Nos vamos Pues Shokas me tengo que ir ya Un abrazo enorme tío, que vaya todo muy bien Mamu tío, que vaya todo muy bien Disfruta de la tarde y... Y nos vemos tío Shokas después de estos días Que nota le das a la expansión No le puedo dar una nota, hasta por el endgame ¿Por qué me quita todo el rato los títulos? Pregunto ¿Por qué me quita todo el rato el Arena Master, tío? No lo entiendo, es un bug, tío Muy raro de por aquí ¡Chicos! Os voy a hacer un informe Lo primero, ¿vale? Os voy a hacer un buen informe La daga Me la he pillado De PvP La daga, que se pone 4-10 En veces Cuidado, ¿eh? La offhand, no Me he pillado el doblete De objetos de por aquí Cuidado Doblete combo 223 de adquirida Y el trinket Y 320 de haste Putada que sea haste, la verdad La haste es bastante inútil, tío Attack speed y energy regeneration Flojo, la verdad O sea, no es muy... No es muy must Anillo de mierda Anillo bueno 3-10 Botas 3-7-2 Pantalones malillos Cinturón malillo Guantes decentes De PvE Brazos Viste PvP Chest viste PvP Capa viste PvP Hombre de mierda Neck malísimo Y cabeza de mierda Ya no voy tan mal de equipo Ya no voy tan mal de equipo Chicos No voy nada, nada mal De hecho, ¿cuántas monedas tengo? Tengo 600 monedas Me podría pillar alguna cosita más De por aquí Tengo que intentar conseguir Chicos Tengo que intentar conseguir Eh... Más bloody tokens Tengo 300 bloody tokens Cuidado Cuidado que tengo 300 bloody tokens Tú ¿Qué me puedo pillar? Me podría pillar Las sombreras Para de momento ¿No? Me podría pillar Por ejemplo Las sombreras Para de momento ¿O qué? ¿Qué os parece? Yo creo que es una buena idea ¿Verdad? Pillarme las sombreras En breves Y a mamarla Creo que pillarme las sombreras Está bien Porque yo el set En outdoor pvp Lo voy a llevar ¿Sabes? 100% El set en outdoor Lo voy a llevar Vamos a dar una vueltecita A ver si pillamos algún token A ver si hay alguna También misióncita De wall pvp O lo que sea Se ha dado una vuelta Atención Tengo entendido Que el El Shokas Arregló con BK Dado que él Acusaba la cadena De comida rápida Es por cambiar su figura Está mega gordo Mira Me cago en tu puta madre Eso es lo único Que tengo que decirte No hay ninguna quest Por aquí de wall pvp Y no hay Ninguna Oh ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a tomar una arena Oh Qué guapo cabrón Un hunter Oh Ya empiezo a hacer un poco De daño ¿Qué? ¿Qué? Ya empiezo a hacer un poco De daño Ya veréis cuando vaya full Ya veréis cuando vaya full Hoy voy a intentar equiparme Todo lo que pueda Ya veréis lo que pega el rogue Cuando va full Aunque bueno Las otras clases Mama Las otras clases Mama Vamos a ir en busca De aviones Vale Vamos a dar una vueltecita En busca de aviones Y metemos BG ¿Vale? Ni más ni menos Me gustaría hacerme Las gafas De ingeniería Y tal Alguna cosa me haré El puto rogue Está broken Qué va hombre Ese hunter Tenía 160k de vida Ese hunter Estaba completamente Caput Tenía muy poquito equipo Por eso lo he one shoteado O sea A un tío que vaya equipado No le quito tanto O sea Le quito duro Pero No tanto Ya veréis O sea Pero a una persona Que vaya un poco Un poquito equipada Le hago mucha pupa Tío Mucha, mucha pupa Vuelvo a mirar el mapa Porque hay dos golpes De pieza pvp ¿Cómo? ¡Hostias! Pero no es una pieza pvp De las buenas No No es de las buenas Es Es 3.53 No es 3.60 Y 60 y pico No Me cago en la puta Me tenía que haber soltado Y lo pillaba Y lo pillaba ese En odas Me tenía que haber soltado Y pegarle un step Tío Cago un dios A ver ¿Dónde coño es esta mierda? Pero esa pieza No es buena Buena No No hagáis la misión Del mundo pvp Como entrenar A tu propio Draco Está tirando a los jugadores Y dejándolos sin entrar Es posible Que estéis horas Sin entrar En serio Una puta polla En serio Un momento Hay un bug en esas walkways Que te tiraba Y no te dejaba Loguear el PJ Estás de puto cachondeo ¿Cómo entrenar a tu potordaco? Pero esa es la misión Que yo voy a hacer No, pero esa no es la misión Que yo voy a hacer De cómo entrenar A tu potordaco O sea Esta también te van Te joderá ¿O no? Es la otra ¿Cuál es la otra? ¿Qué otra? Que la quiero ver ¿Qué otra quest? A ver Dejadme mirar Es que no me quiero quedar Sin una pieza de free Tío Hostia Que me viene como El comercio exterior Tío Para pv es un poquito trash Pero para pvp Ahora Para el principio Me viene que te cagas Tío Vale Ahí no hay ninguna Más de pvp Vale Aquí no hay nada Aquí no hay nada Hay que mirar aquí Porque las quests de pvp Solo me aparecen Cuando me meto En el territorio Creo A mí no me ha echado Ninguna La verdad ¿Hiciste todas las de pvp? Vale Vale A ver Yo quiero mirarlo Just in case Pero quiero mirarlo Sin entrar en la ciudad Yo no tengo Ninguna más De pvp Tío Yo no tengo Ninguna más De pvp Vale Pues a ver Ahora lo miraremos Voy a volverme Voy a repasar todo Por si veo algún avión Pero en principio Vamos con lo opuesto Señores Shokas ¿El WoW me consumirá? Eh... Depende Tío A ver Yo creo que el WoW No te consume Si eres ciertamente responsable Pero claro Yo creo que ahora mismo El WoW No tiene tantas cosas que hacer De hecho Yo te diría Que esta expansión Tiene una pequeña carencia En cuanto a las cosas que hacer Porque te hacen Las míticas plus Haces el pvp Que te farmeas el equipo En una tarde ¿Y luego qué? ¿Qué te pasa? Todo el día Haciendo heroicas Que te tiran un equipo 4, 3, 3, 4, 6 O sea Creo que no tiene Muchas cosas que hacer Realmente Subirte otro personaje Sí, lo único Claro Tendrías que ponerte A subir PJs How to train Protodrake Esta sí que la tengo Tíos Y no la puedo hacer Me tirará Chicos Me tirará Es porque a ti No te importan Las reputaciones Ah, bueno, ya No la hagas Por si acaso Wow Pero no me quiero Quedar sin este objeto Tío A ver Realmente Los brothers Ya los tengo Tío Los brothers Ya tengo brothers De pvp O sea Es wrist ¿No? Es el wrist O sea A mi wrist No me interesa Realmente Vale Pues no la voy a hacer Pero la otra Sí que la voy a hacer La otra Sí que la voy a hacer Vamos para allá Entonces Corriendo como un hijo De la gran puta Si veo Si veis algún avión Y no lo veo Y yo no lo veo Me lo decís Vale Wow Que bonito Se ve el mundo Que bonito Se ve el mundo Joder Son las 8 de la tarde Y ya es todo de noche Tío Me tengo que meter yo A la puta arena Para que Se pueda ver ¿Sabes? Me jodas Me está dando la impresión De que no tiene demasiado valor La profesión De nuevo Me da la impresión De que no tienen demasiado valor Las profesiones De nuevo Hay una Hay una Especialización De ingeniería Que es solo de hacer bombas Y Las bombas Las puedes hacer Para todo el mundo No solamente los ingenieros Podemos tirar bombas No entiendo Por qué Tío Ahí se tenía Poquito equipo También Como se nota Que ahora tengo Un par de objetos ¿Eh? Ah vale Es aquí Joder Vale Está la puta alianza Aquí haciéndolo Hostias Si le meto Una Una A ver Si me cuenta Oh no me cuenta No No me cuenta No me cuenta Ay Que pena Que pena Que pena Que pena No me cuenta Chicos Chiquetes No me cuenta 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 Que putada Nah pues esperamos Esperamos Este tío Va bastante equipado Parece No 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 lo va tanto No lo va tanto 324k de vida 324k de vida Ese tío va Muy equipado Muy 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 equipado Ese tío me abre Y me One shotea Literal Es que se nota Una barbaridad El equipo De verdad El equipo se nota Una puta barbaridad Es una locura Tío Lo que se nota El puto gear Una puta barbaridad No tiene sentido No tiene absolutamente Ningún tipo de sentido Yo en VG Lo pasé fatal 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 Me puse a colear De estas VGs Epic Battle Para farmear honor Ayer Porque de verdad Osea ponerme a farmear Honor En VGs normales Con 150k de vida Es que mira lo que le hago Al pobre Demon Hunter Lo one shoteo Y no No tiene chance Sabes Osea es muy injusto Sabes Es muy injusto Muy muy injusto La quest de PvP Lleva fixe Desde hace muchas horas Lo pone el propio Tweet de Alter Time Al final vas a tener Que pillar varias preces La de Bloody Tokens Se podrán upgradear A épicas en dos semanas Si Seguro El tweet de Alter Time Ponía que está fixeado Chicos El tweet de Alter Time Ponía que está fixeado Porque voy para allá directo Que creo que es la que Menos tiempo tiene El tweet de Alter Time Ponía que está fixe Por favor Shokas Ha reventado Globo Con tu menó Foquita Si tío Yo estaba pensando En hoy Pedirme mi menú También Pero es que está Tan colapsado Que no sé si pedirlo Tío La verdad Sabes Porque prefiero Que lo esté pidiendo Otra gente Tío Porque mi menú Lo está pidiendo Literalmente todo el mundo A ver Que es lo que ha puesto Alter Time Todo parece indicar Que está pudiendo Entrar los jugadores Prueben Perfecto 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 Está fixe ¿No? Vale Pues entonces voy para allá Ah pero que no funciona Globo literal Bueno pero pedí De Just Eat Joder Aunque bueno Que todos los cargos Vayan por Just Eat También es problemático La verdad Muchas gracias por avisarme Madworth Muchas gracias tío Ah no te preocupes Erredor Muchas gracias Te lo agradezco mucho No te preocupes Gracias tío Gracias por preocuparte Pero no Todo bien Todo bien No te preocupes Yo tengo Tengo colegas Que me pueden echar una mano Vale Es por aquí ¿No? Bah es que cuando me maten Voy a perder el subwarme Con lo bonito que es el mundo de día ¿Qué hay que hacer aquí? Warge, protodrakes, turrendra O kill players Vale ¿Hay algún player? ¿Van poder matar? A ver Si me pilla uno que vaya muy equipado Me va a reventar También te lo digo Mira Este tío va muy equipado Me la suda Me la suda Me he probado con él Con dos cojones Oh mierda Me ha llegado Un momento Este tío es la clase nueva No sé muy bien cómo funciona ¿Qué es esto? Dragon Fruit Buah Este tío va cargadísimo El Omisuna este Este tío va hasta los dientes Este tío va hasta los putos dientes Vale Creo que tengo un rogue siguiéndome No estoy muy seguro Pero creo que hay un rogue Que me está siguiendo O sea Hay un rogue ya Sniper Putada la verdad Me voy a mover de aquí A ver si lo vuelvo a ver Tengo que descargarme el spy Un momento Hay que descargarse ya el spy Vamos a descargarnos ya el spy Porque estamos trolleando Si no Voy a poner la pantalla grande Vamos a ponernos el spy Un segundito Un segundito Un segundito Curse forje Necesito el spy Pero ya Un segundito el spy Pero ya ¿Cómo se llama el addon spy? Sin más Yo creo que no Es spy ¿no? ¿Es spy? Sí, spy Release Ok Cerramos curse forje Barra reload Y yo creo que debería estar No lo sé Creo que se llama spy Exacto Nirvai spy Vale Con esto es suficiente Vamos allá Así ya me sale bien la gente Aquí Va Creo que el pitido No sé si me lo dejaré Va, va Espérate El pitido Lo voy a quitar Ahora mismo Un momento Joder ¿Cómo se hacía para cambiar las opciones del spy? Pues es una muy buena pregunta la verdad Opciones Addons Spy About Display Alert Audio alerts Audio alerts No ¿Cómo? ¿Cuál era el botón con el que activas y desactivas las audio alerts? Con control Control click to turn spine on off No Shift click to turn all sound on off Perfecto Vale Alerta sounds disabled Perfecto Vale Ya está Ya está Lo tengo Mira que estoy enfermo y no puedo ni moverme Pero eres lo único que me da ganas de ver la verdad Oye Pues muchas gracias Kronos Te lo agradezco mucho Y espero que te recuperes Tío Espero de verdad que te recuperes Vale Es que hay mucha peña aquí Mucha peña Pero esto está lleno de alianza Ah no No es que esté lleno de alianza Es que ahora soy enemigo de la horda y de la alianza Me equivoco Blue delf Blue delf Paladin orco Claro Es que ahora somos enemigos de todos Hostia Eso está guapo la verdad Pero es Va a ser frenético el ritmo Va a ser muy frenético esto Va a ser muy frenético esto La cosa es que yo Tengo un poco de equipo Pero no mucho O sea Un tío que vaya full Me coge y me revienta Pero Pero bueno Se intentará Hacer lo que se pueda Chavales Tampoco tiene mucho más Uy a este tío Lo han enganchado A mi hombre Benx A mi hombre Benx Lo han enganchado Las cosas como son Son dos Tengo que trinquetearme mal O me muero Tengo que trinquetear O me muero O me muero Me muero Me encuentro mal Me encuentro mal No lo maté en el shadowy duel Ese tenía equipo Tenía equipo Para matar en shadowy duel A un tío de 100 a 0 Tiene que tener poco equipo Si tiene mucho equipo Es más jodidillo La verdad Con poco Con mucho equipo Tiene mucha versatilidad Ya reduce mucho el daño Encima tiene mucha vida Ya es más complicado Más complicadete Bastante más complicadete Esto me da puntos O no me da puntos Un momento Ostia Esto me da velocidad de movimiento Por qué me hablan juntos Señora Cállese Que no me entero Me caigo Raccaneando una kill Tranquilamente Sí Un 15% Tú callao Como un auténtico guarrazo Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Reganeando una kill Y me voy Tú callarte A Benx no le voy a pegar Que antes le metieron una paliza Entre varios A Benx no Benx es mi bro Lo siento Es que necesito a checas Necesito trincar a checas Necesito trincar a checas Ay no me contó Para la misión No me contó Cabrón Estaba muy lejos Ese tío Ostias Que putada No me contó Lo maté para nada Bueno a ver Me da Me da la sangre Que me hace falta Y el honor O sea que Es worth it Pero Es worth it Pero Pero me fumo un petardo Es que se gira poquito Tío Entonces A veces Para meter un buen giro De volante Voy a tener que reponerme Un poco Es un 15% cada 346 Este es el demon hunter De antes Este tío va muy cargado O sea No Lo puedo intentar matar Pero se va a meter más gente En el duelo Y me van a matar Míralo Está tirando la pasiva Vale Nevermind O sea Le puedo intentar matar Pero es muy poco probable Que le mate Solo por el equipo Ya no le voy a dar matados Y a ver Me podría meter en ese duelo Dios Lo que le ha pegado el rogue Tú Dios Como lo ha puesto chaval El rogue Tú no te metas en el duelo Tú no te metas en el duelo Que te estoy viendo A ver hombre Pero tengo un tío encima Todo el rato Tío Tengo un tío encima Todo el rato Pero esto Esto que cojones es Joder Pero da una vuelta Comprate una puta vida Joder Voy a pegarme en otro sitio Porque hay un rogue Que lo único que hace Es abrirme a mí Pero este tío es gilipollos Joder O algo así ¿Qué coño le pasa? Me voy a pegar en otro lado Tío Hay un rogue que literalmente Está ahí Todo el rato En plan Pero cola Tío Haz algo Joder Haz PvP Haz algo Tío Si no te quedes ahí No te quedes ahí FK Como un retrasado mental Digo yo Vamos Vale hay aquí Este tío Pero Ah mira Están aquí echando un duelo En dos contra uno Que gorditos Ah no no es dos contra uno No es dos contra uno No es dos contra uno Creo que esto Creo que esto no es un dot O sea No no Ah vale Estos dos van en grupo ¿No? Vale Se van en grupo A chuparla Esos dos van en grupo Así que de ahí No puedo trincar a chupas Porque contra dos Si tuviese un poquito Más de equipo Me acaban de tirar De la montura Sin ninguna red Me acaban de tirar De la montura O sea Eso se puede hacer Te pueden tirar De la montura Rollos Sin tener que Castearte una red Desde el suelo O sea Alguien que vaya volando Te puede Eh No entiendo muy bien Que coña Acaba de pasar La verdad What? Es la habilidad Del dragón La habilidad Del dragón Te tira Hostias Hay la habilidad Del dragón Que te tira Esta La willing surge Te tira El 4 El 4 Marca waypoint ¿Cómo funciona exactamente? I'm wondering A ese lo iba a enganchar Ahí arriba De puta madre La verdad A ese lo iba a enganchar Ahí arriba Y le iba a dar Caramelos Es que no me puedo Meter en el sitio Más grande Tío Porque aquí Me tienen muy pillado Tío Tengo que ponerme En un sitio En el que esté A ver ¿A dónde va este tío? Este tío va muy poco equipado La verdad Entonces ¿Con cuál habilidad? Con el 4 Lo tumbo a la gente Pero el 4 no hace nada Joder O sea ¿Qué hace? Me cago en su puta madre El 4 O sea Me acaba de tirar Con el 4 O me acaba de De tirar Tocándome Ah Es el 3 El que tira a la gente Vale Es el 3 El que tira a la gente Me parecía a mí Es el 3 Es el que tira a la gente Eso ya me parece más Vale, vale Es el 3 No el 4 Joder El 3 No hace nada Joder Perdón El 4 No hace nada Vale Es el torbellino Hacia adelante ¿No? Vale, ok Va a haber Va a haber que aprender A utilizarlo Entonces El nir Va un poquito más Hacia la izquierda Vamos a regenerarnos Vale Vamos a intentar Tirar a alguien Y vamos a intentar Matarlo abajo Que no sé diferenciar Cuáles son dragones normales Y cuáles son jugadores Tío Me cago en la puta No lo sé diferenciar Tío Me cago en la madre Que me parió Porque hay mazos dragones Aquí, tío Mazos putos dragones Aquí, tío No lo sé diferenciar Me cago en Cristo A ver Si engancha a alguien Chicos Lo estoy intentando I'm trying A ver Este tampoco es un jugador Tío De verdad Que parecen todos jugadores Tío No los diferencio Joder Había un montón de peña Y ahora de repente No hay nadie No me habrán cambiado De la llave O algo así ¡No! Me cago en la puta Que me parió Tío El puto vuelo De mierda De verdad Y pierdo mi puto buffo Yo me cago En mi puta madre Tío Y ahora es de noche No, pues no pienso Gastar otra arena Para hacer vuelvo de peña ¡Ay! Me cago en la puta Que me parió Tío Joder Tío Estoy muy triste Ahora mismo Tío Estoy muy triste Tío Ahora mismo Vale Es que este tío Tiene un Rogue encima Tío Esperando a que yo Le abra el pala Míralos Míralos Te he ayudado Para que no se diga Y ahora me voy Que eres un puto pala tanque Y que te mate Tu puta madre A chuparla Me llevo los dos HK Y a fumar porros Al pala tanque Que lo mate Tu puta madre Yo solo quiero HK's Y fumar petardos Lo siento por los Rogue's Lo siento por mis hermanos Rogue's ¡No! Que me quedo estuco otra vez Lo siento por mis hermanos Rogue's Pero La jugada ideal Era la que hice ¿Dónde está la peña? Es que Entonces meterte ahí Es problemático Porque esos dos van en pre-made Y una pre-made de doble Rogue Me hace mucha pupa Ya solo un Rogue Que vaya equipado Me hace mucha pupa Imagina todos Ah vale Se ha encontrado con el otro Rogue Espérate Al pala lo voy a dejar Porque tarda una hora en matarlo Te voy a dejar Un DR, tío Tenía un DR, tío, qué pena No me mata, no me mata, creo Tenía un puto DR, tío Y como no conocía la interacción Del Vanish, tío No conocía la puta interacción del Vanish Una pena, la verdad Si la llevo a conocer Tendrá DR, este tío Este tío va en doble rock O sea, realmente, se merece que lo mate Pero, le quiero dejar el duelo Pero no sé si va a ser viable, a ver, espera ¿Qué está pasando aquí? O sea, le quería dejar el duelo por no meterme Sabes, que no me mola meterme los duelos de la gente O sea, si es rapiñar y tal Sí que lo hago, pero Pero si no, no, no me cuento meterme Este tío no lo voy a abrir porque tengo un rock encima Al chamán ese Me encantaría matarlo, la verdad Se está posando ahí Este es mi bro Benz Que está aquí echando un duelo A Benz lo voy a respetar Porque me cae bien Uff A este tío lo puedo one shotear antes de que venga Es que me va a abrir el rogue Me va a abrir el rogue Ah, este tío es healer, creo Ese tío creo que es healer Ese tío creo que es healer No lo sé, la verdad No sé diferenciar cuál es healer y cuál no ¿Cuánto mana tiene el healer? El healer tiene 100k de mana Es así, con uno diferencias O 50k El healer O cómo coño diferencio cuál es healer y cuál no Hostia, ahí está mi bro Benz Lo voy a dejar Claro, el cabrón se está quedando aquí Para agarrapiñar a todos los que llegan ahí A hacer la cosa, el cabrón Vale, vale Genial, genial Gracias, tío Aquí no hay nadie arriba Voy a mirar a ver si hay alguien por aquí arriba, chicos Pam, pam, pam Ahí está el chamán echando todo lo convencido Los voy a dejar, no me voy a meter Mira a este tío Outlock Lo he matado Es que necesito la kill No sé si estás en el directo, eh Lo siento, tío Es que necesito kills, tío Lo siento Que me queda solo una, ya Como se nota que no tiene mucho equipo Ese tío, el pala ese cuando tenga equipo Me va a costar matarlo Pero claro, con 160k de vida No tiene mucho equipo, ¿sabes? Entonces Ahí sí que lo puedo matar con relativa facilidad Pero cuando tenga equipo me va a costar como un camión A ver este ¡Lo tiré! Lo hice, lo hice, lo hice ¡Choparla! Es un petardo Te dejo, te dejo a ti Yo ya lo he conseguido Te dejo el duelo A ti Yo voy a pegar a Vanity Yo me voy Te dejo el duelo a ti Sí, te dejo el duelo a ti Que te lo haces, te lo haces ¡Eh! Déjame tranquilo Bueno Lo terminas Bien, buena GG Vamos ¡Vámonos de tapa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de tapa! ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Hemos pillado una piececita solo para gordos! ¡Qué buen trabajo! ¡Hijo! Versatilidad, maestría Este es Dead Tier O sea, este objeto Cuando lleve varios Dead Tier de World PvP Me rentará más que llevarlo a otro Es decir, en cuanto pide la segunda pieza Yo creo ya Porque vale A ver Una cosa que necesito aclarar Cuando estamos en PvP en mundo abierto No nos ponemos 4-10 ¿Verdad? Aunque entremos en contacto con un enemigo ¿Alguien sabe esto seguro? O sea, necesito saber esto con total certeza Si te pegas, sí, seguro Es que entonces, incluso para World PvP Es peor Este objeto A no ser que lleves 4 piezas Si llevas 4 4 piezas Si llevas 4 piezas es muy bueno el escudo Y el Frenzy también 4 o 6 piezas Es muy worth llevarlas en World PvP 2 piezas Da un poco igual Pero 4 o 6 piezas Ahí está Vamos a hacer este Ayer te dijeron que sí Pero quería volver a preguntarlo Porque Tengo serias dudas ¿Sabes? Tengo serias dudas ¿Entiendes o no? Atentos Atentos No, no me salió Pero no le he quitado No le he quitado la voltura No se la quité al deca Vaya estampada me he pegado Tú Me he pegado una estampada Tío Hostia Pensé que le bajaba Tío Pero no le he bajado Vale necesito matar al bicho este Buah sí Pero para matar a este bicho Un GL Hay peña por aquí Que lo quiera matar Alguien Friendly Busco gente friendly Para matarlo Sin pegarnos gordos Es que tiene cinco Cinco mil millones No, no Esto es No, cinco mil millones no Tiene cinco millones ¿No? O sea son Cinco mil miles O sea que tiene Cinco millones Si no me equivoco ¿Correcto? No, pues cinco millones de vida Yo solo A ver se la puedo quitar Pero tardaría cuatro años Eh Le pegas Gomsar Que estás en el directo Vamos friendly Somos todos enemigos Pero lo matamos juntos Va A que te culo Tú también Hostia Dios Venga Abrid Pegadle Y cuidado con las áreas Gordos Joder Me cago Dios Gordos de mierda Dejadme Dios Para Gordos cojones Que me voy a morir Gordo de mierda A mi ya me cuenta Si, verdad Espero que si Full ratilla Tú Va a matar al deca Que se joda Por gordo Dios Seguid No No os caguéis Es que a mi me están pegando Yo no puedo pegar Se han cagado Me cago en la puta Que los parió Es todo culpa De deca Matado Cabrones Dios Ah mira Mira Sigue 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 Dios Buah no Se carga el pal A este No no Está fuerte No no Es que mete como un camión El dragón Mete como un dragón Mete como un camión Mete como un camión O sea tenemos que estar varios Y tenemos que no pegarnos Entre nosotros Si no la quest No la habíamos hecho O sea a mi obviamente Me van a pegar Me va a pegar peña Y tal Pero Pero vosotros no os pegáis Entre vosotros Pegadle solo al dragón Y lo matamos Pero si no Está Es que está muy duro Este tío pega duro Hoy tus gritos Tienen una vehemencia especial Una vehemencia Quizás un poco ¿No? Oh Tengo un titan touch Me representa Gordo A robar No Gordo De mierda Bueno que Nos quedamos aquí Mirándolo O tenéis dos cojones O es que no tenéis Ni siquiera dos cojones ¿Eh? Chiquitines Hay más gente Por aquí Hay aquí un chaval también MKZ My bad supongo Se llama la guila Me representa ese nombre La verdad No sé cuántas veces He dicho eso No sé cuántas veces He dicho eso En mi vida Tío La verdad No lo tengo muy claro ¿Dónde estás? Que voy a tancarlo Es aquí Es aquí Es en la quest De Sing Through the enemy Quest de Wallpvp De De objeto de Wallpvp Que da Pieza de tier De Wallpvp Pero es un poquito peor O sea Es la pieza de Wallpvp Pero es un poquito De menos Item level Que la otra Un pelín menos Pero bueno Está bien Que a mí Me vale Me sirve A ver ¿Me puedo pegar los TDs? Me voy a pegar los TDs A ver si no me pega nadie No lo tengo yo No pegáis mucho en área Que nos damos entre nosotros Me pego todo Me pego todo Vale He pegado 100 cascos Cuidado Cuidado con el Breast ¿Eh? Hago evasión Hago evasión Hago evasión Me da igual Me da igual Me da igual Hago evasión Dale con todo Dale con todo Dale con todo Yo tanqueo un poco Ahora vienen las alas Cuidado Pegad 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 Yo me curo Estoy bien Curaos Curaos El Chami Tírate Tírate Ant Tírate Ant Que lo matamos Tírate Ant Si tienes Bueno si no tienes Ant Quédate vivo Que lo matamos Lo matamos 100% Tírate y cúrate Tírate y cúrate Te lo pongo del otro lado Tírate y cúrate Yo me voy a morir A lo mejor Me tiro poti Me curo entero Hago banis Hago banis A este daño Este me estaba pegando a mi No la verdad Vale Vale vuelvo Pegad 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 Vale Corre 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 Todo lo que puedas Que te curo Corre 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 Tú corre Tú corre Tú corre Tú corre Tú corre Lo matamos nosotros Joder que está más duro que una piedra Tío Buenas chicos Bien jugado Oh Me cago en la puta Macho Sus putos muertos Sus putos muertos Que pega como un camión El hijo de puta 356 359 Es putada eso O sea No te lo dan Te lo dan Pero a medias El objeto O sea El objeto te lo dan Muchas gracias eh chicos Por hacerlo fair Muchas gracias Te dan el objeto Pero no te dan exactamente el objeto Los cabrones O sea Te lo dan a medias Porque el objeto de verdad Tiene Es 366 Sabes Lo que pasa es que Es cierto que Luego escala todo a 408 Escala todo a 408 Pero Pero te dan a medias el objeto A ver También es cierto que es gratis Y oye Nadie le hace ascos A algo gratuito Por lo tanto No me quejo De hecho Esta pieza Me la voy a poner Es 356 Me la pongo Pero instantáneo Y los brothers Pierdo 3 de item level Pierdo 3 de item ¡Hostias! Me cago en la puta Tío Que me he quitado La montura Tío Me fue un porro Como una casa Menos mal que soy ingeniero Vale Aquí no hay ningún avión Venga, vámonos Vamos Damos una última vueltecita Y si no hay ningún avión Metemos cola, ¿vale? Vamos a jugar unas arenitas Vamos a jugar unas VGs Y vamos a terminar De completarnos el equipo de PvP ¿Vale? Todo el que nos falta Nos faltan aún bastantes piezas Tengo The currency Tengo 433 de esto Y 866 O sea que prácticamente Me puedo pillar un par de piezas Si hago un poquito más de PvP Me llega Oye, ¿qué os parece la idea De que el mundo Sea todos contra todos? Cuando tienes el War Modeon A mí me parece una idea De puta madre La verdad Me parece que la limitación De las facciones Ha tenido sentido En cuanto a lore Históricamente Eh Con cómo era el juego Pero Creo que ahora Que todos se peguen Contra todos Me parece algo Que está guapo La verdad O sea, yo creo que es Una implementación chula El juego La verdad ¿Cuándo empieza la Season 1? Dentro de 10 días Vale ¿Algún avión? Ningún avión Vámonos Así sí que hay PvP La verdad Y no 80 hordas Contra 20 alis Y viceversa Claro Yo creo que es bastante clave Eso, tío Porque a veces La alianza Estaba siendo muy superada Porque yo Yo soy de Doom Modern Tío Y yo jugaba alianza Obviamente Porque en Doom Modern Prácticamente todos jugamos alianza Y Bueno, era un poco frustrante Tío Que muchas veces Tío Había demasiada puta peña Tío Y mira que a mí me mola Que haya mucha peña Para pegarme más Pero cabrón Es que a veces No podías hacer una puta quest No podías hacer nada Joder Y era un poco en plan Me cago en Cristo Tío O sea, me cago en Cristo Ya Llegaba a un punto En el que ya era muy frustrante ¿Sabes? Yo creo que Yo creo que está bien Es un buen cambio Me debería de pedir mi menú Es que Ay, no sé si pedirlo Tío No sé si fumarme un pestilente La verdad A lo mejor sí que debería No entero, eh Me pediría Yo el combo que os recomiendo Es Papas con el Con el bocata Con eso coméis bien Que os apetece un poquito de gochería Le metéis al helado Sois dos personas Doble bocata Con entrante Y con postre Y lo compartís todo Goz Pero Si no Para una sola persona ¿Qué es esto? Dragon Bane Strongbox ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa Movida? ¿Qué coño es esa movida? El otro día lo pedí Es Goz Padre el menú Me alegro mucho Muchas gracias por Por pedirlo Pine, tío Te lo agradezco mucho Espero que lo disfrutases mucho Si el tiempo de entrega Es demasiado elevado Es que hay mucha demanda Como dices Y prefieres que alguien más coma Pues pide otra cosa Claro, tío Pero ¿Sabes cuál es el problema? Que ocupo el mismo Servicio de Just Eat Para pedir cualquier otra cosa ¿Entiendes? Porque lo estaba pensando ahora Y estaba diciendo Buah, pero es que Realmente Valdría para algo Valdría para algo Si me pusiese yo a cocinar En mi casa Pero si voy a ocupar El Just Eat Igualmente Da un poco igual Ocupa bastante tiempo No De espacio físico Ocupas tú muchísimo más Más pedazo de homensidad mórbida Ahora lo vemos Son las nuevas aún Ahora lo vemos Lo siento Fumillo, tío Es que tengo que pillar HKs, tío Tienes poquito equipo Lo siento Oye, ¿por qué se me queda esto Aquí guardado, tío? Aleja un poco más la cámara Que no entras por el cuadro Mira, me cago en tu puta madre Imbécil Oye, luego tenemos que hacer Alguna carrerita De esas, eh O sea, nos tenemos que juntar Ahí 5, 10 Y hacer una carrerita De esas, tío Que las quiero probar Vale, chicos No hay ningún avión ¿Vale? Ninguno Así que lo que vamos a hacer Es meter una de cada Vale, vamos a meter una de cada Con el de fumillo Me llega para una pieza Mira, fumillo Piensa que me ha servido Para una pieza O sea, que bien goz, cabrón Vamos Creo que vale 875 La pieza nueva Porque, ¿qué me voy a pillar? Pieza grande, yo creo Me voy a pillar una pieza grande Es decir, me voy a pillar Me cago en la puta, macho Siempre me sale mal El puto Cinturón, tío De verdad, de correr El puto cinturón de correr No para de salirme mal El muy gordo ¿Por qué no entregas esta quest? Porque esta quest me va a dar Un épico muy grande Y quiero que sea Cuanto más item level tenga O sea, cuando ya haya terminado La semana Y tenga todo el item level Que pueda Ahí es cuando lo haré Vamos a ver Pieza de PvP De outdoor A ver, pieza de outdoor Yo creo que las que me tendría Que pillar serían Las más pequeñas Aparte de las que me caigan En World PvP, claro Vale, bueno Esta no Esta es una puta mierda Pero O sea, yo creo que las que me tendría Que pillar serían las que Más llevarían World PvP Que son piezas pequeñas Porque las grandes Quiero que sean 4 o 10 Por lo tanto Me ha caído la Geath Por desgracia Pero vamos a intentar Que la chest Sea esta Pantalón Sea el de tal Vale Que nos pillamos, chicos Ahora todo lo que llevamos Ya más o menos Es decente Quizás el neck Lo primero, ¿no? Nos pillamos el neck Y otra pieza así Y tal A ver, ¿cuánto vale el neck? El neck vale 500 ¿Me puedo pillar dos piezas De 500? No, me tendría que pillar Una pieza de 700 O de 800 Me podría pillar las sombreras, chicos Crítico-versatilidad ¿Qué os parece? Haste-versatilidad ni de coña, ¿no? Crítico-versatilidad Siempre ¿Me pillo las sombreras? De crítico-versatilidad, chicos Creo que es una buena compra La Geath es la que vale 8,75 Uf, pues mira Me safé de una pieza Que es bastante tocha La verdad De momento Porque me la pillaré igualmente Pero ¿Hay alguna otra pieza que valga 8,75? Los pantalones Es que me queda perfecta La compra de pantalones, eh Versatilidad maestría, además Vale, me voy a pillar los pantalones, chicos Creo Sí, es buena Es buena compra, yo creo Vale Me voy a pillar los pantacas Vamos Pantalones Buena compra Pam Y esto A chuparla Delete Y ahora Me voy a pillar De World PvP Una pieza pequeña Es decir Me puedo Ah, pero tiene que ser una pieza de set Pequeña O sea, me tendría que pillarle cinturón Por ejemplo Hands Shoulder Ah, tengo cuatrocientos treinta y cuatro Me puedo pillar una de cuatrocientos Armas No arma ni de coña Me pillaría Fit Tengo decentes Yo creo que me pillaría El waste Tres sesenta y seis Versatilidad maestría Yo creo que es una buena compra El waste Sí Me lo voy a pillar Me puedo pillar Espérate Porque me puedo pillar el waste Y me puedo pillar otra cosa De set Waste Y Espérate Waste Y ¿Qué más me puedo pillar? A ver La chest Y los pantalones No ¿Cuántas piezas necesito? Seis Para llevar el set Voy a llevar el set Entero En World PvP Probablemente sí Vale, pues lo voy a pillar todo menos El pantalón Y la chest La cabeza ya la tengo Vale, me tengo que pillar Las botas Los guantes Los shoulders La bota Los guantes Los shoulders El cinturón Y el wrist Vale Pues me voy a pillarlo más Nada, me voy a pillar el cinturón El cinturón me viene genial No tiene más Me viene genial el cinto Me va a pillarme el cinto Pillate las sombreras Para combinar con el casco A ver Es que realmente Estoy igual de vendido En ambas ¿No? Pero sí Me puedo pillar las shoulders ¿No? Y ir así Full god mode A ver Realmente Esas piezas Me las voy a pillar luego De PvP también O sea El set de outdoor Solo lo voy a llevar en outdoor No lo voy a llevar En 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 los otros sitios ¿Sabes? Pero de momento Para ir tirando Es cierto que me interesa ¿No? Es cierto que me interesa Y esto me escala mucho más Teniendo 400 puntos ¿No? Es más inteligente este movimiento Quizás Sí Vamos a pillarnoslo Hombreras Pillo las putas sombreras Y esto lo tiro Vale chicos Estamos muy bien ahora mismo 3.47 Y Empepados Para Para PvP Bastante bien O sea Me faltan piezas aún Pero cuidado Porque este es 3.72 No es No es de PvP Pero es 3.72 Cuidado Me falta el cinturoncito Que lo pillaré también Tal Me pillaré Las botitas Otro anillito Me falta Pero bueno Ya vamos On point Me debería pillar el arma Pronto El arma de la offhand Me lo debería pillar pronto También Quizás sea lo siguiente Que me pille Porque A ver Es cierto que la offhand No es tan importante Pero También hace daño Tío También hace daño Así que Me pillaré la offhand Probablemente Es que Lo primero que quería tener Era el set Básicamente O sea Era tener las piezas Que me escalan Con mucha vida Y con mucho tal ¿Sabes? Y el arma principal Era lo que más me interesaba Vamos a meternos En una arena skirmish 80 de honor Me da cada arena skirmish La primera del día Te da 160 Brawl Packed House ¿Qué es esto? All arena map Team Deathmatch 15 playas Per team Last team Standing Wings What the fuck? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? What the fuck? ¿Esto lo habéis jugado Alguna vez? Es una arena De 15 contra 15 What? Hostias Chicos La gran familia Mediterránea No acepta pedidos Está collapsed Está collapsed Literalmente No acepta pedidos Tío Hostia Qué bueno Hostia Qué bueno Tío Está collapsed Está collapsed Mirad Mirad Gran familia mediterránea ¿Qué interesante? Qué interesante Es como follarte Es un demon hunter ¿No? Demon hunter Vale Go hunter Let me stop Vale vamos a intentar ganar Con este chaval Vamos allá Prepárense Cabrones Vale El hunter sale Gimbis Claro Es problemático A ver dónde tira la flare Sácalo ahora Lo tengo en sap Resap Vale Vale Le estoy pegando al otro Mientras Vale Pampa Está dando la vuelta No llego No llego No llego No llego No llego No llego Momento Chipshot Go 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 Aquí No puede ser Tío Está desarm Desarm Se me han quitado los Se ha bugueado No entiendo qué coño Está pasando esta arena Se le ha quitado la barra de vida Al hunter Alguien me puede explicar Por qué Pensé que le estaba pegando A la pet Alguien me puede Me puede explicar Por qué se le ha quitado La barra de vida Al hunter O qué coño ha pasado Alguien me lo puede explicar Es un bug Pasa mucho Por el faint death Se queda sin barra de vida Hostia Pero eso es una puta liada De cojones Yo pensaba que había muerto O sea El faint death Está bugueado Entonces Y lo deja como Si estuviese muerto O algo así What the fuck Mira que grande Vegetta Grande Hoy probaré Por primera vez El menú de Shokas Y de momento De todos Me han gustado mucho Que grande Vegetta Grande Muchas gracias Que grande Vegetta Tengo aquí comida Muy atentos A todo lo que me ha llegado Hoy tengo aquí comida Con amigos Y me he pedido Por cierto El nuevo menú De Shokas Que ya está disponible Y quiero probarlo Tenía muchas ganas De probarlo Hamburguesita de Rubius Tres mías Bueno Que se note Como se note Que juegas en casa Tengo aquí también Lo de Willy El perrito Me ha faltado una cosa De DJ Mario Que me gustaba Esto es de Joe Juan Que es el campero Este de grande Que bueno Y los postres Uy el helado Uy el helado Tengo por aquí No sé si son los mochis De Rubius Y creo que también está La pasta esta de Willy Y el mío Que está en el En el congelador Que rico Así que bueno Hoy se viene Super comidita Que bueno Que bueno Uy a eso Métale el diente Ahora mismo Cabrón Que grande Que grande Vegetta Que grande Vegetta Que puta grande Vamos allá Vamos allá Oye Cuantas arenas nuevas Ahí no Yo no he jugado Aquí en mi vida Tío Que chulo Que chulo Pellizquitas Idiota Vamos allá Dos o tres helados Se han pillado Los muy gordos Eh Vegetta es del team gordito Eh Me representa De team gordito Pero está más fuerte Que el vinagre Me representa Yo dentro de unos meses Ningún copium Ningún copium Yo dentro de unos meses Dios Vamos No, no, no Déjame sapear Cabrón Buah Buena, 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 buena Muy buena, muy buena Como ha pegado Este cabronazo Lo que ha pegado Este señor Madre mía ¿Cuánto ha pegado? 487 Que has pegado El demente este Su puta madre Su puta madre El pellizquitas Vaya hostias Le ha pegado al otro Lo ha cogido Lo ha reventado Holy fuck Lo ha puesto Yo también he pegado Pero joder Él ha pegado como un camión Vamos Ha pegado como un puto camión Vamos Fucking hurts Vas a tener tu gimnasio personal Sí Voy a tener un gimnasio mío personal Lo voy a tener todo montado En mi pisito de arriba Tranquilamente Con una espaldera Con espejos Para hacer bien los ejercicios Con Con todo Con todas las prestaciones Muchas gracias Ruhi Muchas gracias también A Jossnout Muchas gracias A Eladris Gracias a Bytemoon Gracias a Ignis A Jotaro A Taco Muchas gracias A todos chicos Gracias a todos Por apoyar el stream Gracias a todos Por formar parte de la familia Os lo agradezco mucho Gracias Muchas muchas gracias Vamos a aprovechar siempre Entre Q y Q Para Intentar trincar algo Yo no sé si vale la pena Realmente jugar muchas arenas O sea Yo no creo que las arenas Den demasiado Demasiado honor Tío Porque entre lo que tarda En saltar y tal Yo no lo tengo muy claro Tío La verdad Con lo que tarda En saltar Tiquitita Vamos a intentar Estar en territorio Distintos Vale chicos Para ver el avión Cuando salga Que es importante Vale aquí no hay avión Vas a tomar proteínas En polvo No creo O sea yo Tema protes y tal No yo comeré proteínas Pero proteínas de alimento No creo Bueno a lo mejor Algún batido Si que beberé No sé Porque hablaré Con un entrenador personal O sea yo me voy a guiar Yo sé en este tema Pero no mucho O sea yo tengo nociones Porque yo en su día Ya estuve Haciendo mucho ejercicio Ni deporte Pero seguramente Hacía cosas mal Y prefiero preguntarle A alguien que sepa O sea que me informaré Y me asesoraré Y si me tengo que beber Algún batido De vez en cuando O tal De puta madre Yo no tengo ningún problema Pero nada de cosas raras Solamente algún batido De proteínas o tal Eso a lo mejor A lo mejor me viene bien Pues puede ser que sí Pero nada más Vale Importante Go war Tap the hatch Es inmune Es inmune Es inmune Mientras salta El sap Pero que coño Es esto Es esto Tío Que coño Es esto Alguien me puede decir Por qué ese puto Hijo de la gran perra Era inmune Tío Por el amor de dios Que coño Está pasando Todo el mundo Es inmune A mi CC Estoy hasta los cojones Tío Dios santo De mi vida Tío Todo el mundo Es inmune Durante el salto Amete es inmune Ya pero antes No estaba saltando Vale En el salto De los CDs Vale Pero antes Es que no lo entiendo Tío Por qué era inmune Antes Quiero saberlo Joder Ya estaba en combate Una polla en combate ¿Con qué estaba en combate? Con mi verga Estaba en combate Con mi enorme barrica ¿No? Yo creo que lo timeó Justo el salto El segundo salto Obviamente fue de suerte Joder Me fue inmune Al sap Por el puto salto Pero Antes Si está en combate No salta inmune Creo Crees bien Es imposible Que salte inmune Si está en combate Si está en combate Simplemente no me dejaría Sapear Me diría Target is in combat Target is in combat Más de fumapetitos O sea que yo no voy A poder pedir Mi propio menú Porque está totalmente Colapsado De la cantidad De pedidos Que está habiendo Pues me cago En Jesús Linde Urique Entonces yo ¿Qué ceno? Pues cualquier cena Que no sea La de la gran Familia mediterránea Hashtag Familia Gaming No me sirve Prefiero no cenar Algún avión Algún avión Algún avión Joder tío No me encuentro Un avión nunca Tío de verdad Ay perdón Que no he metido Q Es verdad Eh vale Vale voy a echar Un par de skirmies Más Y luego cambiamos Vale Y nos metemos En una vejea O lo que sea Vale Vamos a ir aquí Hacia arriba Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos Algo Shokas Sácanos una duda Que teníamos Con Shokaspop ¿Cómo le envían? Vuelveme Vuelveme a escribir Por favor Entero Que si no Tengo que clicar Y tengo que parar De volar Tío Vuelveme a escribir El mensaje entero Pero no me lo marquéis Escribidmelo entero Alguno que me haga el favor Por favor ¿Cómo le envían los menús A los andorranos? Ya pero es que yo creo Que no está en Andorra Ahora mismo Ahora mismo No debe estar en Andorra Vegetta Porque Andorra Se lo voy a mandar Yo a todos En Andorra Pero es el día 15 Porque yo se lo voy a mandar A Willy A Vegetta A Rubius A Auron A todos Porque están todos allí A Gref A Rico Y también A toda la peña Que vive allí Se lo voy a mandar El día 15 Porque le van a montar allí Un food track Para hacerlo Hay un food track Privado Que les va a hacer A ellos la comida Porque son 15 o 20 personas O sea No No hay otra forma No se lo pueden llevar Desde Barcelona Es imposible Pero Vegetta No estará en Barcelona O sea Si tiene todo eso No está en Barcelona Estará en Pues a Perdón No está en Andorra Estará aquí en Madrid O en Barcelona Su familia es madrileña Creo, ¿no? Ahora ha bajado a Madrid A ver a la familia tal Ahora en Navidades Y a fumar petardos Solo a ellos No, no A un montón de gente Es que es una lista muy larga No tengo No tengo la lista aquí Pero A mucha gente En Andorra son 15 repartos Creo 15 Más o menos O sea Son 15 menús completos Con sus 15 postres Con tal O sea Es Es una cantidad Considerable Vale 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 Gracias por ver el video No sé si podemos matar a este No, no podemos matarle Les dejo que me maten No podemos matarle Necesitaba que el chaval sobreviviese Porque tenía muy poco equipo Ellos tenían los dos 350-400k de vida Y el chavalín este tenía 150k de vida A este tío le meten dos hostias y lo ponen a volar O sea, cuando tienes poquito equipo Estás muy jodido en arena Muy jodido, muy jodido Os lo digo yo, que estaba con 160k ayer Me metí en cola de arena Y te lo juro por mi puta madre En arena no, perdón En BG, que es lo mismo Y te juro por Dios, me abre un rogue, pum, me mata instantáneo Me abre un hunter, pum, me mata instantáneo Me abre un monk Me mata instantáneo O sea, era insufrible, yo ahora ya no me matan instantáneo O sea, ahora aguanto un poquito más Por lo menos ¿Por qué? Porque ahora tengo bastante versatilidad Y además tengo 200k más de vida O sea, bueno, 200k más de vida No, 100k más de vida El doble de vida O sea, parece una tontería Pero joder, tío Es que al principio lo estaba pasando fatal, tío Yo de hecho os recomiendo que farméis equipo Aquí en arena En, perdón Aquí en Random Epic Battleground ¿Sabéis por qué? Porque mira Me metí en Random Epic Battleground Me tocó Wintergrasp Wintergrasp Alguien compartió una misión que te dan Por ganar Wintergrasp Un K de honor Ganamos Wintergrasp Un K de honor Más 400 del bonus Más Wintergrasp 1750 de honor en una VG La siguiente Me tocó Azran Eh... Comparte en la quest Un K de honor free Sin ni siquiera ganar Matar 50 bichos de alrededor Los matas en 5 minutos Un K de honor gratis En Azran Encima Eh... Bueno, Azran la perdimos Por nada Por 10 recursos O por 20 recursos Pero da igual Me llevé 1500 de honor 1300 de honor Otros dos objetos Solamente de hacer Random Epic Battleground Y tarda en saltar Lo mismo que la otra O sea Si tienes 0 de equipo No te metas en Random Battleground Porque te van a humillar Pero humillar, humillar O sea Vas a abrir Y te van a matar Te van a matar Te van a matar Vas con 120k de vida O sea, te van a one shotear No tienes versatilidad Y no tienes vida O sea, estás jodido Yo por ejemplo ahora Con la mitad de equipo Si puedo meterme en arenas ¿Por qué? Coño, porque la gente Mucha, tiene mucho más equipo que yo Pero da igual Ya me puedo defender Ya pego algo Pero es que Lo otro era demencial, tío Es que era un puto inútil, tío Ahora ya no soy un puto inútil Ya pego un poco, coño No veis Me ha tocado otra vez con este tío Este tío le van a meter una borrada De cojones Así que voy a dejar de colear Meto cola de BG Que este tío Se tampe solo Porque Porque meterte a BG Con Meterte arena Con 180k de vida Te van a humillar O sea, te van a meter una paliza Pero que No vales para absolutamente nada Entonces yo lo que os recomiendo Es que seáis lo menos inútiles posible Es decir Tienes 180k de vida 160k de vida No tienes nada de versatilidad Métete en random BG grande Cumple objetivos Gana honor Y en cuanto tengas 8 piezas de honor Ya estás bien Aunque haya 16 Da igual Con 8 piezas de honor Ya Ya llega Sabes, o sea Con 8 piezas de honor 9 ya puedes jugar Sabes Que es lo importante Vale Hunter paladín Madre mía Le voy a abrir al paladín No abras No abras No abras Ten cuidado Le voy a hacer Se ha duido el al Al paladín Vale No abras No abras Es que me vas Sobrevive Ah, pero si es que este tío Lo han matado en AOE Es que es inútil Es inútil Que me maten Que me maten O sea, no voy a jugar Si me toca un tío Como este tío Que es un puto inútil Fuera, fuera No, no coleo más No coleo más Porque me está tocando Como un tío Que es un puto inútil Que cole él solo O sea, lo han matado Solo con las áreas Porque es que es demasiado Es demasiado O sea, si eres un puto inútil Mete a Epic Battleground Tío, no metas Skirmish Porque le jodes a la gente La experiencia de juego O sea, no sé si eres español El tío, pero O sea, si No seas un puto inútil Métete en otra cosa ¿Sabes? Métete en lo que sea Pero en otra cosa Porque con 160 180k de vida Eres un puto inútil No vales para nada Cuando tienes poca vida Lo que tienes que hacer es Ser lo menos lastre posible En un 2 contra 2 Eres el lastre más grande del mundo En 10 contra 10 Eres bastante lastre En 40 contra 40 Eres un poco lastre Eso es lo que tienes que pensar Simplemente O sea, sé lo menos lastre posible Para el equipo ¿Por qué? Porque te viene bien a ti Y le viene bien al equipo O sea, que sé Lo menos lastre posible En este caso 2 contra 2 Con 140k O 180k de vida No No hagas 2 contra 2 Con 140k de vida Porque te van a one-shotear Y con 180k lo mismo O sea, con 180k Yo te abro en gato Y te meto ese O sea Ya está Y no vas a disfrutar tú No voy a disfrutar yo No voy a disfrutar nadie Voy a disfrutar el enemigo Le vas a regalar los puntos ¿Me compro la expansión por 50 pavos O me lo gasto en porros con los colegas? Hombre, mejor si te lo gastas en otra cosa Con los colegas En porros Yo no te lo recomiendo Porque te vas a quedar doblado totalmente Vamos Tú tampoco vas muy equipado, ¿no? Yo no voy muy equipado Pero cabrón Yo tengo 280k de vida Esos 100k de vida Son una diferencia abismal ¿Cómo me jode La peña que se sale de la puta BG, tío? Dios santo Me cago en su puta madre, tío De verdad Hijos de la gran puta, macho Y ahora empiezo una BG Que está perdida Y me la tengo que comer yo, tío Voy a intentar remontarla Con dos cojones Pero me cago en Dios, tío Que vamos 400 points behind ¿Cómo me tocan los putos cojones, tío? Hijos de la gran puta Vamos a ver si les podemos picar establos, tío Vamos a ponernos aquí el mapa Es un evoker Es un priest Es un hunter, ¿no? Tendrá Tienen todos los hunters pet, ¿verdad? ¿Lo puedo matar? Me he cagado encima No tenía que haber metido el kidney ¿Qué bugueado está la barra de vida, tío? ¿Qué bugueado está la puta barra de vida, tío? ¿Qué bugueado está la barra de vida, tío? No tengo que meter el kidney ahí, tío No tengo que meter el kidney ahí Ay, qué pena No me dio tiempo Era un buen try, era un buen try Vámonos Era un buen try, era un buen try Estamos haciendo mucha presión Vámonos Lo siento por el duridad Lo hizo bien, lo hizo bien Me los despistó Vámonos Tenía que haber jugado de otra forma este combo Lo tenía que haber jugado de otra forma Me cagué encima, lo siento That's my fucking bug Tenía 350k de vida Le hice mucha pupa, ¿eh? Eso está bien Con los CDs Tenía que haber directamente metido Shadow Strike No tenía que haber viscerado el Ecoin y Repriman That's my bug Porque le doy tiempo a que se pueda tirar un defensivo Y no le puedo dejar tiempo para que se pegue un defensivo No me digas que se han picado el medio Eso es problemático Ya no ando por encima del agua, ¿verdad? Joder, no sé por qué quitaron eso, tío No ando, ¿verdad? No ando Una flare ahí atrás Me voy Me voy a morir Contra los pacos estos Me cago en Dios Esos eran españoles fijo, vamos Ese hunter no pega una flare ahí Me apuesto mi vida, vamos A que ese hunter era español Me hace un puto malo Nada, irremontable esto, la verdad Una pena, bueno, la terminamos y ya está Una pena empezar en una veje que está empezada, tío Pues si no llega a estar empezada Puedo intentar meter yo gresca en algún sitio y tal Pero si está empezada es porque la gente es muy mala Y los malos no se salen Y los que juegan más o menos bien dicen No me quiero comer una veje entera, ¿sabes? Bueno, putada, es lo que hay Next El hunter estará en impis Ese es el puto problema No hay ninguna flare, pero estará en impis Vente, vente Que one-shoteamos a este tío Métele, métele Ah, ya está picada, perdón Le va blind ahora Aguantas Está quiqueado Se tiene que morir aquí Vale No voy a trinquetear esto, ¿verdad? No voy a trinquetearlo, eh Yo creo que aguanta Vale No me importa Me he jodido el salto Vale, está con un healer Va a tirar una flare A ver si no me da Esto no hace daño, ¿verdad? Así sí que hace Voy a tirar otra puta flare y a mamarla ¿Pero cómo coño me ha visto el subnormal este, tío? What the fuck ¿Cómo me ha visto el puto retasado mental este, tío? Ah, no veis cómo son snipers Eh, ¿cómo coño me ha visto el puto retasado mental este, tío? ¿Cómo? Ah, la marca no te la quitas con el banis ahora Ah, never fucking mind Never fucking mind No te quitas la marca ahora Con el banis Hostias Hostias Vale, 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 vale Ok, ok, ok Good to know, tío Good to know Good to fucking know, tío Que sí, que eres español, tonto Que sí, muy buen banis Muy buen banis, hombre Que eres más tonto que pegarle a un padre Que no vas a sacarte ni 1800 Terrati Jotaro Tranquilo, hombre Primero preocúpate de sacarte 1800 Si quieres ganarme a mí en un duelo Pero primero, céntrate Céntrate, anda, céntrate Céntrate Que ya empiezan los Kringelords, colega Ya empiezan los putos Kringelords La madre que me parió Putos deficientes La puta que me hizo, tío No tienes el logo de 1800 Te estás retando como un dios Cállate la puta boca, tonto Es que de verdad Míralos, míralos 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 Es que de verdad, tío Es que de verdad Es patético esto, tío De verdad Es patético Es que de verdad, colega Es puto Kringelor La puta peña, tío No, bueno Hay que esperar a que termine Vamos Es que te empiezan una BG jodida Y te dejan con los putos malos Pues gele, vamos Muchas gracias, Aaron Muchas gracias, Salurixo Muchas gracias, Tulcas Muchas gracias Winter Soldier Grande con los 50 Grande Muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias Espero que todo muy bien, tío Gracias por apoyar el canal Chuparla, imbécil Un saludo Pues un saludo Tenemos cuatro bases ¿Por qué no puedo comer? Me ha puesto la marca el Hunter Desde la casa de mi puta madre Qué guay, la verdad Muy buena trampa Estoy peleando Pero no No se capea, ¿no? No se llega a capear Por los pelos Si la llegamos a jugar Desde el principio A lo mejor había alguna chance Pero Pero no lo sé Ay, Dios Qué va, hombre Si la mayor parte de la peña De los servidores españoles No flameéis a la peña de España Que haya un puto retrasado No quiere decir que la gente de España Sea retrasada Yo estoy jugando en el servidor español Y cuántos retrasados nos hemos encontrado Muy pocos La mayor parte de... La comunidad española Ha cambiado mucho De verdad La comunidad española Antes era muchísimo peor Ahora es mucho mejor O sea, la gente es mucho más respetuosa Y mucho más agradable No hay tantos retrasados Como había antes O sea, el que piense que ahora Hay más retrasados que antes Simplemente pues no ha jugado antes O sea, se creerá que antes Estoy hablando de hace tres años Y estoy hablando de hace diez Y de verdad Ha cambiado para mejor Yo lo único que me encuentro Es gente de puta madre En los servidores españoles Ha cambiado muy para bien Muy, muy, muy para bien Pero sí Ay, pero en Mandoquir Hay mucha toxicidad No sé qué Bueno, Mandoquir es classic Classic es tóxico En todos los servidores que existen O sea, ¿qué creéis? Que Golemag no era tóxico O sea, classic es un núcleo de toxicidad Es lo que hay Porque es un juego muy intenso Es un juego muy... Muy duro, tío Es un juego muy, muy duro Es normal que haya toxicidad Los servidores privados salen rentables Para probar el juego como jugador Pero sí puedes probar el juego gratis Oficial O sea, ahora mismo tú puedes probar el juego gratis Oficial hasta nivel 20, además Teniendo en cuenta que solamente hay 60 niveles Está bastante bien, la verdad Probaste la build de Fast Kill De Peekaboo No, yo me he hecho una build Que En la que me he inspirado En la de Peekaboo Pero en la de Peekaboo Que he enseñado hace unos días Y yo he cambiado alguna cosa De la de Peekaboo Pero juego con la build Que a mí me sale a la cojona Básicamente Pero no ¿Cuál es la build de Peekaboo? La nueva Saca un clip y pásamela Y la vemos Me dice el random este No insultes, crack Me dice este tío Que literalmente Ha pegado 50k En cada una de las arenas Pero vamos a ver Puto retrasado mental Te estoy dando el consejo De tu puta vida No te metas en 2 contra 2 Puto retrasado de los cojones Porque no vales para nada Porque eres un puto inútil No porque seas malo Que también lo eres Sino porque no tienes nada de equipo No puedes meterte en 2 contra 2 Cuando eres una puta hoja de papel Porque lo único que haces Es estropear la experiencia De la gente que juegue contigo Puto subnormal ¿Cuántas arenas has ganado en todo el día? Literalmente ninguna Es imposible que hayas ganado alguna arena O sea que cállate la puta boca Y sigue el consejo Retrasado de los cojones De verdad colega O sea te estoy dando un consejo No te estoy insultando Joder Te estoy diciendo que no colees Ni tú ni nadie Cuando no tienes equipo Joder Porque no vales para nada Coño Estás jodiendo la experiencia A la gente que juegue contigo Pedazo de malo Y dices que me falta mi skill Pero vamos a ver Ver esos encantamientos De las armas Esos encantamientos No los vas a conseguir tú Ni aunque juegues 10 años al juego Retrasado Joder Estás diciendo Tío De verdad Como le volan a la peña Venirse arriba Skill Eres incarrilable Eres un saco de piedras Joder Me estás pidiendo que suba el Everest Con un saco de piedras Gigante Quédate la puta boca Hombre Que yo tampoco estoy on point Joder Yo estoy a mal nivel Pero cabrón Por lo menos me tomo en serio En la arena No me meto con 150k En una arena Cabrón Le estás faltando el respeto A la gente que juegue contigo Cabrón Me da igual que seas malo Y que no hagas nada Pero no te metas con 150k En una arena Joder Porque eres un puto inútil Da igual Lo bien que juegues O lo mal que juegues Nadie te está diciendo Que seas malo Te estoy diciendo Que no te metas en arenas Con poca vida Que no es tan difícil de entender El drop que me toque aquí Lo puedo tener desde el principio Ya cuando empiece ¿No? Eh No entiendo muy bien tu pregunta El drop que me toque aquí Lo puedo tener desde el principio Eh No entiendo que quieres decir Con desde el principio Tío No entiendo tu pregunta No sé si pararme A pillar estas cosas Tío Porque me estoy dando cuenta De que tampoco me son tan útiles Tío La verdad La minería y tal Digo O sea porque estoy pillando Mazo cosas Pero realmente está muy barato En la H O sea que si necesitas cualquier cosa La puedes pillar Ah Desde el principio Como nuevo jugador Quieres decir ¿No? Eh Por supuesto Pero lo que pasa es que al principio No puedes volar Pero si La montura ya la tienes Y luego ya pues Cuando puedas volar Pues ya la utilizarás Ah Em ¿ Pantų cofes? No 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 ¿Qué vas a pedir al final? Pues no lo sé, tíos Me lo voy a pensar ahora Me lo voy a pensar ahora Porque si no puedo pedir mi menú Pues ya... Ya veré, tío Ya probó su menú en directo Lo probamos el otro día No sé si meterme en Q Porque ahora vamos a aprovechar ahora Que el Druida está desconectado El random este de mierda Y a lo mejor por lo menos Cole a peña que se lo esté tomando en serio ¿Recordáis en qué zona de Galicia Repartía el menú Shokas? En Vigo y en Coruña, tío Por desgracia en los demás sitios No habrá Una pena Es que no hay ningún puto avión, tíos De verdad Estoy dando vueltas por el mundo Solo para encontrarme el avión Porque necesito la Blood, tío Y no hay, tío De verdad O sea, no sé si es que estoy teniendo mucha mala suerte O qué coño está pasando, tío Pero de verdad No me lo encuentro, tío ¿A qué nivel crees que estás comparado con el pasado? Hombre, ahora a nivel muy bajo, coño Pero repito Que yo no me quejaba del nivel del chaval Que a mí me da igual jugar con gente buena o con gente mala Que no me importa Estamos jugando Skirmish Estoy dando un consejo Para que no seas un puto inútil Porque eres un puto lastre Si vas con 150k de vida No le estoy diciendo al chaval Ni que sea malo Ni que sea retrasado Ni que nada Le estoy diciendo, tío No seas un puto inútil Y píllate equipo En otras vejez, tío No te metas en dos contra dos Porque en dos contra dos Si vas con 150k de vida No vales para nada, joder Y la gente se lo toma mal Que le digan que son unos putos inútiles Por no llevar equipo, tío Cabrón No te estoy insultando No te estoy diciendo Nada malo Te estoy diciendo que eres un inútil por equipo No por skill Ni porque seas mala persona Ni por nada, joder Pasa que la gente es tontísima, joder Y se lo toman todo mal, tío Cabronazo Se está metiendo en una puta Mira, este notas va con 328k ¿Qué está haciendo? Sacarse el resto del equipo ¿Cómo va? Pues va de puta madre Va con todo el equipo, tal Necesitaría poner... No ves, le faltan aquí varias piezas Que son varias piezas que lleva de outdoor PvP, ¿no? Son las de outdoor PvP Las de... Ah, no, se está upgradeando el equipo de PvP Se lo está upgradeando entero Vale, esto está de puta madre Pero no hace falta que vayas así de cargado Pero, tío, por lo menos llévate cinco piezas O ocho piezas, joder No me vengas con las piezas azules de Levear, joder Y te metas en una puta arena, cabrón Hay que ser muy idiota Eh, buenas choquitas de respeto A lo que acabas de decir Llevo desde que lo anunciaste Intentando pillarlo en Vigo Y no hay cojones Puedes co... Ay, porque no está disponible en Vigo Es que... Porque está colapsado, chicos Yo lo siento mucho Que se peguen, que se peguen No voy a tenquetear esto Aguanta, eh Bueno Si no hace falta que te toque gente buena Ni mala, ni nada Eso da igual Y perder o ganar da igual Si son skirmes, que malo O sea, lo que importa es que Podamos competir Joder, aunque no hagas nada, coño Por lo menos te pones en gozo y aguantas algo A ver, espera Que no le he terminado de leer al chaval A ver Buenas choquitas Respecto a lo que acabas de decir Llevo desde que lo anunciaste Intentando pillarlo en Vigo Y no hay cojones ¿Puedes enterarte de cuando estará disponible? En Coruña sí lo vi disponible En Vigo nada Un gordito triste por nuestra tele gallega Si no está disponible Es porque está colapsado No porque no lo haya Obviamente, claro que lo hay en Vigo Cien por cien El problema es que está colapsado, tío Yo lo siento mucho Tienes que esperar A que se pueda comprar No es porque no No lo haya en Vigo En Vigo lo hay Pero es que lo está pidiendo todo el mundo Y no dan abasto, tío Vas a tener que esperar a otro día Lo siento, tío Hay demasiados gorditos en Vigo Es que en Vigo En Vigo Soy muy querido en Vigo, la verdad Y me alegro mucho Porque amo mucho mi tierra Y he estado muchas veces en Vigo Y son de mis ciudades favoritas Coruña y Vigo Son precisamente dos de mis ciudades favoritas de Galicia Y... He hablado muchas veces de ellas aquí Ya lo sabéis Porque verané De hecho este verano estuve en Vigo Y estuve en Coruña Estuve en ambas Y... Porque toda mi familia es Coruña Así porque en Vigo Porque en Vigo Viven muchos de mis amigos Tenía un par de amigos Que trabajaban en la Citroën Gente que trabaja allí Uno, un colega mío Que trabaja también en Amazon Allí Eh... Amigos míos de Lugo Que trabajan allí en Vigo Porque en Vigo hay mucho curro Y hay mucho de todo Pero es que está colapsado Tío Porque hay mucha peña por allí Pidiendo el pedido Y... Es que piensa ¿Cuántos pedidos puede sacar un restaurante? ¿Cuántos? No tantos No tantos Unos pocos cientos En una noche ¿Cuánta peña en Vigo querría pedir mi menú? Mil personas Dos mil Tres mil Es que no dan abasto Es imposible dar abasto Aquí en Madrid hay varios De la gran familia mediterránea Tampoco dan abasto Hay muchos que... No, hay alguno Creo que el de Móstoles Estuvo a tope Pero yo Pero la mayoría de ellos Es que no hay... Es que son muchos pedidos Tíos Pensadlo Solo por mi directo Se pasan 300 o 400 mil personas Todos los días A este es el que te tira al suelo No creo Con la marca esta de mierda Pensadlo Es que es mucha gente Tío Lo siento mucho Colblood la build De Picaboo A ver, espera Déjame mirarla Hostia Acabo de ver Que a partir de las 22.05 Vuelve a estar disponible ¿Ves? Se va a ir abriendo Tú Vete mirando Refrescando la página Y se va abriendo ¿Vale? Y ya está No tiene más Lo que estaba diciendo La comunidad española Ha cambiado mucho para bien Ahora mismo La peña de Doomoder La peña de Sanguino Sigue habiendo peña tóxica Claro que sí Pero la mayor parte de la peña Ha mejorado mucho Mirad cuántos putos retrasados Están todo el rato molestando Casi ninguno Alguno hace la broma En la vejeo O da un poco por culo Pero ya está La mayor parte de la peña Ha cambiado También la gente Es más mayor ¿Sabes? Los chavalines Que hace cuatro años Cuando me daban por culo Tenían 22 años Ahora tienen 26 Y con 26 Es menos probable Que seas un puto retrasado Es menos probable Va disminuyendo Las posibilidades De que seas un puto retrasado ¿Sabes? Cuanto más mayor te haces Y cada vez entiendes más Que esto es un trabajo Que mi trabajo Es entretener Y que no te tienes que tomar Tan en serio Todo lo que digo Porque estamos charlando Tío Tú cuando te reúnes Con tus amigos No te tomas en serio Todo lo que dicen Porque estáis charlando Pues eso mismo aquí Tío Chill Yo me puedo pegar un enfado Yo me puedo tal Tranquilo tío Que no es nada Son palabras A tu vida Sigue con tu vida O sea Circule No te vuelvas loco Que esto es Estoy aquí estimeando Wow charlando Alguna vez nos ponemos serios Alguna vez nos ponemos intensos Si pero Que no hay que volverse loco Joder También te digo Que con lo del tema De la montura voladora Y tal También es más por culo Pero Pero vamos Que la comunidad Ha mejorado mucho tío Mucho 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 De lo que éramos A lo que somos Por eso estoy jugando Los servidores españoles Estoy jugando Los servidores españoles Porque la comunidad Me ha demostrado Que ha cambiado tío Y que Son mucho mejores En cuanto a su comportamiento Porque buenos jugadores Ya siempre ha habido Aquí en España Pero de comportamiento Íbamos así a sal Otra cosa Sabéis En la que lo noto Que hay poquísima gente Que me guispee Con gilipolleces Hoy por ejemplo Solo me ha guispeado Un tío diciéndome mierda Ayer ninguno Ante ayer ninguno Y el primer día uno Nadie insulta Nadie tal O sea la gente De verdad Ha madurado Y ha cambiado En España en general Tío Para bien Yo estoy muy orgulloso Y muy contento tío A ver ¿Por qué hay tantos? Mordas aquí Do Dolgi Están estos hijos Pues ya que no voy a ¡Oh! ¡El avión! ¡No me lo creo! Por fin Dios santo De mi vida No me lo puedo creer Venid Los que estéis aquí Chicos Estamos aquí El avión Lo voy siguiendo ¿Vale? Los que queráis Pillar Piezas De free Que tira varios paquetes ¿Tira un paquete O tira varios paquetes? Solo uno Vale Pues os lo marco Chicos Es aquí War supply crate Aquí Para los que queráis Pillarlo No voy a matar A nadie Porque si no A este warlock Me lo one shoteo Pero No, no Yo no voy a atacar Aunque me vendría bien La verdad Oh, bueno Si lo van a matar Yo también le pego No, pues yo también Quiero a checar Lo siento Lo siento Quiero pillar El bloody attack Lo siento No te quería matar Pero Si te va a matar Él Yo también quiero Pillar el honor Lo siento, tío Lo siento Este tío Está muy agresivo Gromshank Está muy agresivo No, pero esperad a que se vaya Y luego pilladlo vosotros Ahí, ahí Matadlo, matadlo No, a mí no Cabrón Que yo vengo en Son de paz Nice Lo podemos pillar Todo el mundo, ¿no? Pilladlo, pilladlo Ha desaparecido No, no Vale, vale Pilladlo, pilladlo Cabrón Hijo puta No te tires a por mí Me han tirado un torpero Pero ¡La de rock! Dios me ha ido a este lado ¡La de rock, cabrón! No, coge el paquete Corre, corre Vuelve rápido Que yo, yo no Yo no quiero mataros A los que os estáis Bueno, a ver Yo tengo que matarlos Pero porque me dais tokens, tío Los tokens me cunden Pero corre, corre Vuelve que te vienen bien los tokens, tío Que pillas equipo Que estás en la mierda Sí, voy a, voy a tener que pedir a la, a la algo Vamos a meter Q ya ¿Qué, qué metemos? ¿Probamos esto? ¿Queréis meteros todo el mundo? Nos metemos juntos al Brawl Stars y lo probamos Os apetece Que lo probemos No se puede, es por facción No se puede, es por facción Se lo queda solo la facción que lo abra Hostias O sea, se lo queda la horda en esta Aunque seamos todos enemigos Por eso se estaban pegando Ah Hostia, es interesante eso, eh Es interesante eso, tío Hostia, qué guapo, tío Perdona, no os he leído, chicos Os he leído ahora, tarde Para pillar el layer Lo siento, eh Lo siento, lo siento Perdonad, que no leí los whispers Ah, qué interesante Está bien, está bien Me gusta, me gusta Eh, a ver, un momento Que voy a pillar algo de hashtag Pero claro, mi pedido no puedo Voy a volverlo a intentar A ver si puedo Y si puedo de puta madre Y si no, más porros Uh, no acepta pedidos No acepta pedidos No acepta pedidos Es que está con la... No acepta pedidos Ninguna de las dos Porque a mí me llegan dos Y ninguna de las dos Acepta pedidos, tío Ay, qué putada Va a ser difícil pillar mi... Mi menú, eh Aquí en Madrid Va a ser difícil, va a ser difícil No, a mí no me importa Yo ya lo he probado Así que no me importa Disfrutadlo vosotros Disfrutadlo vosotros Disfrutadlo vosotros Que estáis muy gorditos Por si no os lo había dicho ya hoy ¿Vale? Quiero que lo sepáis Me comería hoy Un... Ay, arroz No me apetece mucho He comido recientemente arroz Comería... Es que pediría un sushi Pero... Pedir un sushi No pedir arroz Me parece un sacrilegio Recomendadme cosas Becano Becano Comida basura, no Qué bueno que el beca me encanta Que es Dios Pero que... No me apetece El amanes Mira, mira, mira Chocas Pop Te metería una hostia en el culo Fuertísima Y te haría mucho daño Por gordo Y por idiota ¿Te parece eso correcto? Crack Un momentito Que estoy mirando Dame un segundito Pues no sé qué pillar Tío El menú de Juan Pero que no lo pueden pillar Subnormal Que está Collapsed Gracias a mí Y nada el gordo de Juan Bueno, no sé qué pillarme Chicos Hay aquí un sitio No me da muy buena espina A ver, puedo ir metiendo aquí También te lo digo Voy a jugar una BG Luego jugamos esto Que lo quiero probar Y además da 160 de honor Supongo que será rápido Esta me da 300 de honor Por una wing O sea Me renta pero que flipas No sé qué pedir Chicos Dadme algún consejo Dadme algún consejo Pedazo de gorditos Dadme algún consejo Gordos Dadme algún consejo Gordos Dadme consejo Gordos Un barro Otra vez me he vuelto a morder No, no puedo barro hoy Chicos Porque tiene arroz No quiero comer más arroz He comido mucho arroz Y si no Me voy a poner mal del estómago Tío Si como más arroz Me voy a poner mal del estómago Quiero otra cosa Que no sea arroz Vale Voy a pedirme Una pastilla de avecren A ver Tengo que decir Tengo aquí Pasta del mediodía Pero es muy poquita Porque hoy comí pasta Vale Eh Pero es muy poca Yo creo que no me llegaría Para cenar hoy Pedazo de gorditos Nah Nos pide consejo Y no los toma ¿Cuál es tu consejo Gordo de mierda? ¿Cuál es tu consejo Gordo de mierda? Gabri ¿Cuál es tu consejo Gordo de mierda? Di tu consejo De mierda Gordo Un cubac Mira Es que te voy a banear Por subnormal Y por idiota Y por gordo Y encima Eres un costarricense Que ha perdido el mundial Pues toma esto Toma chuparla Gordo Dios Joder Será idiota Gracias a todos Por los follows También eh Tomad esto de regalo Gorditos Callaos Burritos And Tacos Burritos And Tacos No Es que no se Ni que pedir Estoy completamente Collapsed Estoy completamente Collapsed En un total Collapse Oh Este es como BG ¿Verdad? Ah no Este es Sarati Basin What the fuck Este es Sarati Basin No entiendo Absolutamente nada 600 de honor Tal vale Tengo bastantes Piezecinas Hay que pedir ya eh Hay que pedir ya Vamos a pedir este sitio Y vamos a ver que pasa Vale Me la sudo Voy a pedir este sitio Y no se lo que va a pasar Chicos No se lo que va a pasar Voy a pedir a un sitio Una salsa tártara Con tu abuela fumando pintojos ¿Vale? Vale Voy a pedir una tarta ¿Vale? Me la sudo Vale Estoy pagando Un segundo Me voy a pedir una tarta No se que es lo que va a pasar ¿Vale? No se que es lo que va a pasar Repito O sea No se que es lo que va a pasar Vale Lo tenemos Continuamos A fumar Plasencia Vamos Chicos A ganar Os doy una hostia en el culo ¿Vale? Full focus Venga He hecho Joder ¿Cómo puedo hacer que esto sea más Así para abajo? Vertical Coño Safe Be safe Vamos Vamos Haced lo gordo Son todo españoles Tú Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Tío No se si hacer un ataque furtivo Porque me están oyendo Debería ponerme Debería ponerme En vez del instant poison Me debería poner el Este El anti-healing Le cago en su puta madre La puta Interfaz de mierda De blizzard No me ha dejado Entrarle al tío ese Tío Oh Fuck Marstuko La pregunta es Trinca-Tara O no Trinca-Tara Llega Oh Tenemos un problema Tenemos un problema Tenemos un problema Un problema Uью Un problema Es O no Es Vale Bueno, le he aguantado lo que he podido ¡No! Me tenía que haber quedado ahí Vale, les he hecho perder mazo, mazo, mazo tiempo, ¿eh? O sea, está bien Mi trabajo está realizado, tío Les tenía que hacer perder todo el tiempo que pudiese Estoy un poco pocho, la verdad De gameplay, pero bueno Es cosa de ir practicando y mejorando ¡Oh! El shadowy es mazo útil, ¿eh? El puto shadowy... Luego, luego... ¡Guárdamelo, guárdame, Luriux! ¡Guárdamelo, vale! Y ahora, ahora, ahora lo veo cuando termine la VG Ahora, en medio de... De la VG, no... Es muy útil tener dos vannis La verdad, está muy bien Oye, me he comido muerto una hora, tío ¡Atacad medio a los que me estáis oyendo! ¡Atacad medio, rápido! Tenéis que atacar medio, chicos ¡Que no os piquen aquí! ¡Buena! ¡Vale! Vale Vale, hemos recuperado medio Vamos a hacerles perder el tiempo aquí Uf, es complicado esto No, no Esta fight no nos interesa, yo creo Hemos pillado cuatro puntos O sea que... ¡Buah! Están jodidos, están jodidos, ¿eh? Están jodidos Me voy a volver a defender Tenemos cuatro puntos Me voy a volver a defender, creo Porque no Esto no lo podemos ganar Me voy a defender Vamos a defender Que lo importante es ganar la VG, chicos Me gusta pegarme, pero... Me voy a quedar aquí pivotando Y en función de a donde ellos vayan Voy a ir yo a meter suporte Muy buena, ¿eh, chicos? Buena, buena limpiada Si dejan esto descuidado Les voy yo a picar Lo han dejado descuidado, ¿eh? ¡Os van a LM! ¡Os van a LM! ¡LM! 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 ¡Os van a LM, chicos! ¿Habrá un rock aquí? A ver si está que me abra ¿Vale? Es un druida Vale Bien ¡Pica, pica tú! ¡Pica tú! ¡Oh! ¡No lo vi a este! ¡Le pillas! ¡Vamos! Nada, no ganamos esto Me voy, me voy, me voy No ganamos, no ganamos No ganamos Son tres No ganamos Inténtate ir, inténtate ir Este tío ahora me lo one-shoteo, ¿eh? Sin comerlo ni beberlo me lo one-shoteo Si vuelves los matamos Si vuelves los matamos Se la pico, se la pico yo Le da tiempo al hunter Eso Ayudo yo, ayudo yo Ahora Está en oso En cuanto se salga de oso Lento A ver, matad al pollo ese, por favor Ahí no Me tarjeteo al que no era Este, está fuera de forma Matadlo, matadlo ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Va! Te morías aquí, ¿eh? Te morías aquí, si no... Llegas a estar rodeado de 40 personas ¡Qué cloak! ¡Tengo CDs, eh! Estamos haciéndoles perder muchísimo tiempo Esto es muy bueno para nosotros Y no me han picado aún Esto es muy bueno para nosotros Esto es muy bueno para nosotros Muy, muy bueno para nosotros Bueno, no voy a resistir ahí Esto es muy bueno para nosotros ¿Vas a competir ya sea en RBG o en arenas? No lo sé, la verdad No creo, es que Yo creo que ya en mi época Más competitiva, yo creo que ya Se terminó Yo ahora ya juego a este juego más por placer Que por otra cosa Pero no lo sé, bueno, nunca, nunca digas nunca Vale Pues muy buena ¿Vamos a poder recuperar a Serra? Puede que sí Como se nota que ahora ya no voy sin equipo Se nota una barbaridad, macho Es una puta locura Es una puta locura, tío Y eso que no voy full, eh Voy medio full Pero ya se nota muchísimo O sea Es que antes, tío, lo estaba pasando muy mal en las vejes, tío Lo estaba pasando muy, muy mal Era insufrible Os van a volver a atacar por ahí, eh Tengo la clock No, no la tengo Vale, esto puede ser problemático Tengo 15 segundos para No quiero gastar el step, joder Bien Eso lo recuperan No tengo la puta El puto parapente, tío ¿Lo dan aguantado? Estoy corriendo No sé si entrar, eh Va a pegar un área Me van a sacar Vale, vamos a matar a este tío Vale Estoy stuneado No nos interesa esta fight, yo creo, eh No, me voy Esto es un dot No Bien Vamos a esperar un poquito A ver si podemos reabrir Tengo shadowy duel, eh Y tengo cds Este tío me lo cargo Un shadowy duel Vamos a ver Vale A ver si es algo de combate Vamos a abrir este tío Estoy muerto O puede que no Salgo con feint Me están curando Gracias No, si, Boku Estoy con triple DR de stun, eh Triple DR de stun Ya no me pueden stunear más Me curo Tengo alt No, me están curando como un demonio Me están curando como un demonio Me están curando como un demonio Voy a poner un step a este Matado a este cabrón Ya termina esto Ya termina Tengo shadowy duel, no 30 Me van los dots Aún no ¿Cuál es el dot que me falta? Este Se viene testeo de mote ¿Cuál, gordo de mierda? ¿Qué es lo que vas a poner? No Sí El broadcast de primero Chaval Me cago en el subnormal ¿Qué es eso? ¡Quítalo ahora mismo, subnormal de mierda! ¡Quítalo! ¡Quítalo ahora mismo, subnormal de mierda! ¡Quítalo! ¡Quítalo y no lo vuelvas a poner nunca más! ¡Quítalo y no lo vuelvas a poner nunca más! ¡O te quito de la moderación! ¡O te quito de la moderación! ¡O te quito de la moderación! Si lo vuelves a poner alguna vez más, lo quito. Te quito de la moderación, gordo de mierda. ¡Quítalo, gordo de mierda! ¿Cuánto honor tengo? ¡1200! ¡Venga, a comprar! Nada, te equipas en un momento, la verdad. Te haces dos VGs de estas o tres y ya te pillas cinco piezas. Con eso ya te puedes meter a VG normal. Y luego ya, con cinco o seis piezas ya estás bien. Para jugar VG normal, ¿sabes? ¿Me pillo la otra arma? Sí, supongo que sí, ¿no? Me tengo que pillar ahora ya la otra arma. Porque no me la pillé, porque como juego es útil, la offhand no es muy importante. Pero ya va siendo hora de comprarla, yo creo. ¿Qué me compro entonces, arma? Tengo 285 de estos. Tengo 285 de esos, ¿eh? Cuidadito. O sea, que me voy a pillar ahora, como un pro. El cinturón. De Bersamastery. Waste. De Bersamastery. Pam. Lo tengo que encantar, obviamente. Lo tengo que encantar, obviamente. Nitro Boost. Enchant. Exacto. Y ahora ponérmelo aquí. Eso es. Y... Esto a chuparla. Bien. Y ahora ya tenemos una piecita más de PvP. Y ya vamos. Sin PvP. Con PvP. Sin Pv... Ah, con PvP. PvP, PvP. Sin PvP. Me falta anillos. Me voy a tener que pillar el arma. Llevo los dos trinkets. PvP, 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 PvP. Me falta el neck y PvP. Creo que no me voy a pillar la daga. Me voy a pillar dos objetos, creo. Me renta más pillarme el anillo y el neck. Yo creo. Me renta más tener el anillo y el neck, yo creo. Sí, 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 sí. Anillo, llevo. El de Bersa Mastery. ¿Y cuál es el otro que me voy a pillar? Este es el que llevo, ¿no? Aspirant Signet. Y este es de Crítico y Bersa. Me cunde. De Crítico y Bersa me cunde. Lo pillo. A chuparla. Esta arma la voy a volver a utilizar. Es que este es 43. Es mejor realmente que mi daga 340. Para PvP, para PvP, digo. Realmente sí lo es. Aunque, bueno, le meteré un upgrade pronto, ¿no? Y... Me falta para otro objeto. 761. Vale, ¿cuánto vale el neck? 500. Bersa Mastery. A chuparla. A chuparla. Pam. ¿Cómo vamos? Uf, vamos muy bien ya, chicos. Queda muy poquito. Queda muy poquito. Ojo, esto me lo estoy intentando farmear yo, tío. Y no lo conseguí. El Rainbow Generator, tío. Da mucho más por culo de lo que parece para conseguirlo. Eh... Bien, vamos muy bien, eh, chicos. Llevo dos, estos dos épicos que no los tengo sustituidos. 340, 340, 340, 340. Arma, me falta la offhand. 340, 340, 340, 340, 366. 356. Está de puta madre, la verdad. Ahora, a seguir farmeando en el mundo y a chuparla. Vamos. Hasta que salga la próxima. Vamos a meter una Skipper. Cada media hora o cada hora sale el avión, ¿no? Vamos a seguirlo buscando como dementes. Cada vez que salga una emisión de PvP me avisáis, si no me doy cuenta. Y lo hacemos. El que se fue tranquilo con el VAR fue Cavani. ¿Qué es esto? Se le fue la puta olla al Cavani, ¿no? ¡Pam! ¡Qué auténtico demente, tío! ¡Qué auténtico demente, tío! ¡A la verga! ¡Pum! He tenido un mal día. ¡A chuparla! He tenido un mal día. ¡A chuparla! Shadow Priest. Warlock. Go, Warlock. Caps. Ah, bueno, que es español, joder. Siente mi cerebro. Vamos al Warlock. No sé si estás aquí en directo. Vamos al Warlock. Eh, que al Shadow Priest le puedo hacer yo CC. ¿Vale? Vale. Vamos al Warlock. ¡Puta! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Cazador nocturno, pedazo de gordo! Vamos. Ay, no le hice clock al Fea. Buena, Saints. Bien jugado. Oh, 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 oh. ¡Qué grande Vegeta! ¿Qué pasó? Ah, el Twitch de Vegeta. Ya lo vimos, ya lo vimos. ¡Ah, reseña! ¿Ya lo probó? ¿Qué le pareció? El bocadillo del shock es increíble La verdad es que GG, la gran familia, el pan perfecto La carne en su punto, muy recomendable, el helado me ha gustado mucho Pero me he dejado medio para mañana Haces bien, o sea El helado si te lo comes entero es Es mucho helado, es una cantidad de helado muy grande Yo lo que hago es guardármelo para dos días Eh, cunde mucho Oye, me alegro de que le haya gustado a mi hombre Vegetta Me alegro mucho tío, que puto grande Muchas gracias por la review Lista de los menús que me faltan por probar Vegetta, Willy, Rubius, DJ Mario Y yo Juan, el shock Y encima con C, el muy subnormal Dios Que grande Vegetta Me alegro de que le haya molado Me alegro mucho tío Le agradezco mucho la review Me alegro de que le haya molado Yo los he probado todos Pero no en cámara Yo no he probado todos en cámara Yo he probado todos Yo ya me he comido todos Pero no en cámara Porque el de Willy me lo pedí Me lo pedí una tarde Que tenía yo aquí ganas Y estaba cojonudo Y el de Vegetta también De hecho fueron los únicos Que no me pedí delante de las cámaras ¿Verdad? Porque el de Rubius Creo que sí No, el de Rubius seguro El de... El de Mario me lo mandaron Y estaba aquí también El de... ¿Quién más? El de Juanito también Yo creo que los únicos Que no me comí delante de las cámaras Fueron el de... El de Vegetta Y el de... Y el de Willy Pero los comí Los comí hace tiempo Sí, no me pillaron en directo Simplemente O sea... No es lo que hay Joder No siempre estoy en directo Parece que sí Pero... Hay veces en las que no Sorprendentemente no Vale, hay que meter cola Que no estamos aquí Vale Tengo helicóptero Por si te interesa ¿Dónde? ¿Dónde es? Ryuxi ¿Dónde está el helicóptero? Corre, dímelo ¿En qué territorio? ¿Azure Spant, Aldraxus O Zara O Walking Shore? Que no sé si estamos en el mismo layer Pero ¿El de Vakix lo has probado? Vakix no tiene Porque es un streamer De este tamaño Entonces no lo tiene ¿A que sí, Vakix? Díselo Es un streamer De este tamaño Y no tiene El gordo Díselo, gordo de mierda Pero tengo ¡Ni se te ocurra, gordo de mierda! ¡Ni se te ocurra, gordo de mierda! Yo no veo nada ¡Para! Que no puedo volar por tu culpa ¡Imbécil! Si te vas subiendo minería Al recolectar menos Dan diferente de calidad Bronce para toro Y las últimas restan Para ganar oro Ya, pero ¿sabes cuál es el problema? Que se cargaron el juego, tío Y que ahora el oro No tiene valor Porque lo puedes comprar Por dinero real Entonces para mí el oro Ya Ya no me interesa tanto Farmear dinero Pero porque ya no tiene valor Es que ahí se les fue la olla A Blizzard Metiendo Metiendo el dinero En plan De esta manera, tío La verdad Es Monk Van a ir a por él Pero a muerte Lil Cat Life Se llama Y es Monk Se ha puesto el nombre Que se pondría mi abuela Cuando se fumase un porro Lil Cat Life Tu nombre me suena Tu nombre me suena mucho De que hayamos jugado El uno contra el otro Tú eres bueno, ¿verdad? Eternal Gladiator Tavar Tú y yo hemos jugado En contra alguna vez 2400 de Rating Me suena, me suena Tú y yo hemos jugado En contra alguna vez En RBG, ¿verdad? Me suena Sobre todo por el olor Porque hueles a mierda Lil Cat Life Hueles mucho a mierda Y por eso te reconozco ¿A quién vamos, gordito? Tu helado sale a coño ¡Tú culo sabe a mierda también, gorda asqueroso! El Demon Hunter me va a intentar sacar Ten cuidado Vale, está en mierda Vamos Vale, ha gastado todo Vamos a este Vanis Te puedes ir, te puedes ir No podemos pegar, ¿eh? Estoy en evasión Vale, ahora se muere este tío Vamos Tiqueteo Bien Yo estoy bien, yo estoy bien Bien, bueno Vene, vene Ibai, ¿qué ha pasado con Ibai? Hostia, a ver Este 11 de diciembre llega el último en pie 10 streamers de pie 10 streamers de pie dentro de su zona El último en pie gana Todo en directo, sin límite de tiempo Que dure lo que tenga que durar Daré 30.000 euros a una causa benéfica Que elija el ganador El ganador se lleva otros 30k Esto es parecido a lo que ha hecho Mr. Beast Puede ser O me estoy fumando un porro Mr. Beast había hecho algo parecido a esto Sí, ¿verdad? Qué guapo, tío Buah, no sé quién tendría que participar en algo así Supongo que deportistas, ¿no? O sea, aguantar de pie un número de horas Es que hay gente que puede aguantar perfectamente Infinito O sea, puedes aguantar 20 horas seguidas de pie 30 horas seguidas de pie 50 horas seguidas de pie O sea, no es consciente, Ibai, ¿eh? O sea, ¿qué tipo de gente tendría que meterse en algo así? O sea, tendría que meterse gente que fuese deportista y tal Sin mear ni nada No, no, meando y tal, pero... ¡Wow! Pues esto se tienen que meter atletas ¿Tú participarías? No, no, yo ni de coña Yo en esto imposible Yo lo veré Encantado de verlo Pero no, no, participar es imposible ¿Cómo voy a participar yo en esto de aguantar de pie? Hombre, yo aguanto unas cuantas horas Pero ¿cuánto? ¿Cuántas horas aguanto de pie? No lo sé Eh... 11, 12, 15 De pie Reventándome O sea, poniéndome muy mal Aguantar 10 horas a lo mejor de pie O lo que sea Pero no, no, no Pero habrá gente que aguante mucho más O sea, hay gente que puede aguantar 20 horas de pie de puta calle Y más O sea, esto no van a ser 10 horas 10 horas la aguanta un montón de gente Cualquier deportista te aguanta 10 horas de pie Te aguanta... Hay gente que te aguanta 10 horas corriendo No de pie Corriendo ¿Sabes? O sea, y más Y muchas más No, no O sea Pero no es estar de pie, ¿no? Bueno, igual es pegarse o algo así Pero son atletas No, no Son streamers Pero serán streamers que hagan deporte O sea, es estar de pie No es pegarse ni nada Es de pie Supongo que en un sitio ¿Sabes? Supongo que serán un sitio Rollo... A lo mejor el sitio se mueve Puede ser O el sitio... O te pueden pegar con alguna... ¿Sabes? Eso puede ser Para que no sea eterno Pero... Vamos Claro, tendrán una zona o algo así Donde poder hacerlo Oye, qué chulo, ¿eh? Me gusta Está muy guapo Es una muy buena idea, tío Yo lo veré, yo lo veré Yo lo veré, yo lo veré Qué chulo, tío Qué chulo, qué chulo Esto yo creo que la gente que más se... Va a ser rollo... Gente rollo virus Yo creo, lo ideal O Grefg, que ahora está... Ha hecho mucho deporte y está en forma O... Yo qué sé, gente así Gente que haga deporte Es la ideal, yo creo Si te pidiesen participar, ¿irías? No, no, no Yo una cosa así De estar siete horas de pie, tal O... Si me invité y va a ir, ¿eh? A verlo Eso sí Pero a participar, no, no, no Yo en este tipo de cosas, no En este... Algo así Algo como la Kingsley Algo tal Yo son cosas que no... No me cunde participar A mí me cunde participar en un evento Rollo de... Algo que puede hacer más o menos bien, tío Yo sé que dirigir un equipo de fútbol No se me va a dar bien Y además me requiere de muchas horas Yo sé que estar de pie Que es algo que haces Si haces deporte Y si estás en forma No... No lo voy a poder hacer bien Es que no lo voy a poder desarrollar bien, chicos Francamente O sea, seamos honestos No podemos abarcar más De lo que podemos apretar Es así de simple No puedes tenerlo todo No puedes estar En forma Eh... Atlético Ser súper bueno Eh... Corriendo en los cars Ser súper bien No puedes ser bueno en todo Tienes que centrarte en lo tuyo Y bueno, pues de vez en cuando Hacer el ridículo en alguna disciplina Que no controles mucho Pues bueno, lo puedes... Eso sí lo puedes hacer Pero... Poco más, chicos Mira lo que gordo Ese va a tener que bajar Yo creo, eh Este yo creo que va a tener que bajar Yo creo que se va a tener que bajar Pero le he hecho poco daño Al ir volando A lo mejor Puede ser Hasbully Hola Este va muy cargado En 328k de vida Este tío va full Este tío va full Efectivamente Este tío va literalmente full Literalmente full va 328k de vida Vamos a ver Este es la clase nueva, ¿no? Buah Pues cuidado Podemos ganar al evoker este Hay que esperar a que no sea inmune a todo Tío Y le one shoteamos, ¿vale? Le abro yo primero con shadowy duel Y luego tú Yo Yo shadowy Y luego tú Primero yo shadowy Y luego tú ¿Vale? Ha chupado GG BBO SMG PSG Es clásico Por eso Que más el Maxi En tu Backseat Vámono 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 Shokas, tú me nutra de leche No, la leche si quieres te la puedo dar yo ¿Quieres? La leche si quieres te la puedo dar yo ¿Lo estás entendiendo? No, no Es mejor que juegue con randos Pero el chaval ha coleado Y meto otra Doble rogue Pero no, no Voy a jugar con randos Voy a jugar con randos Que es más divertido O sea, quiero decir Random class ¿Sabes? O sea Una con mago Otra con rogue Otra con tal Una que toque de 3 contra 3 Que puede tocar también O sea, que toque Aleatorio Porque con doble rogue Lo vamos a ganar todo Y es un poco injusto Bueno, no lo vamos a ganar todo Realmente, pero El doble rogue es Fuerte En 2 contra 2 Contra random ¿Sabes? Streamer vans ¿Qué ha pasado? ¡Han desbaneado a Brunenger! ¡Hostias! ¡Me alegro un montón! ¡Qué grande! Oye, me alegro mucho, tío Me alegro mucho, tío No, no Esto tiene que ser cierto Esto tiene que ser cierto Que esa página no falla Brunenger No me da tiempo A buscarlo Ahora lo miro Ahora lo miro Vale Voy al shaman Lo siento Voy a colear con otras cosas Porque si no lo vamos a ganar todo Con doble rogue Y a ver No me importa ganarlo todo Porque realmente me hunden los puntos Pero Pero para que sea divertido Joder, que me toque con random Si no Con doble rogue Somos muy fuertes Ahora en early game Cuando la gente no tiene mucho equipo aún Doble rogue es Un poco abusivo Luego ya cuando Cuando te coleas En arenas en PvP Rankeadas Ahí ya no tanto Ahí ya el doble rogue La gente te lo juega bien Hombre, en 1500 a lo mejor no Pero en 1800 2K Ya la gente empieza a saber jugar Contra el doble rogue Y en 2K2, 2K4 ya Vale, de momento Ningún avión Vámonos Para arriba Ah, quiero ver lo de Rurenger bien A ver Me cago Un momento Un momento, chicos Vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se le quitan los dodge con el gouge. No lo entiendo. Te lo paro, te lo paro, te lo paro. No se le quitan los dodge con el gouge. Tengo que parártelos. Te los paro ahora. ¿Desarmado uno? Nah, nah, nah. Imposible. Le hacen... Le hacen muchísima presión al dios. Oye, por favor, necesito que alguien me explique por qué no le puedo meter nunca CC al dragón. Necesito que alguien me explique cómo funciona esa mecánica. Simplemente quiero entenderla. Quiero entender por qué le meto todo el rato CC al dragón y nunca le puedo hacer nada. Alguien que me lo diga, por favor. Que me diga cómo funciona el tema del dragón. Que estoy hasta los cojones, tío. De meterle chipshot, chipshot. Y que no cabe nada. No entra nada. No entra nada. Y estoy hasta los cojones, tío. De verdad. O sea, estoy hasta la puta polla. Estoy hasta la puta polla. Me ha llegado el hashtag, Jadé. Y os preguntaréis, ¿te has pedido tu menú? Tristemente, en Madrid está colapsado mi menú y no lo puedo pedir. Así que, me tendré que conformar con una pedazo de salsa tártara. Not gonna lie. Presten bien de atención, mis amigos más gorditos. Una preciosa tarta. Una preciosísima tarta. Y me la han traído con una salsa. ¿Con una salsa de qué? Os preguntaréis. Pues yo también me lo pregunto. Muy cremosa. Oh, es una especie de mayonesa. Pero llena de caca del culo. Oh. Muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Es decir, es una especie de tarta con la que me voy a meter en compañeros. Mira qué pedazo de tarta, ¿eh? Una muy buena tarta, chicos. Muy para gorditos, la verdad. Tengo aquí un tenedor. Mira, esperad un momento. ¿Por qué le voy a quitar esto? Porque esto ocupa un montón. Mirad. Wow. Es gordita, ¿eh? Es bastante gordita. Es muy para idiotas, para gordos, ¿eh? ¿Queréis un trozo? El trozo del borde. Muy suave. Un sabor muy suavito. Me encanta. Me recuerda mucho a follar. Oh. Y mojada. Es una mayonesa picante. ¡Hostias! Es una mayonesa picante. Picantona, ¿eh? Muy para gorditos esta comida, ¿eh? Sí, señor. Me representa, ¿eh? Una buena comida especial para gorditos. Me gusta. No hay que una lae. Vamos. No está absolutamente nada mal. Por favor, ¿puedes salir el helicóptero para gordos? Gracias. Si no lleva cebolla, no es tortilla. Tu madre me chupa la gúbola muy gordita. Me la he pedido sin cebolla. Y a veces me la pido con cebolla. Depende de lo que me apetezca. Hoy, sin cebolla. Me oigo con eco. ¿Hola? Ah, que tengo mi stream abierto aquí a la derecha, que soy gilipollas. Soy un completo idiota, tío, de verdad. Qué barbaridad. Tenía aquí mi puto stream abierto, no sé por qué. Oh. ¿Qué cole? ¿Seguimos coleando de BG? ¿O vamos a... O sea, seguimos coleando de arena o nos metemos MG? ¿Qué os parece? ¿Hay alguna zona en la que haya mucho huelpe huelpe? ¿O alguna quest? ¿World quest? A lo mejor me puedo ir a la zona de la world quest de antes. Que habrá más peña haciéndola, ¿no? Y el postre lo tengo aquí abajo. ¿Quieres verlo? Todo Demon Hunters, tío. Qué asco. ¿En qué se ha convertido este juego? El paraíso de los idiotas de los Demon Hunters. Francamente, joder. ¡Has condas tú! ¡Has condas tu puta madre, gordo de mierda! Vamos. Demon Hunter, chamirayos. ¿Quién muere antes? ¿Un Demon Hunter o un chamirayos? Hombre, debería morir bastante antes de un chamirayos. No, yo creo. Vale, me va a intentar sacar. Ten cuidado, ¿vale? Déjame intentar sapear. A ver si puedo sapear al Demon Hunter. Vale. ¡Es el Melan! ¡Es el Melan! ¡Quedate atrás! Este tío es Rank 1. ¡Quedate atrás! Que es amigo mío. Notorious Radiator. ¡Quedate atrás! ¡Quedate atrás! ¡Vamos a dar un duel! Vale. Salgo con evasión. ¡Pega! ¡Pega como un demonio! ¡Pega como un demonio! ¡Ahí está! ¡Shipshot! Vale. Yo me piro. Bueno. Hay que matar al gordo del Melan. ¡Melan! ¡Toma! ¡Gordo de mierda! Dios. Tu Rank 1 me lo paso por la polla, ¿vale, gordo? Tu Rank 1 me lo paso por los huevos, gordo. Dios. ¿Te toca mucho contra españoles? Sí. Porque somos los que menos pin tenemos entre nosotros. ¿Sabes? Entonces nos toca con gente que relativamente tengamos un pin parecido, ¿sabes? En pro de que vaya lo mejor posible. Si es Rank 1 es God, ¿no? Sí. Melan es muy bueno. Con Melan jugábamos RBG. Fue uno de las personas con las que pillamos el Rank 1 de RBG. Pero él pilló Rank 1 de arenas, que es mucho más difícil. Rank 1 de arenas... Es muy, muy, muy complicado pillarlo, la verdad. Tienes que jugar muchísimas arenas. Miles y miles y miles y miles de arenas. Y además, mejorar mucho, claro. A ver, él siempre fue buen jugador, ¿no? Pero... Pero como para ser Rank 1 de arenas, mis respetos. Mis putos respetos. Está buenísima la... La... La picha. Hostia, ese pelliz. Quizás tiene 390k ya, el gordo de mierda, ¿eh? Su puta madre. Está más duro que una piedra. Joder, aquí son todos Gladys, tío. Todos Gladys, me están tocando. Pero sois todos unos hijos de puta, hombre. Os paso por la polla. A los Gladys de mierda. Yo encima no tengo ningún título de... Los tengo con el Rocket, tío, todos. No me puedo poner ninguno. Solo me puedo poner puta arena master. Que es un poco una mierda, hombre. Vamos, ¿eh? El pala es tanque, ¿vale? Déjame sapear. Déjame sapear. Al pala. Vamos. Déjame sapear al pala. Trin, ¿qué tal? ¡Hostia! Hay que parar esa mierda. La paro yo. Pégale, pégale al chamán, que se lo he cortado. Trinqueteo. Vale, yo voy a sobrevivir. Estoy bien, estoy bien. No me muero aquí. Mi colega ha muerto, ¿verdad? Es que no, 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 no. No sé por qué no veo a mi equipo, tío. ¡Ah, se ha salido! Vale, déjate, pégale, 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 pégale. ¡Bellizquita! ¿Te ha salido, pedazo de gordo? ¿Se ha salido? Joder. Le tendría que haber hecho shadowy duel al chamán. No me di cuenta de que era Protection Paladin y que le puede tirar esa puta mierda, tío. No me he dado cuenta, la verdad. Eso es my bad. Eso es cagada mía. Pero ¿por qué no veía a mi equipo? Es porque se fue de la arena, ¿no? Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! Joder, me he estampado. ¿Dónde hay toda esta gente? Espérate, ¿pero qué coño está haciendo aquí la gente? Un momento. Esto es un campamento. Es un campamento, joder. A ver, un momento. Estos tíos me los voy a pinchar yo. 64 y 64. Ah, está feo, tío. Ah, pobre Spaw. Si fuese en high level, sí que me los cargo. Este tío sí que es high level. Mucho barba. ¡Poder, me cago en tu puta madre! ¡Gardo! ¿A dónde vas? ¡No! ¡Me fumé un petardo! Oh, Dios. ¡Gordo! ¡Me cago en el gordo! ¡Me cago daño! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de la gran puta! Me cago en todos los gordos A chuparla ¡No vengáis! ¡Ay! ¡Llegadme gordos! ¡Dios! ¡Pero qué nivel de regeneración tiene este tío! ¡Ah vale! ¡No! ¡Ay me quedo arriba! ¡Tingateo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay qué pena! Casi me libro tío Si me llega a entrar el banis un segundo antes me libro los outplayeo ahí con el salto tío Los outplayaba con el puto salto macho ¡Oh! Bakis puedes dejar de criticar todo lo que hago y algún día decir algo bueno de mí porque sólo te dedicas a tocarme todo el rato a la pandereta ¿Eh? Puedes dejar de tocarme todo el rato el santo coño ¿Eh gordo de los cojones? ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Peto! ¡Nos ha echado a todos! ¡No me toquen los huevos! ¡No me jodas tío! ¡Se han caído los servidores! No me toquen los huevos Se han petado los servidores de blizzard Ha echado a todos los gordos Entonces a mi no me tendría que haber echado Tendría que haber echado a todos vosotros Estaba en medio de una mítica A mi me está dejando entrar Yo creo que nos ha echado a todos Only fans Y aquí no ha pasado nada Y aquí no ha pasado nada ¡Cállate! Buah, pero hay muchísima peña en el mundo, tío Me encanta, la verdad O sea, me representa que haya mucha... ¿Pero por qué hay tanta gente en ese campamento? ¿Por qué en ese campamento hay tanta gente? O sea, es por algo ¿Hay alguna cosa o algo? Importante ¿Por qué hay tanta gente en ese campamento? O han venido a por mí Black Shadow Es 65, no lo quiero matar Este es 70 No tengo CDS Pero le voy a dar igual A Black Shadow lo voy a dejar Pobre Low level no se toca Bueno, a ver Podría matarlo Lo sé realmente Porque me dan honor Y necesito el honor Pero me da pena Va, me estoy poniendo hasta arriba De salsa tartana La verdad No veo de momento ¡Oh! ¡Helicóptero lo he visto! Vamos Te pillé, gordo El que la sigue La consigue, chicos No me digas que ha desaparecido No, 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 no Lo he visto, ¿verdad? O ha sido una paranoia mía Lo veo, lo veo Eso significa que no lo ha dropeado ¿Verdad? Mira el gordo Vale, estamos varios aquí Aquí va a haber hostias Se vienen hostias Se viene lencería Ok Mi rap ya escala el pico Socio Buah, aquí va a haber unas hostias Pero tremendas Puede esperar a que vaya cayendo Buah, para pillar este ¿Quién me ha sacado, tío? De verdad Es que odio que me pase esto No lo entiendo, tío O sea, ¿por qué de repente Alguien me ha sacado, tío? No debería ser así Buah, va a haber aquí Un ABG De mil pares de cojones, tú Y son ellos más, eh Que nosotros Sorcero Tío Y sort Arribud Quiero Esquivando cosas Hay que coger esta mierda Buah, pero esto es imposible, chicos O sea, ¿esto quién coño lo va a coger? ¿Esto quién coño lo va a coger? ¿Esto quién cojones lo va a coger? Cracks, o sea Cracks, contadme ¿Quién va a coger esto? Vamos a ir a pintar a este tío Double disarm ¿Estás interesado? Estoy bien Puede que te mueras tú Vale, nevermind Puede que no Vale, me metí un choque Salamax Uy, este se ha malentonado Esperad un momento Perfecto Ese se malentonó Y claro Pues pasaron cosas Stuff that happens Pero será subnormal Me cago en tu puta madre Espera tu momento Que te vas a cagar A tomar por culo, hombre Pesado, coño Hay que matar a los rogues Yo creo ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? Con tu puta madre Chuparla Chuparla tú también ¿Quién lo ha cogido? Lo han cogido los gordos De mierda Oh, lo ganó la alianza Chicos Estamos fucked We lost Jugamos como nunca Perdimos como siempre Jugamos como nunca Y perdimos como siempre Contra mi gente De Doom Mother Grandes Me voy triste Pero no tan triste Si gana mi gente De Doom Mother Not gonna lie Not going to fucking lie Buah, pero es que Son muchos, cabrón Es que los putos Ali's de Doom Mother Son muchos, tío Son mucha gente Hay un tío aquí Que Este tío Este tío ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alliance Assassin ¿Quién es este tío? Es este tío El Leone O sea, ese tío Tira un loot extra ¿Verdad? ¿O no? Ese tío creo que Tira un loot extra ¿No? Este, Loriene Este tío Tira un loot extra ¿Verdad? Oye, ¿por qué? ¿Por qué me están sacando De invisibilidad Todo el rato? Pregunto ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver Si entro con Shadow of the Will Tendrá, tendrá Tendrá Esto Un momento No tengo CD Hombre ¿Pero quién me ha sacado, tío? De verdad O sea De verdad ¿Quién coño me ha sacado, tío? O sea, hay un bug Que te saca de invisible ¿Verdad? Todo el rato Con el rock ¿Qué coño pasa, tío? ¿Quién coño me ha sacado Si no hay nadie tirando áreas, joder? O sea, no estoy entendiendo nada Es que le quiero meter un Shadow of the Will A ese tío Aunque muera No me importa Quiero ver si lo puedo matar De un Shadow of the Will Porque ese tío Tira un loot especial, ¿verdad? A ver, tío Que bomba 378k de vida No, no le quito 378k en la vida Tío, que casi me saca El puto Warlock de mierda, tío ¿Qué coño le pasa? Le entro con dos cojones Pomba ¡Uh! Y no tiene DRs No sé qué coño Me acaba de sacar otra vez ¡No! ¡Casi me lo cargo, tío! ¡Oh! ¡Casi, tío! Su puta madre Por los pelos, tío Casi me lo pincho, cabrón ¡Oh! Estuvo muy close Estuvo muy fucking close, man No murió de puto milagro Hay que matarlo, joder Que tira un loot de la hostia, tío Eso te tira no sé cuantísimos cristales, tío De verdad Me cago en Dios Yo no sé qué áreas me están sacando ¡Espérate! ¡A mamarla, gordo! ¡Lutea! ¡Ahí está! ¡A chuparla! ¡Me fumo un petardo! ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Doscientos de esto me dio! Mira ¡Trescientos uno! ¿Veis cómo se quedaba? ¡Doscientos tokens y Y no sé cuánto dinero Está broken pillar a los estos, tío Está broken A ver, también ese tío tiene que matar no sé cuánta gente, ¿sabes? Para... Para que le salte, buen trabajo Podéis lootearlo aún, eh, creo Bien jugado, chicos GG Vámonos, nos han ganado, eh De todas formas, los hijos de puta Pero bueno, lo han hecho bien Eran muchos los hijos de puta Doom Mother Hay mucho... Mucho PV, pero Yo, de hecho En Doom Mother Conozco muy poca gente que haga PV, tío O sea, yo prácticamente toda la gente que conozco Hace PV, tío En cambio, en Sanguino Hay muchísimo PVero Hay mucha gente que hace PVP también Pero hay mucho PVero En Doom Mother no hay tanto, tío Yo También hay, joder Pero mucho menos en porcentaje Que en Sanguino, tío O sea, Doom Mother es un servidor Súper PVP Súper Muy, muy, muy PVero Yo me acuerdo que Cuando jugaba allí Con mi pequeñajo Durotar estaba colapsado Cuando yo era Horda Que yo era un Death Y luego me swapé Cuando todo el mundo Se hizo humanos Y yo me hice un gnomo Porque me suda la polla Y... Y lo mismo en Elwin O sea, estaba todo colapsado de peña Haciendo duelos, tío Collapsed, collapsed Estoy hablando de finales de LK Principios de Cataclism Bueno, principios, medios y finales Que yo Cataclism lo jugué entero Yo de hecho Cataclism creo que fue la expansión que más jugué Por el momento de mi vida que era, ¿sabes? Era mi... Mi primer año de universidad Pues imagínate Estaba solo de fiesta Y en eso De fiesta y en el wow De fiesta y en el wow Y encima de RBG no jugábamos casi nunca Jueves, viernes y sábado Siempre jugábamos Domingo, lunes, martes, miércoles Además había un montón de grupos de RBG montando siempre Era la hostia, la verdad Never forget, tío Never forget Never fucking forget Pues en el preparche no había ni Dios En las afueras de Ventorventa Por desgracia Ahora no sé cómo estará Ni de puta coña Altok En el preparche En el primer día del preparche Eso tenía que estar hasta los dientes Además de que estamos en macroserver, amigo El servidor de Doommoder ya no es Doommoder Ahora es todos Porque no ves cuánta gente de Doommoder Me acabo de encontrar Ahora ya no es el servidor de Doommoder Ahora ya son todos Es el macroserver de Doommoder De Sanguino De Zetun De Zulgin Todos estamos en el mismo server ahora O sea, el Doommoder tenía que estar hasta los topes Porque Doommoder era el mismo que el mío Y estaba hasta los topes 100% cabrón 100% O sea, o te metiste en un layer vacío a lo mejor Eso puede ser Pero tenía que estar hasta los putos dientes De Doommoder juega muchísima peña Coño, la mayoría de mis amigos están en Doommoder aún O sea, ni de coña, ni de coña Doommoder, Sanguino y Zulgin son uno Sí, y más Zetun también está aquí, ¿no? O sea, Doommoder es un servidor muy vivo Y siempre lo ha estado, vamos O sea, siempre, siempre, siempre Sobre todo de PvP, ya te digo Para PvE también Pero para PvP, cabrón Puede ser el mejor servidor de Europa, tío De Europa, de España Tu mother De PvP Yo creo que los mejores players estábamos allí Y gente mucho mejor que yo, eh Estamos hablando de los mejores players Los mejores players Peña muy, muy buena Peña de 3.000 de rating en arenas, tío Eh, gente como Crowns Gente como... Como Akins Gente como... Todos los rancunos, tío Es que hay un montón Ahí a patadas Y aquella, en mi época Había muchos muy buenos, tío También Estaba el... Un Hunter Que era el Magalo Que tenía una mala hostia Del copón Estaba el... ¿Con quién más? Que jugábamos Cuando... El Donald Estaba Electra Que creo que también pilló rancuno No lo sé Todos los rockers de aquella época Y los que jugábamos Y de mi grupo Y... Y... Resky Y toda esta gente también No sé cuántos de ellos tienen rancunos Pero si no tienen rancunos Tienen 2K7, 2K8, 2K9 Vale, voy... Voy al Mago Voy al... Melan, Melan Vamos al Mago Vamos al Mago Le hago Shaduiduel Le forzo pompa Le hago Shaduiduel Le forzo pompa Espera, eh Le hago Shaduiduel, vale Ahí te va ¿Cómo está aguantando tanto este tío? No se le he forzado, eh Este tío juega bien, eh Lo matas El Mago lo ha hecho de puta madre De verdad, el Mago jugó bien El Mago era bueno, tío Tengo Kidney ahí A este tío Si quieres lo matamos ya Vale, le emito Kidney de R Uf, puede que me muera Estoy en feint Gracias Bueno, GG, Melan El Mago lo ha jugado de puta madre Me ha jodido todo el open, eh Ese Mago era bueno Jugaba bien Ese Mago seguro que tiene Rankeos de De arena y de RPG Ese tío tiene que Haber jugado bien A mí me outplayó, vamos El open me lo outplayó totalmente, vamos Me lo denegó totalmente A lo mejor le salió de potras No creo Vale, no voy a comer más tortilla, eh Yo creo que esto ya Creo que esto está pasando de castaño oscuro Porque me voy a comer una tortilla Que debe tener ocho huevos Yo creo que ya me estoy calentando Mirad lo que me he comido Me la he comido casi entera, tú Tenía un hambre Tenía un hambre del copón La voy a dejar aquí cerradita Y luego si me apetece Pues le doy Pero ahora de momento Vamos a parar un poco el carro Porque me voy a poner Malito Me voy a poner hasta malito Oye, ¿qué coño está pasando, tío? Esta puta caja como coño se cierra Dios santo de mi vida Ahí está Buah, la salsa está muy picante para mí, eh Es la típica salsa que es muy picante, tío O sea, demasiado picante ¿Con qué más gente jugabas? ¿De aquellas? Pau, es que he jugado con muchísima peña, tío He jugado con Negrín Muchas veces Con el Dudu Que era muy amigo mío de aquellas Ahora, por desgracia, pues A decisión suya, no Pero nosotros hemos sido muy, muy amigos Joder ¿Con quién más jugué? Jugué con Glides Jugué con... Con muchísima peña Es que no me acuerdo de muchos Ni de los nombres, tío Con Sideral Con... Gente buena, tío Con... Yo creo que con muchos de los mejores jugadores de España He jugado De los de aquella época, digo Con muchos de los mejores, tío Sin duda Era gente muy buena Muchos de ellos, mucho mejores que yo De aquellas, casi todos eran mejores que yo Porque yo de aquellas estaba Yo de aquellas fue cuando pillé por primera vez 2200 de Rating Que para mí era una locura Y para aquella época era una locura O sea, un pavo de 2200 En 2010 era un tío muy bueno 2010, 2011, por ahí O sea, en aquella época Un tío que estuviese en 2200, 2300 de Rating Era un tío bueno de cojones ya No es que un tío de 2200 de ahora Yo ahora mismo cogí un mago del buscador Y lo puxé a 2200 En 100 arenas ¿Sabes? O sea Y yo ahora ya no soy bueno Jugando este juego Un juego más o menos bien Pero no Nada del otro mundo O sea, ahora Los Ratings son distintos Se hinchan muchísimo más Ahora, antes de aquellas Un tío Rancuno de Arenas Estaba en 2800 Un tío en 2800 Era Rancuno de Arenas Para que te hagas una idea Ahora es en 3800 Es decir, me río yo ahora De la gente que te dice Ah, tengo el título de 2K7 ¿Cuándo te lo sacaste? La expansión pasada Ah, bueno Tu título de 2K7 Me lo paso por los cojones Que no digo que no sea difícil Que claro que lo es Pero, hostias tío De aquellas tener 2K7 Era casi ese Rancuno O sea, y ahora un Rancuno tío Tiene que tener 3400 de Rating O 3500 Cabrón O sea, obviamente la diferencia De nivel es notable Es igual que en el LOL ¿Sabes? O sea En todo Hubo un aumento de nivel muy grande Y yo de aquellas jugaba con Peña Que era mucho mejor que yo Que estaban en 2500 1600 de Rating Que era prácticamente cerca de Rancuno ¿Sabes? O sea O sea, la gente estaba En another level La verdad Muchos de ellos Ahí es de cuando el famoso ¿Os acordáis del famoso Clip de quién era, tío? El famoso clip este de Se llamaba Stormlol El chaval El hunter este El famoso clip de Eres lo puto mínimo Ese clip Me acuerdo que se hizo Super viral Que le estaban boosteando A un chaval El Bueno, es que esto es Algo muy deep Esto es muy de nicho No me acuerdo quién era El chaval que lo hizo Que era un chaval Que jugaba muy bien también El Estaba metido siempre En un montón de verenjenales No recuerdo como se llamaba ¿Alguno sabéis de lo que estoy hablando? Es algo muy concreto Eso Es algo muy deep Sí Es que ahora mi comunidad Ya no es de WoW Ahora mi comunidad Es de otros juegos Puristas de WoW Hay pocos Y la mayoría de ellos Eh La mayoría de ellos No están suscritos Es lo de Hasone ¿Y tú cómo coño sabes eso? Ceci ¿Cómo coño sabes eso? Sí, efectivamente Es lo de Hasone Efectivamente Sé cositas Qué espía hay ahí, eh Hay una espía en ti Frena gordo Que tengo potis para ti Potis ¿Cómo que potis? Gordo de mierda Estoy aquí ¿Cómo que potis? Gordo de mierda De curar Tengo 30 millones A ver Llevo 25 encima ya Y solo de Tier 3 Son las únicas que uso Solo uso las de Tier 3 Fearless Spectator ¿Qué significa eso? Parecía Fearless Gladiator O sea, si llega a ser Fearless Gladiator Cuidado Pero Fearless Spectator ¿De dónde es ese título? Fearless Spectator No sé lo que es Eh A ver ¿Vienes o qué? Se hagan que eso Sí, sí, sí ¿Dónde estás, Bacchis? No, no te veo Estoy en Zulgin Pero no te tengo en ID ¿Verdad? No te tengo en ID Bacchis Un duelo No, hombre, no Tiene 125k de vida Le pego una hostia Y lo mato O sea, no sería un duelo justo A ver La final de los eSports De WoW Este año De ver ¡Ah! Es de ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chulo! Te dan un título Fearless Claro, por Fearless Gladiator Te dan el Fearless Spectator ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Qué interesante! Está bien, está bien Está bien, está bien Ya, ya, ya Está bien, está bien Me las das luego Si quieres, Bacchis Me las das luego Es que Ahora estamos faseados Es que te tendría que dar ID Pero no quiero que te lo den Para que no te den por culo La cosa es que ahora Tienen 5 minutos de CD Entonces no me las tiro Tan a CD O sea Me las tengo que pensar más ¿Sabes? Porque, hostias Te quedas vendido Un ratazo Me sorprende Que le hayan metido 5 minutos La verdad Me sorprende Me sorprende Tengo que subir yo Ingeniería Tengo que subir yo Ingeniería Vale, vamos a seguir metiendo Estaba frondeándote De sus monturas De Gladiator Hunter Sí, esa montura Era la de Gladi Esa montura de Gladi Es muy bonita Es la de la Season 1 De Shadowlands Yo estuve a punto de pushar A sacarla Porque en total Estaba en 2200 En 100 games Y dije yo Va, pusha 2400 Y me la saco ¿Y sabes lo que pasó? Egoland Putada Porque yo esa Season Hubiese sacado el Gladi Que no lo tengo Nunca lo intenté sacar También te digo Pero la Season En la que lo intente Me lo saco de calle Esta lo podríamos intentar Sacar el Gladi Lo que pasa es que Tendría que tener Dos tíos que jueguen bien Y que Y del tiempo Y las ganas de la gente También Tío, es que Para mí jugar al WoW Es una putada, tío Porque El WoW le cansa rápido A la gente Ese es el problema Le cansa rápido a la gente Y yo estoy trade-hardeando No para ser el mejor jugador Sino para ser el mejor streamer Y me es contraproducente Jugar mucho al WoW Yo ya juego al WoW igualmente Porque no me importa Pero Me es contraproducente Darle demasiado al WoW Y tal Entonces, pues bueno Para mí pushar un Gladi Tendría que ser Jugar 500 arenas en directo A ver, lo podría hacer off stream Pero francamente Si lo hago Me gustaría hacerlo directo Es lo divertido No sé Estaría bien, la verdad Pero I don't know Era porque le rompía un Blind Si te acuerdas Tienes lo de Hasone Sí, sí Le rompía el Blind Con un autoataque, tío Porque había un bug En el Hunter Que en eso tenía razón el chaval Que muchas veces cuando cancelabas El autoataque Después de tirar una habilidad El autoataque salía igual Porque se quedaba como en Mider ¿Sabes? Y le chumbró un Kong, tío Ay, Dios Pobrecillo el chaval ¿Cuántos ratis se necesita para obtener Gladi? Pues mira, tienes que pushear Otra vez Melan Tienes que pushear a 2400 Que no es muy difícil O sea, tiene dificultad Tiene dificultad Tienes que jugar con dos personas Que jueguen bien Y que tú juegues bien Simplemente bien Sobre todo al principio del Season Al principio de la primera Season Ahí sí que es difícil ¿Por qué? Porque hay muchísima gente jugando Ahí sí que es complicado, ¿no? Yo creo que es donde más complicado es Luego al final del Season Ya es más fácil Y... Tienes que ganar 50 games Por encima de 2400 de Rating No es tan difícil sacar el Gladi ahora mismo No es tan difícil O sea, no es tan difícil Gladi antes, me acuerdo que yo en mi época El Gladi no te lo daban en 2400 O 2500 ya te daban Gladi Si acababa la Season por ahí Ya te solían dar Gladi Lo que pasa es que ahora los Rating están muy hinchados Y ahora el Gladi Es que ahora el Gladi no te pide Rating Pero el Rank 1 te pide 3000 y pico Es en plan, joder Meto Fer a L después, vale Vale, pero vamos al Warrior, ¿no, Melan? Vamos al Warrior, ¿no? Go War Go War Vamos al Warrior, ¿no? Vamos Tienes el silencio en área de DPS Jugando de DPS Tienes el silencio en área En serio ¿Y esta habilidad? ¡Qué guapa, ¿no? ¡Qué guapa la habilidad esa, ¿no? Es un totem que te deja Cerrado en el sitio Hostia, qué chulo, tío No lo había visto nunca Está muy guapa esa skill, ¿no? Está muy guapa esa skill, tío Ahora que volvieron las VGs Vendrán los más puritanos del WoW Ah, bueno, sí Eso sí Ahora le meto yo también a VG Que he hecho la win ya del día He hecho la win del día en todo Menos en esto En esto me lo tengo que hacer De hecho tengo un cofre Las marcas de honor ¿Para qué valen? Es para la Legacy, ¿no? Por lo que leo En Exchange for Legacy Weapons and Armor Vale, es para las... Sí Para las transfiguraciones de... Sí, las transfiguraciones de equipo de low level, ¿no? Por cierto, ¿habéis visto que ahora levear un personaje tiene que ser la polla? Con las Heirlooms Con las... Con las estas, tío ¿Habéis visto el bonus de set de las Heirlooms? Es una pasada Yo lo estuve viendo ayer off stream Y tal Porque estuve investigando las cositas que tiene por aquí el juego Está guapísimo Mirad, os lo voy a enseñar Ahora os lo enseño ¿Dónde está, tío? Aquí Mirad Heirlooms 24 de Strength 36 de Stamina Ta-ta-ti Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ti Vale Bonus de dos sets La experiencia de Rested se consume un 30% menos Bonus de tres Aumenta la regeneración fuera de combate De todo, de mana y de vida Set de cinco Gaining a level triggers burst of knowledge Cuando subes un nivel te da un burst de knowledge Que pega un mostión en área Y aumenta un 40% tu agilidad durante dos minutos Y cada vez que matas un bicho se te aumenta a dos minutos O sea que puedes llevar un buffo de un 40% más de agilidad de manera permanente casi Es una locura eso, tío Vamos, Monk Vamos, Monk Vamos, Monk Me estáis oyendo Vamos, Monk Tengo que tinquetear Me muero Han matado al healer de Open Nada, me he cagado encima Me he cagado encima Extra arena Extra arena He jugado yo muy mal esta arena No me di cuenta de que el healer era No me di cuenta de que el healer era El Monk, tío Se me ha ido la olla a ir a por un Monk Que obviamente va a hacer trinque teleport Me va, me va, me va Tendría que haberle quizás Bueno, a ver Trinque teleport lo pueden hacer todos los Monks Me equivoco O solo los healers Trinque teleport lo pueden hacer todos los Monks Solo los healers Siempre puede tirar teleport stun Ah, puede tirar el teleport en stun Una polla, eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira No puede tirar el teleport en stun Ni de puta coña, vamos Eso es mentira No puede ser Que le hayan cambiado eso Linkeame la habilidad Que alguien me la linke No me lo puedo creer, hombre Puede tirar el teleport en stun Es una puta locura eso No me digas eso Bueno, y cada cuánto tiempo tiene el teleport Ostia, pero entonces el Monk es totalmente inmatable Pero solamente el healer o todos Solamente el healer o todos Lo tienen Oye, acabo de ver a un tío Pasar de largo Me he empanado, tío Lo podía haber bajado Porque tengo bolas Y no lo he hecho, tío Creo que es un talento final Que puede ser del healer Me gustaría que alguien Si lo tiene Que me lo linkeé, tío Y lo veo Creo que todos Pero es un talento final Es que necesitaría ver Entonces la rama entera De los healers, tío De los monks, quiero decir Nada, nada No sale ninguna cual No sale ningún avión Vale Vamos a probar el Brawl Packed House, tíos Vamos a ver qué tal va All Arena Maps, Team Deathmatch Venga va, vamos a probarlo Eminencia Trascende Transfer can now be cast If you're stunned Cooldown reduced by 15 seconds If you're not Cada cuánto tiempo Tienes el teleport O sea, te punishían 15 segundos Por tirarlo en stun ¿Cuánto tiempo Tardas en tener el teleport? Cada 45 O sea, que pasaría cada minuto Es una puta barbaridad eso Esto es una puta barbaridad De talento, tío Y lo puedes llevar solamente Siendo healer O lo tienes que llevar O lo llevas siempre Lo llevas solamente Cuando eres healer O lo llevas siempre Es una barbaridad De talento eso, tío Puedes tirar dos teleports seguidos Ah, lo del stun Es un talento PvP Vale No, 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 no Vale, es un talento PvP Es un talento de selección PvP Vale, ok Wow, es una barbaridad La verdad Me parece totalmente demencial Totalmente demencial ¿Cuánto tiempo Me clavan para esto? Cinco minutos Bueno, si son solo cinco Está bien ¿Pero talento PvP solo de healer O cualquiera? Pues no tengo ni idea La verdad ¿Pero talento PvP solo de healer Estamos bien Estamos bien ¿Qué pasa? ¿Qué habéis puesto Gordos de mierda? ¿Qué pasa? Ah Esto es lo del Que parece una polla Ah, me cago en vuestra puta ¿Qué es eso? Son unas Pringles Me cago en su puta madre Las Pringles ¿Eso está en Twitch? ¿Eso está en Twitch? Hostia, nunca había visto Unas Pringles que parezcan tanto una polla Joder, tío Ya ahora Nunca se me va a poder olvidar esto Nunca había pensado Que sacas así las Pringles Parecen una polla Eso no está en Twitch ¿Por qué tienen ese? ¿Por qué tienen ese? ¿Ese emoticono? Es better Twitch TV Es el MTV Igual lo tengo activado No, es el MTV Es el MTV Es el MTV Hostia, tío Qué desfase Qué puto desfase Es que de verdad Yo me acojoné, tío Pensé que me iban a banear Porque me estabais poniendo pollas En el chat, tío Digo yo Tío, por favor No hagáis eso, cabrón Son unas putas Pringles, tío Eso de El trampantojo este Que eso lo ha puesto de moda El gordo de Juan, tío El puto Juan Se ha puesto a poner Bueno En Egoland 2 Juan tenía la casa Oh, Dios mío Me acuerdo que un chaval Creo que fue el cuervo Borró su directo Y cerró el directo Porque pensaba Que se había comido Una polla en nuestra casa ¿Os acordáis? Qué desfase, tío Venga Egoland 2 Sí Es totalmente demencial, tío Lo de poner pollas Por todos lados, tío A método disuasorio Fue totalmente demencial, tío Ay, Dios Qué bestialidad Pues me voy a tener que mirar el viaje, tíos Para ir para allá Para Para London Voy a tenérmelo que mirar, tío ¿Me puedo comprar una pieza? Que estoy yendo a comprar Creo que sí No sé Sí que puedo, sí Me compro Que me compro Ahí está ¿Qué me compro? Tengo 300 puntos ¿Me pongo full? No, casi, eh Objeto de PvP 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 Me falta esto Objeto de PvP Objeto de PvP Objeto de PvP PvP PvE PvP PvP PvE Vale, habría que pillar Arma Que el arma Voy a pillar el arma Del otro lado Y me pillo Pieza de set aquí ¿Qué pieza de set me pillo? Me pillo las dos Me tengo que pillar de estas O sea que empiezo por Por ejemplo Los guantes ¿Cuáles son los que peores estadísticas me dan? Avoidance Versatilidad Haste Critical state Haste Vale, me pillo los guantes No me llega ¡Su puta madre! No me llega No me llega Me cago en su puta madre Mierda No me llega chicos Me fumé un peli Dagger Pam Otra daga A fumar porros Hunting knife Me lo guardo de momento For the moment Vale Hombre Una arena que conozco Win a PvP Brawl Uy Ya salía en la quest Que buen trabajo ¿Esta arena Muchas gracias Frank Muchas gracias a Kideon Muchas gracias a Señor Pastillas Muchas gracias a Caxidi Muchas gracias a Oxide A Nortini, a Robin Grandes Muchas gracias a todos chicos por apoyar el stream Os lo agradezco mucho, gracias Vamos a aprovechar 411 de item level 580 de daño Holy Holy fucking shit Vale, a quien me puedo one shotear Druidas Ya doy duel Muerto, healer Me voy Kidney, smoke Oh, lo han sacado de la puta smoke Se vuelve a meter en la smoke el Nortas No, nos limpian Oh, nos limpian, tío Si me he cargado un healer de open, tío Oh, nos han ganado No Pero si me he cargado un puto healer Oh, que pena, tío Han perdido el choque, una pena, tío Han perdido el choque That's unfortunate That's fucking unfortunate Bueno, vamos para otra Que quiero ganar el bonus ¿Qué tal está Dragonfly? De momento bien Pero tiene un problema Que es una mierda de expansión Y me da asco ¿Algún problema con eso? Eh, no Yo creo que el problema Que tiene ahora mismo Shadowlands Es que te dejan dos semanas En las que obligatoriamente O te pones a levear un personaje O realmente no tienes mucho más que hacer ¿Sabes? Yo, por ejemplo, ahora A mí lo que me gustaría Es dentro de tres o cuatro días Empezar a jugar solo Q No puedes Tienes que esperar diez días Para poder empezar a jugar solo Q Si no me equivoco, ¿verdad? ¿Qué hago estos diez días, tío? De contenido ¿Qué hago? ¿Jugar Skirmish? No tengo ganas Voy a jugar otro juego Creo que meterle quince días A la gente de PvP Es una barbaridad, tío Quince días Quince días ¿Haciendo qué? Jugando VG es Para no conseguir nada Porque el equipo Te lo farmeas en una tarde Me lo acabo de farmear yo En dos tardes Te lo farmeas O sea Es un poco putada, la verdad Porque te quedas ahora tirado Sin hacer nada Si eres PvPero Si eres Pvero También te quedas un poco tirado Pero bueno, por lo menos puedes hacer dungeons Y tal Si te mola el PvE Pues ya lo tienes así ¿Sabes? Pero Hoy hay mantenimiento otra vez a las tres ¿Qué dices, tío? En serio Y que las profesiones no tienen value Correcto Las profesiones no tienen value Tampoco Las profesiones han vuelto a hacer profesiones Que son bastante trash En general Tiene bastantes cositas mal Not gonna lie Not gonna lie Hay que seguir farmeando Bloody tokens, tío Necesito más Bloody tokens Bueno, a ver si podemos ganar la siguiente Que son 250 de honor No le hago ascos En el video que hizo Preach Entrevistando a Blizzard Dijeron que han apostado Por no obligar a la gente A conectarse Y arriesgarse A que hagan otras cosas Como jugar otros juegos En las dos primeras semanas ¿De verdad quieres que la gente Juegue otros juegos? O sea, sí Entiendo a lo que se han arriesgado Pero eso se refiere a Mid-Late-Game No te refieres a Early-Game O sea, sí No te han puesto un sistema De De Acerita Que dé puto asco Y que tengas que farmearte A saco Vale, sí Uh, avión Lo he visto Hay avión aquí, chicos Para los que lo queráis saber Ya no vas a tener que farmearte Un camión de acerita Tal Me parece de puta madre Y que arriesgarte A que la gente pueda jugar Otros juegos Tal Me parece perfecto Pero en los 15 primeros días Te tendrían que dejar Una semana de preparación Dos semanas Me parece una locura O sea, dos semanas ¿Y qué hago dos semanas, tío? Si yo ya estoy Pa' jugar a arenas Yo ya estoy Pa' jugar a arenas Literal Yo estoy pa' jugar a arenas Ahora lo que quieres Es jugar solo Q, tío Y no Resulta que el miércoles Que viene no voy a poder Es el miércoles siguiente Casi en navidades Cabrón Ahí está Un puto hunter Voy a hacer una barbaridad Cloak y picar Vamos a terminar de limpiar a los gordos Limpiaz, limpiaz, limpiaz Tira Smoke Nice Buenisima chicos Bendita Smoke Buenisima chicos Muy buen trabajo Very good job guys Very good job Very, very good job 50 más, 354 Ahora si me llega Creo Para las botas o para algo así ¿Verdad? Vamos a pillarnoslo Me tengo que poner de nuevo que viendo la serie me dieron ganitas La serie, ¿cuál serie? Dices Porque yo series he hecho muchas ya No lo tengo bastante avanzado por lo que Sé muchas cosas que Shokas no sabe todavía Pero me quedo un poquito en el centro cívico No entiendo lo que estás diciendo Ah, joder Vale, del centro cívico del Stardew Valley Me cago en la puta que te parió Cabrón O sea, estaba diciendo ¿Qué me está hablando? ¿De una serie de verdad? Me está hablando de tal Y dices Centro cívico del Stardew Stardew no Stardew Vale, perdona, hombre El centro cívico A ver, obviamente del Stardew Valley Me quedan un montón de cosas por saber Claro Si es que yo estaba en pleno progres del juego De hecho quería continuarlo y tal Pero lo que pasa es que Bueno, ha salido esto y salen cosas Pero vamos Que el Stardew Valley lo volveremos a jugar en algún momento Es un juego que Que está muy chulo Es muy guay, tío Es un juego que está muy guay Vale, nos vamos a pillar Los guantes, hemos dicho Hunt Versatilidad, maestría Adentro Vale, esto lo voy a seguir llevando O sea, que lo voy a poner ahí Porque es mítico Y este es 366 Que no está nada mal Y ahora cuando me stunean Hardenew Resolve Absorbing 57k de daño Lo cual está de puta madre La verdad O sea, está de puta madre eso Me da un escudito de absorb Con 4 piezas Y vamos a intentar llevar 6 En World PvP generalmente Menos el pantalón y la chest Voy a llevarlas todas Las muy gordas Y me tengo que llevar el objeto Que desmonta también Para hacer World PvP y tal El objeto que desmonta Yo creo que va a estar guay ¿Cuánto le queda a esto? 6 minutos 45 Me cago en su puta madre Tengo helicóptero aquí Invítame Invita No me puedes invitar Ahora sí Otra vez me oigo doble Joder Ya está, ya lo he resuelto La acaban de pillar Ah, pues never mind Ah, pues never fucking mind Nah, la mierda esta Si no la gano ahora No voy a volver a meter Tarda demasiado en saltar No, no Y en el mundo A ver, podría coger más Queranos, tío Pero En mi zona Es Deporte nacional Fumarnos árboles Me he equivocado de rotación By the way Lock, rock, wall No puedo meterme esta casa En Colombia, ¿no? No puedo meterme la casa En Castilla Soy el único Ferrari negro Diego Armando en Nápoles Me acabo de layerear Mis respetos Por ese movimiento Un saludo Un saludo Pues un saludo Ojo ¿Qué he visto ahí? Te tiro A chuparla A fumar petardos Pensé que me iba a tener que poner focus Pero tenía poca vida Eh, Brawl Pact House Vamos Tienes los drops Puestos en el título Y ya terminaron Me la suda, gordo No, ¿cómo que ya terminaron? No Son varios días, ¿no? No duran más días Más días Más días, quiero decir Hasta el día dos Mmm Vale, vale, vale Ok Voy a intentar cargarme algún Eh Solo tenemos dos healers Tío Voy a intentar cargarme algún Alguno de esos healers En Shadow and Duel Tío A ver si los localizo Hostia Todos congelados Tú Mira, a este A este A este Ay, qué barbaridad Hay que, hay que, hay que intentar meterle un kidney a este tío A ver si me apoyan aquí Nada, tiene mucho de R Vamos con este Smog aquí Vamos a matar a este tío Vamos Bien Nada, nos limpian otra vez Ay Vale Ay, imposible Pero si no ha muerto nadie, cabrón De ellos han muerto tres, joder Ay, pero de verdad No hemos matado a nadie Pero esto es lamentable, joder Cero killing blow, todo el mundo Me hemos matado a tres Ay Encima yo le pegué a un pollo El Shadow and Duel Y encima me lo gripearon Tío, es que salió todo mal, coño Le meto el Shadow and Duel A un tío y me lo gripean Estando Tal, sabes Digo yo Hostia No me toquen los cojones Eh, no me Yo creo que no me renta Meter a esta mierda O sea, no ganamos Y encima Es un poco de honor solo Y tarda cinco minutos Que le den por el culo Vamos Meto el Skirmish y a choparla Ay, no Este tiene muy poca vida Pobrecito No, no te mato más Perdona No sé si estás en el tiempo Hijo puta Estaba cogiendo la mina Hoy sea el final muy gorda Un final muy gordo Vuelvo, vuelvo No me quiero perder la arena, sorry Vamos Dios Facundo es Cermuquiño, ayúdale Pues lo he dejado tirado, tío Hostia, lo he dejado tirado, tío Lo he dejado completamente tirado, tío Hostias Este tío tiene 447K Estás loco Estás completamente loco What the fuck, tío Go, Loc Ojo al área Bueno, caray Oh, no olvide Destiradmelo a ustedes, tío Ay, qué desgraciado gordo Dentro de los cojones que soy Ah, estoy bien Oh, de verdad, qué desastre Voy a tener una venda en un segundo No te puedo salvar de esto Le desarmo ahora Está desarmado Tiene DR No te voy a salvar de esto cruce Ostra, que le va a caer No lo doy matado Oh, está más duro el DK, tío No lo doy matado, tío No lo doy matado y no me podía ir Hice la jugada correcta, yo creo Pero es que es un DK de mierda Y todos dan puto asco No sabía que los DKs tenían aún La jugada esa de puto retrasado De tirar el bicho ese Que hace una área gigante, tío Pensé que se la habrían quitado, pero ya veo que no Ya veo que la sigue Ah, mira, está ahí Zermuk Míralo Pobre Zermuk No sabía que seguían teniendo esa puta habilidad, tío Del gordo de mierda Sí, bájate, bájate Uy, qué pena que te haya sido, amigo Eh, qué pena que la... Ay, no sabía que tenían esa habilidad Si no me hubiesen jodido el Open, tío También es que me olvidé de tirarme los CDs Es que se me ha ido a la puta olla, la verdad Es que se me ha ido a la puta olla, tío La verdad Se me ha ido a la puta olla No abrir con los putos CDs Se me ha ido totalmente Totalmente ¿Cómo es que pudiste pegarme si somos horda los dos? Porque ahora te puedes pegar con la horda, tío Bueno, no sé si estás en el directo Estás en el directo Ahora te puedes pegar Pero es en todas las zonas Donde te puedes pegar con todo el mundo Sí, ¿no? Si tienes el golpe VIP activado Te puedes pegar con todo el mundo en todos los lados, ¿no? Excepto en ciudades Vale, un 3 contra 3 ¿Y tú cuánta vida tienes? 263k Bueno, tú tienes poca vida para ser un lock Tú tienes poca vida para ser un lock Porque los locks tienen mucha vida, efectivamente Te faltan varias piezas Pero bueno, está bien Está bien, está bien Le va a quedar duro a este tío A ver si los otros no van muy equipados A ver si no lo explota ¿Este tío qué es? Oye, ¿por qué no puedo ponerme raid frames? Ya upgrade hasta el guiar de honor No vale para nada en arenas Y en PvP El upgrade al guiar Solo vale para Farmear O para Fumar porros Me va a sacar el puto Demon Hunter Voy a intentar evitarlo Vale, fiendes defensivos Smoke Le meto que india este tío Pega, 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 pega Pega, 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 pega Le dejo en coach No puedo Me tiro la piedra de lock He jugado yo muy mal Me olvidé de ponerme el focus Y no le pude meter kidney al focus No le pude meter kidney al focus Qué pena ¿De qué te estás riendo, crack? ¿De quién coño te estás riendo, crack? Pregunto ¿De quién coño te estás riendo? Si eres un puto random de 1k5 ¿Qué coño estás diciendo? Te mataste tú ¿Por qué me maté yo? ¿Por qué me maté yo? ¿Por qué me maté yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por no croquear el Mind Games Eh... Ah, pero... Pero yo no me hice self-healing Ah, vale Me mató mi healer curándome, ¿no? O sea, el Mind Games ¿Qué es exactamente lo que hacía? El Mind Games lo que hacía era... Eh... El Mind Games lo que hacía era... Eh... No me acuerdo lo que hacía el Mind Games Es que es una habilidad nueva Eso es de... De Shadowlands, ¿no? Es de... Es de Shadowlands No me acuerdo exactamente lo que hacía el Mind Games ¿Qué era lo que hacía? Todo el heal que recibes es daño Mmm... Claro, y no me lo de... No me lo deis peleó mi healer, ¿no? Es la Covenant Bueno, pero ahora Covenant no hay Ahora... Ahora ya es una habilidad base, ¿no? Del... Del tal, ¿no? Ya, ya, ya Vale, ok, ok Un momento, chicos Un momento, chicos Un segundito Mira Para que... Esto os lo digo como ejemplo Para que lo sepáis Siempre Siempre, siempre, siempre Es el más malo El más tóxico Siempre Siempre Un jugador bueno Nunca Eh... Tiene esos comportamientos Tan de puto retrasado A no ser que te conozca Y que seáis amigos Mira, el random este El Priest Nos ha ganado la arena Una arena random Con gente con la que no tengo comunicación Que estamos aquí De cachondeo jugando Se ha puesto a spamear Risa, 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 risa ¿Vale? Entro en su perfil Top Rating En 2022 2K de Rating Le podemos dar un aplauso Y le dejamos que se vaya 2022 2K de Rating Su Top Rating Bravo 2K de Rating Para que os hagáis una idea Es como 1500 Hace 10 años ¿Vale? Para que os hagáis una idea Más o menos Para que os hagáis una idea 2K de Rating Ahora Es más o menos 1600 De Rating Hace 10 años Así Siempre es el más malo El que te llama malo Siempre Siempre que haya alguien Que tenga un comportamiento tóxico Tal Es porque es muy malo Muy malo No hay nadie que juegue bien al juego Que se ponga a hacer esas gilipolleces De niño pequeño Nadie Absolutamente nadie Absolutamente nadie La peña que hace eso Son todos putos randoms Que no saben jugar al juego Que son malísimos Y que bueno Pues es lo que hay Que cringe En que mal nombre Dejan a la puta comunidad española Pero son pocos Ya veis que son Son pocos tío El long solo Sería como plata 1 Más o menos Si más o menos O sea El 1802K de ahora Será como el 1500 1500 1600 De hace 10 años Más o menos Para que os hagáis una idea Que pena que no se pueda jugar rankers tío Que pena que no se pueda jugar rankers tío Estaría muy guapo poder jugarla La verdad Estaría muy muy guapo Que pena que no se pueda Gol Pondos No se puede No se puede SonANS Estar muy guapo Ah, mira, esta sí que se puede romper Mirad Ahora sí se puede, mira A ver Tío, aquí dentro tendría que haber algo O sea Está muy guapo esta invención Que han hecho para la gente que farmea Pero tendría que haber algo, tío ¿Sabes? O sea Siempre tendría que haber algo, un bicho raro Un... algo, tío O sea, algo No puede ser que entres y que no haya nada, joder O sea, eso es un error Claro, tío Me han pillado, la verdad Tranquilo, crack, tranquilo Chuparle, pese Oh, no me quedé arriba Qué pena Muchos A ver si me cargo a este Ay, qué pena No me lo he cargado Son muchos Pero, pero Ellos son enemigos entre sí No estoy muy seguro, la verdad No sé si eran enemigos entre sí No, no, al warrior me lo reviento De sobradísimo Pero Pero no, tantos juntos no Pero creo que está Están juntos o se están pegando No, no, ellos están juntos Vaya pussis La verdad Esperaba de todo menos eso Francamente Coucou Nunca entenderé la gente que farmea PvP en un grupo tan grande O sea, yo entiendo que haya peña que vaya en un grupo de dos Pero en un grupo tan grande, tío En un grupo tan grande es un poco, no sé De verdad vas a sobrevivir De verdad vas a sobrevivir, tío Qué cringe que haya un grupo tan grande de gente, tío De verdad Qué puta vergüenza Pues nada, vámonos para otro lado Yo no sé por qué la gente hace estas cosas La verdad, o sea No entiendo cuán malo tienes que ser jugando a un juego Para que necesites un grupo de cinco Para poder matar a alguien, tío O sea, de verdad Es que no entiendo cuán malo tienes que ser Es que me voy a cagar en tu puta madre Pucho pardas No, pa' No entiendo cuán malo tienes que ser jugando a un grupo tan grande de gente Los vientos, eh He hecho muy malos vientos Tengo que recuperar Ojo Falanore Mmm, no tengo CDs La verdad es que los CDs del Roguesuti son una barbaridad de daño No tiene ni puto sentido La verdad Los putos CDs del Roguesuti Son mazo, mazo fuerte Oye, por cierto Una pregunta ¿Sigue existiendo el parapente? Para no ingenieros Pregunta totalmente seria Sigue, sigue existiendo ¿Y cuánto cooldown tiene? El parapente para no ingenieros Porque creo que el parapente para no ingenieros Tiene Dos minutos de cooldown Y este tres ¿Cuánto cooldown tiene el parapente Goblin? Ah, también tiene tres minutos Vale, vale, vale Es que Vale, vale Es que pensaba que no, tío Pensaba que a lo mejor Estaba haciendo yo el gilipollas, tío Y que me estaba comiendo un minuto extra Solo por no gastar un parapente Cuando me suba la polla Lo único que me jode De que en esta zona haya tanta PvP Es que hay demasiados Dragones, tío Pero mazo Dragones Y me confundo No sé cuál es un jugador Y cuál es Un NPC, tío Me iba a meter ahí, pero Son el grupo grande Los retrasados estos son muy tontos De verdad Me cago en su puta madre Que he gastado los cedes, tío Voy a chuparla Uf, como se queda arriba uno Me lo voy a hacer pillar ¡Oh! Me voy a tirar para abajo O me van a pillar Tengo cedes en 36 ¿Cuántas bolitas me he farmeado ya? ¡15! Joder, es que me dan de una en una, tío Estoy completamente fundado La verdad Es que me dan muy poquitas, tío Muy, muy poquitas Demasiado pocas 17 segundos Es que van un grupo de 5 personas, tío Este es el chaval de antes Al Koukou este le voy a reventar Ahora Mucho parla Mucho parla No sé si volver No sé si volver Voy a volver No puede ser que no vean dao, tío Por Dios Por Dios Chupar mejor Voy a que me muera aquí Pero bueno Sigo en combate Increíble Pero sigo en combate Hijo de la gran puta Macho Solo me dan Un bloody token Por cada kill Wow Pero es que de uno en uno Es una puta locura, cabrón O sea No farmeas Mierda Haciendo golpe O sea Solo lo puedes farmear En los cofres Y tal Porque de golpe Uvp Estás jodido O sea No voy a meter En arena, tío O sea Está bien Pero deberías farmear más O sea Menos cofres Y más Golpe Uvp Si no No tiene mucho sentido Esto I guess, right Hola Shokas Acabo de ver Tu menú de la gran familia Y me emocioné mucho Cuando vi que incluiste Los tequeños Me gustaría saber Por qué tomaste La decisión De incluirlo Y dónde los conociste Me lo ha dicho Mucha gente venezolana Que Porque los tequeños Son venezolanos Efectivamente Es un entrante Riquísimo Que se hace mucho En Venezuela Y que Bueno, se hace mucho En Latinoamérica Pero es venezolano Y es un plato Pues muy Muy hecho allí Está cojonudo La verdad Lo decidí Porque tenía varias opciones Y entre las que más había El que más me apeteciera Eran los tequeños Tío Tenía varias opciones Podría haber hecho chips Podría haber hecho maíces Podría haber hecho Yo qué coño sé Lo que me saliese De los cojones Básicamente Pero los tequeños Tío Siempre me han gustado Mucho La verdad Son un plato De entrante Muy suavito Con una salsita Rica Que entra muy bien Que no llena mucho Y que Se lleva bien En el estómago Porque es pancito Con queso A gusto Calentito Rico Es un plato Que me gusta mucho De entrante Simplemente Entonces por eso Lo decidí pillar Y Además es latino ¿Sabes? Además es un plato Hispano parlante Y ya está Esa es la razón Ni más ni menos ¿Ya tienes todo el equipo? No Me faltan piezas Las estoy farmeando ahora Me faltan Las botas Las botas Tío Me faltan las botas Y ya voy Full No bis Porque llevo objetos Que son 408 Detail level En vez de 411 Pero Voy bien ya Con eso voy bien ya Me faltan básicamente Las botas Y con las botas Me pongo full Si matas a un jugador Que tenga bounty Te da dos Detail blood coin Lo sé Lo sé Pero no hay prácticamente Tío Flare En serio No le entró Esto Tío Este tío Está muy perdido Me da la impresión De que ese hunter Está muy perdido Muy pero que muy perdido Ese me parece que no tenía Vindeada la Flare Ese Bueno a lo mejor Se la estaba dejando Para la siguiente No os metáis con la gente Que juega mal Pobre Pobrecillos Todos hemos sido Muy malos Yo aún A veces lo soy También Not gonna lie Shockitas ¿Por qué no está El ambush? O cambio de icono Si Si que está el ambush El ambush es esto Este es el ambush El shadow strike Es lo mismo Básicamente Ahora ya no se llama ambush Pero es Es lo mismo Me falta ya Muy poquito Con esto ya prácticamente Termino Aquí al lado Hay un cofre escondido Con una bolsa de 34 Por si te cunde ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál de los cofres es? Que yo veo Todos los cofres del mapa ¿Cuál de ellos es? El de la bolsa de 34 Esta Grimering ¿Cuál? ¿Cuál es? Dame invite No sale en el mamba ¿Dónde estás? Ahí arriba Vale Voy pa' ahí Es por el centro del mapa De la primera zona Si Por ahí ¿No? Vale Voy pa' ahí Voy pa' ahí Me cunde Me cunde La verdad O sea Tengo de 30 30 30 Y 30 De 34 Me cunde Llevo la del papa La del papa Jones Yo llevo jugando Desde lich Y sigo siendo malísimo Y me sigo Malísimo Y me sigo gustando el juego Creo que soy masoca O algo O algo Pero que no te rayes O sea No tienes por qué ser Buena un juego Para que te guste Tío Yo hay muchos juegos En los que soy bastante malo Y que los juego Porque me gustan Simplemente Y un muy buen ejemplo Es el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el? El Rast Soy bastante malo O sea Yo soy un tío que tiene 400 horas En el Rast Más o menos No sé ni cuánto tengo Espera un momento Que lo miro O sea Debo tener 400 o 500 horas En el Rast Y sigo siendo bastante malo La verdad O sea Estoy francamente Asqueado Con lo malo Que sigo siendo O sea Yo en el WoW Es cierto que sí Coño Juego de puta madre Al WoW Pero Lo jugaba mejor antes Tengo que decirlo Pero Mira Rast Tengo 600 Putas horas En el Rast Y sigo siendo Malo Malo Pero malo O sea Tío Yo me meto en unos servidores En los que se mete Rick hoy Y me meten unas humilladas Pero terribles 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 O sea Mi gameplay En el Rast Es Deplorable O sea Deplorable Le diste lindo Hombre Es que el Rast Es la polla Yo me enamore del Rast En el Galantuno Me enamore Me enamore Estas por aquí Donde es Dices Es que no te veo Tío Dime Dime que es lo que tengo que hacer Tienes que entrar Por esta cascada De enfrente Por esta cascada Por cual cascada En el frente En la parte más arriba En esta Y aquí Que tengo que buscar Que guapo Está esto La verdad Pero por que no vas Tú en el mapa Por que no vas En el mapa Tú Y voy al mismo punto Socas ¿Has escuchado El disco De H De BBO De De Hoke Lo he puesto hoy De hecho Lo he escuchado El día en el que salió Y desde entonces Lo habré escuchado Ya 30 o 40 veces No sé No No entiendo No entiendo Este chico Me lo está explicando Un poquito Un poquito así Asado O sea Es esta cascada Es aquí En esta cascada En las dos cascadas La segunda Vale La segunda Es esta Hostias Me cago en Dios Es que el hueco Era enano Misty Satchel Que puta madre No puedo Ah vale Tengo que hacer esto Y esto Hoy se te pone Un poco pequeño De lo grande Que es la bolsa En serio Se te pone Un poco pequeño De lo grande Que es la bolsa Wow Se te pone Un poco pequeño De lo grande Que es la bolsa No me gusta Wow No me gusta La verdad El cambio El cambio Es para peor No me jodas Bueno Ya sé lo que voy a hacer Mira voy a hacer Esto Esto Ahí está On point On point Ahora ya se me queda El mismo tamaño Dinoe Perfecto Molto bene Vale Muchas gracias Eh Eh Bilia Muchas gracias Tío O tío Luego me regalas Una taza Que llevo Muchos meses De sub Esta es tu taza Cógela Bilia Cógela Taza Cógela Taza Cógela Taza Cógela Vale Hay que meter Go Como en la vida Hay que meter Que 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 Seguimos testeando Que no nos encontremos Ningún otro avión A ver si lo podemos Finiquitar Cuanto llevo Cuanto llevo de honor 679 No me debe de faltar mucho No me debe de faltar mucho Para el último objeto Cuanto valen las botas Igual me llega Con 700 A lo mejor valen 700 Las botas Alguien sabe Cuanto valen las botas No hay regalas De navidad Para los subs Podrían ser tazas Toma taza ¿Cuáles son las top daggers De PvP Esta expansión Mi puta polla Y mi puta Mi puto culo Crimson Aspirant dagger Esos son O sea ya tengo Las daggers bis De expansión De expansión No pero de Fase 1 Si Demonio oscuro Pero tu eres Un puto flipado Que guapa La skin La verdad Esta muy guapa Esa montura Con tu apariencia Vicious war raptor Esto me lo puedo comprar yo Esa es la montura De PvP ¿No? Vamos al evoker O al rogue Vamos al Evoker Pero le hago yo Shadow y Duel Tu quédate en Invis Vale tu le abres al rogue Le abres al rogue El rogue te va a trinquetear El chipshot Le metes blind Y le pegas al evoker ¿Vale? Ese es tu trabajo Tu trabajo es cubrirme Yo le voy a entrar al evoker El rogue va a salir Cuando salga el rogue Le metes chipshot Lo va a trinquetear Y le metes blind Y le pegas al evoker Joder cabrón Es impune No entiendo Cómo funciona esta clase De verdad ¿Si? ¿No? Es impune Y le metes blind Y le metes blind Y le metes blind Y le metes blind No voy a jugar ninguna arena más Hasta que me digáis por qué es inmune todo el puto rato No voy a jugar ninguna arena más Hasta que alguien me diga por qué es inmune todo el rato Y cuándo deja de ser inmune Y por qué no me lo marca el Big Debuff Que es inmune Necesito que alguien me diga por favor cuándo es inmune Y por qué siempre es inmune Al CC, el dragón Necesito que alguien me lo diga por favor Porque necesito entender esa mecánica No puedo estar todo el rato intentando sapear a alguien Y además pensaba que ese tío era un roguen, un monk Se me ha ido la puta olla la verdad Es que parecía un puto monk Parecía un puto roguen la verdad Cuando está volando es inmune, pero si iba en montura No estaba volando No flying shroud Tiene sencillamente un por tres Wards de 36 de duración cada 90 segundos Vale Wow Wow, que puta locura Vale, ok, perfecto, gracias Esto es una puta locura Ok Es una magia dispeleable, ¿no? Vale Perfecto, o sea que si le meto tres apps El cuarto le entra Vale Simplemente necesitaba saberlo O sea, necesitaba entender esta mecánica Perfecto, ya se puede golear Gracias Es que quería saber que coño era Porque no puede ser que un tío en montura Todo el mundo me dice Es que está volando No está volando, tío No tienes ojos en la puta cara Ese tío no está volando Obviamente un enemigo que está volando en una mecánica Es imparable, ya lo sé Llevo jugando al WoW 15 años Pero la movida que estaba haciendo ese tío No estaba volando Ese tío iba en montura, joder Y era inmune al CC ¿Qué coño está pasando, tío? Vale, ahora ya sé que son tres CCs Y que luego el cuarto se lo come Perfecto Bueno, la próxima vez le hubiese dicho al Monk Que se fumase un porro Kids De los errantes 3.700 de cada tick De rupture 6.400 de crítico Wow O sea, el rupture pega bastante duro, tío Pega bastante duro El rupture Es que lo mata, tío Pega bastante duro el rupture O sea En ciertos duelos lo tengo que utilizar Porque no es nada malo El rupture Yo creo En mi opinión Pega bastante duro el rupture Pega bastante duro el rupture Si es uno Es solo uno ¿Quieres pegarte tú? ¿Quieres pegarte tú? Es solamente un player ¿Le doy yo? Pues que yo lo voy a reventar Enacemento Bueno, no debería ser difícil, la verdad Vamos allá Vale Vale Y el otro chaval, el druida me decía Pero tío No me insulte Eres un puto inútil, tío No es que seas malo Es que eres inútil No puedes meterte en una arena Con 160k de vidas, tío Estás perdiendo el tiempo No vas a ganar ninguna arena No vas a ganar honor No te vas a poder equipar Equípate primero Y luego métete en arenas, tío Y tú gradeas el equipo O lo que te salga de la polla Pero, pero no me insulte, tío No me diga inútil Tío, que no te estoy diciendo Porque seas malo Te lo estoy diciendo Porque eres tonto Mira, ya puedes subir infinito Te da igual, ¿eh? Ya puedes subir infinito Te da completamente igual, tío Está bien god, cabrón Corta, corta, corta Mira, este 160k Es que te cagaría en la cara Y te la estrujaría Y te la metería dentro de las guachas Que le tenía muchísima mierda Dentro de las guachas Gordo de mierda Encima juega High Mountain Tauren Hay que ser idiota Y gordo Y tonto Ah, realmente Molan bastante los High Mountain La verdad O sea, para roleplay Está muy guapo Mira Mira cómo le queda la ropa Y qué guapo, tío Está chulo, la verdad Está chulo Lo que pasa es que es imbécil Cállate Don't die Don't die Go lock Don't die Vamos a ver si puedo sapear Al TK Me lo ha tanqueado todo con el absorb Fuck Fuck Vale I ¡Gordo de mierda! ¡Ah! Gracias por ver el video. ¿Cómo es posible que el Warlock me haya tanqueado absolutamente todo el daño? ¿Cómo es posible? Bueno, pues... Eh... Tú y yo... Vamos a estar aquí un rato. La verdad. Not gonna lie. Tengo CDs, eh. Pero no tengo Vanish. ¿Creéis que le podría panisear, mazo? Puede que sí, eh. ¿Creéis que le podría ganar sin CDs, sin trinket? No creo. Vuelva. ¿Cuánto me queda para el Vanish? Un ratito. No creo que pueda ganar esto. Pero lo voy a intentar, ¿vale? No puedo salir de aquí porque me está metiendo un slow con una cursa. Nah, lo he jugado mal. Tendría que haber entrado directamente con full agro e intentar matarlo. Porque no puedo esquivar a un tío que tiene tres pets o cuatro pets. Tiene tres o cuatro pets el Warlock. Qué desfase, la verdad. Le tendré que sacar las vidas de las pets para este tipo de situaciones. La verdad es que... Nah, es que me vino muy mal momento el ojo, la verdad. No sé si podía ganar eso, de alguna forma. Te tendría que haber pegado agro directamente, ya está. Me tenía que haber pegado los CDs de open y haberme pegado agro. Y no haber esperado. ¿Sabes? Porque intentar forzar a esperar con un enemigo que tiene tres pets, no puedo ccear a tres pets para irme. No puedo. Y es que encima le hice Step Kidney y lo que tenía que haber hecho era Steps Up. Porque aún no estaba en combat, creo. Está mal jugado eso, por mi parte. Unfortunate. No sé si podía ganar, eh, pero... A lo mejor si llego a pegar agro, podría haber ganado. Pero tuve que trinquetear y sin trinquetear... A ver, podría haber pre-cloakeado, pero pre-cloakear es... Es demasiado arreglado. O sea, me quedo sin cloa aquí. Se acabó el combate. Además tanquea mucho. Ese Warlock va full PvP. Full. Tiene cuatrocientos y pico de K de vida, se ve así. Con la piedra, con tal, me costaría matarlo. Pero lo he jugado mal, así que... O whatever. Podría haber recuperado eso, a lo mejor, tío. No lo sé. Era muy difícil, pero era posible el uno contra dos. Al de K por lo menos lo mate. Tiene bastante mal, depende de cuántas invoque. Pero se puede juntar entre cinco y diez pets bastante fácil. Claro, es que lamear eso... Es ciertamente complejo. Si tuviese solo una, se la lameaba con la polla, la verdad. Pero... En cuanto vi que eran tres, dije... Y encima me metió la curse en smoke. ¿Por qué? Debí tirar la smoke un poco tarde. Eso sí que me jodió. Si no me llega a entrar la... La curse, tío... Podía forzar. Porque sigo dando vueltas y mientras no me entre una curse... No tengo problema porque pego el vanish. Y tiene que ir a por el otro ojo. Fue la putada de la curse del slow, tío. Si no llego a estar sloweado, tío... El problema es que noto como que el sprint no corre. Porque el sprint es del 70% en vez del 100%. ¿Sabes? Y me da como la impresión de que no corro. De que no voy rápido, tío. Estoy acostumbrado a llevar el glifo de... De velocidad. En el... En el... En el... HuotlK, tío. Y ahora me parece como que no corro, tío. Ay, que no he metido cola, ¿no? Que no he metido cola, tú. Aviones. No hay aviones. ¿Cómo va, Shokas? ¿Full honor? No, aún no. Estoy aún farmeando, tío. Me queda... Un objeto, creo. Este. Que me lo dejé de último porque es buen objeto, ya. O sea, que no me hará crecer tanto. Pero sí, ya voy full, o sea... Pero es que, tío, el Warlock tiene 400k de vida, tío. Es una locura. Alguna recomendación para la... Para esto, por ejemplo, Specializations. Ahora en las... Ahora en las profesiones tenéis una rama que es la especialización. Y tú te puedes especializar en, por ejemplo, las técnicas de ingenieros para craftear más explosivos. Vas a tener más skill en bombas y crafteando bombas. Eh... Puedes... Uy. ¿Sabes? Te puedes especializar en una rama. Yo me quería hacer Bomberman, pero... Joder, igual no es la que más renta, la verdad. Dios, qué alto está el Broncas. El Broncosaurio. Su puta madre, me ha echado en medio de una VG. Hostia, putadón. Pero vuelve, vuelve rápido. Que te dejes la VG, yo creo. No creo que te haya echado de la VG. O sea, si te conectas rápido... Vamos para allá. Por cierto, me acaba de... De... De donar 300. Viste un chaval que dice... Hola, Shokas. Tengo un amigo que es muy fantullo y le encanta tu humor. Y es su cumpleaños. Cumple 16 años. Pues lo primero que quiero que le digas es... No veas mi contenido con 16 años. Mi contenido es para gente de 20 o 30 años. Y no debes verlo. Este contenido es para gente más adulta que él. Y no, no mando felicitaciones. Dile que esto para él. Me ha entrado, pero me ha sacado de la VG. Hostia, qué putada, tío. Me cago en la puta. Tengo que estar atento para los Celis. A ver, realmente, atento para los Celis. Tampoco tanto. O sea... Porque, total, con que lo coja mañana y pasado, ya me llega. Mira, de hecho, creo que voy a vaquear. Porque tengo... Tengo la última pieza, ya, yo creo. Son botas. Las botas no pueden ser tan caras. Yo creo que valdrán 700. Las botas. ¿16 años? No. A ver, inevitablemente hay gente... Chavalines que me ven, hombre. Por TikTok y tal. Piensa que en TikTok... Lo de TikTok es una barbaridad. Es una red social que no tiene ningún tipo de sentido. Mirad. En TikTok, tíos... Para que os hagáis una idea... Mirad. Esto no sé si os lo he enseñado alguna vez. ¿Lo os he enseñado alguna vez? No lo sé, la verdad. TikTok es una red social... Que es completamente estúpida. Totalmente estúpida, mirad. En los últimos 28 días... Mi TikTok ha hecho 61 millones de visualizaciones. En 28 días, tío. 61 millones. ¿Tú eres consciente de la barbaridad que es eso? En 28 días. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. 105.000 comentarios. 10 millones de likes. Por cada 6 personas que se pasan... Una me da like. ¿Tú eres consciente de la barbaridad que es eso? En los últimos 27 días... He tenido una tasa de crecimiento de un 41% extra. En comparación con tal y así siempre. Y de verdad, cada... Perdón. Esto es de los últimos 28 días. Ahora. Una tasa de crecimiento de un 83% más que la anterior. Flipas, ¿eh? Y es que cada día 7.000 seguidores. 18.000 seguidores. 16.000. 4.500 hoy porque acaba de empezar el día. Todos los días 10.000 seguidores. Al día. 10.000 personas. Y son todos niños. O sea, yo ahora salgo a la calle. Y me saludan un montón de peña. De 30, 40 años. A saco. Y muchos chavalines. De 16 y 17. Y todos de TikTok. No, he visto los... He visto vídeos de YouTube. Tal, tal. Ninguno de Twitch. Prácticamente ninguno de Twitch. Pero la mayoría son de TikTok. De tal. Porque claro, es que tengo casi 3 millones de seguidores. Y de estos 3 millones de seguidores. Que me sigan en Twitch y en TikTok. No creo que ni un 20%. Ni un 20%. O sea, son seguidores... De otro sitio. De... Que están ahí. ¿Sabes? O sea, no son los seguidores que tengo aquí en Twitch. ¿Sabes? La mayor parte de la peña que me sigue en TikTok. A lo mejor de la peña que me sigue en Twitch, solo un 20% me siguen en TikTok. Y viceversa. De un 100% de la que tal, solo un 20% han venido alguna vez a un stream mío. O menos. O sea, es... O sea, no tiene sentido la cantidad de views que da esto. O sea, yo podría hacer campañas publicitarias y cosas con esta... Con TikTok a saco, tío. Y no lo he hecho nunca ninguna. Porque me suda la polla. Totalmente, tío. Pero... Es una locura. O sea, no tiene sentido. No tiene absolutamente ningún tipo de sentido. O sea, tenía. Hace 28 días. Es que no lo pone exactamente. Pero bueno, básicamente... Crezco, no sé. Cientos de miles de seguidores. ¿Sabes? O sea, no... No sé. Es estúpido. O sea, es una red social... Que es estúpidamente viral. No tiene ningún tipo de sentido. Ninguno. Y de eso me conoce mucha peña. La... La más jovencita es de ahí, tío. Es de puto TikTok, tío. Y está bien. O sea, lo entiendo. Es... Lo que hay, ¿sabes? O sea, a mí me cunde tener TikTok. ¿Sabes? A pesar de que haya casos en los que me traiga niños o tal. Da igual. Si no redirijo. ¿Sabes? Yo en TikTok no pongo mi stream. Nunca lo he puesto. ¿Sabes? Yo no lo pongo. No hago spam en TikTok. No quiero que esa gente venga aquí. Esa gente quiero que esté ahí. Y que vea el contenido ahí. Y ya está. Y algún día TikTok será un poco más para adultos. Si sigue siendo siempre para niños, pues ese contenido estará totalmente collapsed. Y en cambio el de Shock of Shorts, pues seguirá creciendo. Y irá como un tiro como ya va en la actualidad. Porque ahí no hay... Eh... Censura. Digamos. Porque TikTok está súper censurado. Mira, es una página que me guste mucho. Es una página que ojalá cambie esas cosas. Porque sería una página guay si las cambiase. Hashtag Versa. Crítico, Vanessa. 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 Con cuatro piezas de outdoor pvp para el escudo O sea, voy perfecto Literalmente perfecto Ahora me tendría que encantar las cosas Vamos a dejarnos una pasta en la Ocean House ¿Qué encantamiento se tiene que poner en el arma? ¿Hay algún enchanter por aquí que me lo ponga gratis? O si no, ostión ¿Hay algún enchanter que me lo pueda poner gratis? O si no, ostión Pregunto ¿Hay alguno? Son carísimas, la gente es una cabrona Y lo ha subido mazo Mazo, quieres decir Ha subido mazo el Los encantamientos ¿O qué? Item en Acements Vamos a ver, Waste, por ejemplo Vale, esto no se puede poner ¿Este lanus qué es? Las armor kits Vale Waste, nada Hands Solo hay strength en los guantes What the fuck No hay nada más Hay solo esta puta mierda Cannot be applied O sea, no se puede llevar encantamiento en guantes Hostias Qué puta chustilla, ¿no? Wrist Avoidance Leech Speed Leech Avoidance Solo hay de eso ¿En serio? Eso es pure fucking Ese queo ¿Qué diferencia hay entre un encantamiento de tier 2 y de tier 3? Chicos ¿Qué diferencia hay entre este encantamiento de 150 de leech y este de 150 de leech? ¿Qué diferencia hay? 60 millones de visitas diarias en TikTok Eh, todo para ganar como 20 No, 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 no 60 millones de visitas diarias no tengo Tengo 60 millones de visitas mensuales ¿Cómo voy a tener diarias, cabrón? Entonces mis vídeos tendrían todos cientos de millones de vistos Y tienen millones de vistos Kevin fue la principal causa de mi depresión No creo que gire más Sadgi Sadgi Mira, mira, gordo Eh, flaco, gordo de mierda Mira Te prometo que cuando te vea Te voy a meter un puñetazo muy fuerte en el culo por gordo ¿Vale? Y te voy a quitar la depresión Y los malos estados de ánimo De golpe Follándote el culo ¿Vale? Te voy a poner en la vida Me cago en el subnormal Me cago en el subnormal ¡Me chupas la polla subnormal, gordo de mierda! Dios ¿Y los otros retrasados? Marcos, me cago en tus muertos Toma Y tú a chuparla también Nine Empieza a banear días Empieza a banear días No, no, no juguéis a esto Un día baneado ¿Alguno más? Tú también, colosal A chuparla A chup... ¿Alguno más? Dios ¿Qué diferencia hay entre un tier 2 y un tier 3, chicos? Eso es lo que me gustaría saber ¿Qué? Que me dé un poquito de leech Yo creo que lo mejor es la velocidad 5Ks Por un enchant de velocidad Lo digo por otros creadores de contenido Que tienes millones de visitas diarias Y no ganan nada Prácticamente todo lo consigo Con sponsors y publicidad Ya, ya, pero a eso me refiero Que yo podría ganar también con sponsors y publicidad Pero no lo hago Porque me da igual Eh... ¿Me compro esto por 5000 Gs? Es una puta estafa esto Eso es una puta estafa Pero me lo compro 5000 Gs La puta estafa esta ¿Pero qué diferencia hay, tíos? Entre un tier 3 y el tier bajo Es que no lo entiendo Si es lo mismo, no 150 de speed ¿Qué más da que sea de tier 1 o que sea de tier 3? No entiendo cuál es la diferencia Eso es lo que quiero saber Un tier de diferencia ya ¿Pero qué diferencia hay entre un tier y el otro? Una da más que otro ¿Cómo que da más, tío? Aquí pone que da 150 No sé, no entiendo, tío Está Bug en la Auction House ¿Cómo que está Bug? O sea, el de Leech No da 150 de Leech Sino que da mucho más Eso es lo que me estás queriendo decir, ¿no? 30 Ks Por 150 de avoidance Yo creo que me pillaría el de Leech La verdad Nah, pero esto es una puta mierda Porque no sirve en PvP Yo creo que en PvP No sirve para nada eso, creo Permanent enchant your chest piece Para increase your primary stat 105 puntos Esto me lo compro Y me la pela 20 K de gold Esto es una puta locura Acá dice 150 Vale, pero ¿y el de tier superior? Yo quiero ver el de tier superior Eh... Ya, es que 20 K es una puta estafa esto Pero pone que todos son iguales Mira Walking stats 105 ¿Me puedo comprar este? Que no vale nada Que va a 1 K Mira A ver si da más Por ser de tier 2 Déjame mirarlo Mira 105, tío Pone O sea No lo entiendo Esto lo he vendido Esto lo he vendido Darker is the world around you Pero ¿esto qué hace? Muchas gracias Vale Estos son materiales Vale No lo entiendo, tío Y el de 3 estrellas 150 Pero este es de 2 estrellas Y da 105 Shokas ¿Has visto el Twitter de De lo más? Que está publicando toda la mafia Que había dentro de Twitter Con la censura de La historia Del portátil Del hijo de Biden ¿Qué dices? Wow Eso lo comentamos mañana Eso fichan lo Javi Y me Y me Y lo comentamos mañana El drama de Twitter Te vendo el enchant de velocidad Si quieres Ya, ya Pero me vendes el bueno Mira el item level Shokitas ¿Qué item level? Si aquí no me pone ningún item level Este es el de tier 2 Y me pone 105 Que dan lo mismo Entonces ¿Por qué vale uno más dinero que el otro? O sea No entiendo por qué entonces el otro Uno vale más dinero que el otro ¿Por qué vale uno más dinero que el otro? El tier 3 Más item level No más ¿Pero cómo que item level? Esto no da item level Esto da una estadística Es que no entiendo nada Walking stats Walking stats tier 2 Es que no entiendo nada Si te fijas En la auction house Las de Más alto tier Son para más item level ¿No? ¡Ah! Sigo sin entenderlo O sea A partir de Vale O sea Con 415 Detail level Solo te puedes poner tier 3 Eso es lo que significa Por ejemplo Si yo me pongo Walking stats De tier 1 No me lo podría poner en mi Chest Porque es 410 411 Es eso lo que quiere decir Qué cosa más rara Tío Eso es lo que quiere decir Donde te pone item level Es a partir del item level Que tienes que ponerle el tier Claro Por ejemplo Si coges un épico Que sea de 420 Item level No puedes ponerle la de 400 Le tienes que poner la cara Eso es lo que significa O sea Realmente es un limitador Para que tú te gastes más dinero ¿No? Vale A ver Avoidance 150 Vamos a probar entonces Por curiosidad Es que me da igual 700 Vamos a ver Entonces si yo Yo este objeto Mi objeto cuenta como un 410 Por lo tanto No debería poder ponérselo Y sí que puedo Pues no funciona así ¿Qué significa avoidance? ¿Qué es lo que hace el avoidance? Bueno es que lo voy a mirar aquí Porque me da completamente igual Reduce the damage taken from area effects Attacks O sea Es inútil para PvE Pero Es útil para Inútil para PvP Pero es útil para PvE Vale Entonces yo me pondría Leech Supongo Y me gastaría 2000 GES Sí Me pondría Leech Es lo más útil De las tres ¿No? Porque Speed en PvP No creo que funcione Aunque Leech Seguramente tampoco Pero Pero Speed No creo que funcione en PvP Seguramente esté limitado Así que me voy a comprar El Deleech Neck 415 Add a socket To an endgame Dragonflight neck A necricol Can have up to three Sockets ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes... ¿Quieres upgrade este item? ¿Puedes... Consum... Prismatic socket Y le puedo poner 3 Y le puedo poner tres Sockets Al neck Rango uno, un socket Rango dos, dos sockets, rango tres, tres sockets Vale, pues le voy a poner dos de rango dos Entonces, ¿no? Hostias No le puedo poner tres ni de coña, seguro Seguro que no le puedo poner tres Y ahora no le puedo poner tres Una tercera de De estas, ¿no? Están todas a 27K Oigo Mira, ahí hay muchas, ¿eh? An necklickle can have up to three sockets No, 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 no The quality of this item determines How many sockets it can have Ah, o sea que sí, sí Debe de ser así Debe de funcionar así, sí Lo del enchant, mira a ver si el tooltip está bug Puedes probar con enchant quality uno y otros dos baratos Pero está muy mal explicado Ya, ya, ya No, no, se debe de poner solamente dos ¿Y qué gemas se le puede poner a esto? Luego lo miro, luego lo miro Vamos a ver, head Nada Two-handed weapon Permanent enchant a rugged weapon Two-handed weapon no me interesa O sea, me interesaría weapon O sea que shoulder Ojo Temporary embushed shoulders with a Heartland illusion For 1200 ¿Cómo? ¿Qué coño es esto? Es un Una ilusión Para las sombreras Es una ilusión Para las sombreras Voy a comprarme una Para probarla Cloak Speed Lich Y avoidance Vale Vamos a ponernos Lich Supongo también Weapon Permanent enchant a weapon To sometimes chill your veins Increasing versatility Permanent enchant a weapon Increasing your critical strike Haste Mastery Y Primary stat Uff ¿Qué os pondríais, chicos? Doble de primary stat Yo creo que doble primary stat Es la mejor, ¿no? Ni versatilidad Ni pollas Doble primary stat Yo creo Que es lo mejor ¿O qué? Me gasto 40k Me suda la polla Yo creo que sí, ¿no, chicos? Oye, gracias a todos Por las suscripciones, chicos Y gracias a todos Por apoyar el stream Os lo agradezco mucho Gracias Yo creo que sí, ¿no? Vale Vaya calentada con el gold Fíjate lo que me importa O sea, lo tengo de la season pasada Es que me da completamente igual A chuparla Más Me cago en su puta madre Ah, bueno Pero es que este vale 80k No, no 80k A ver Me importa una mierda el dinero Pero tampoco lo quiero tirar a la papelera Vale Hay uno Aún más tocho, ¿eh? Hostia Pero ahora que lo pienso Me cago en su puta madre Me podría poner el de rango 1 Por 40k Y gastarme 80k No Esas dos semanas que te dan Son para farmear gold Sí, bueno Que lo farme El que lo necesite Dios, que me la suda Es muy caro, ¿no? Ya, ya Es muy caro A ver El otro está bien Realmente ¿Cuánto me da? 634 O sea, me daría Un poco más realmente Sí Ya, ya Está bien Está bien Sophic Nada, pero llevo ya uno bueno Llevo ya uno bueno Y esto se va a ver a dar mucho Creo que gastarme 20k 40k es más que suficiente Para esto Vale, finger Versatilidad Supongo que habrá, ¿no? Critical strike Master y haste Versatilidad Vale, versatilidad Me pongo dos de versa Yo creo, ¿no? Solo 35 De versa Te da En cada anillo Tiene que haber Alguno mejor ¿No? 64 De versatilidad Vale Vamos a pillarnos Dos de estos Legs No me interesa No me interesa Ok Fit Mounted speed 6% Speed by 200 Stamina by 74 ¿Cuántos son 200 de speed? Es que yo creo que esto no funciona en pvp Los aumentadores de velocidad no funcionan en pvp ¿Alguien me lo puede confirmar? ¿Alguien me puede confirmar que los aumentadores de velocidad no funcionan en pvp? ¿Alguien me lo puede confirmar? Sí que funciona Yo creo que no Yo creo que en rankeado no funciona Creo que no funciona la velocidad de movimiento en pvp Al menos la season la gente pasada llevaba ¿Tú crees? No creo, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el speed no... No se puede llevar en pvp Creo que se te pone al 100% de velocidad Ahora mismo estoy en una BG y sí que funciona ¿Y cómo lo sabes que funciona? ¿Cómo sabes que te está funcionando? Muchas gracias, Alexis, tío Y muchas gracias a Moquillo también Yo creo que no, ¿eh? Le voy a preguntar a Mela Melan, háblame ¿Estás aquí? ¿Cómo hago para whisper a Melan? Este es de un modder, ¿no? W Melan guión de un modder De un modder El speed funciona En pvp No me deja whisperle No me deja whisperle ¿Te está gustando la expansión? De momento sí Me está gustando, la verdad Bueno, me lo voy a pillar, ¿vale? Y vemos si funciona o no Y si no funciona, pues 5000 G's a la puta mía Ah, soy de aquí Me dicen que... Que me buscas Sí El speed funciona En pvp No, ¿verdad? Es que yo creo recordar que no No funciona en pvp, chicos De verdad Creo que no O sea No me, no me, no me mandéis, porfa, tío No, no me mandéis esto No me hagáis poner el bloco Las terciarias no Speed, ni avoidance, ni lich A no ser que sea un enchant No de un ítem RNG De enchants, sí Hostias Es que mira, se lo voy a linkear Porque no sé si lo habrá visto, tío No, pues igual de enchants Sí que funciona, eh, chicos Hostias, pues entonces Cuidado Entonces igual me tengo que cambiar Los enchants a velocidad Vale, pues sí Me dicen que los objetos Que te dan Esa mierda No funciona Pero que el otro sí Vale A ver Vamos poco a poco Primero Esto, ¿qué coño es? Requires Enchanter letter A tu puta casa Foreignista La cloac El lich No lo quiero Versatilidad En anillo Uno Versatilidad En anillo dos Ah, mira, 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 mira Más 73 En vez de más 64 Me sale como más versa A ver 75 de lich 125 de lich El tier 3 te da más Chicos El tier 3 da más Exacto Eso es lo que pasa No es lo de Little Level No es lo de Little Level Vale ¿Qué cosa me tengo que poner en el socket? De aquí O sea que entonces me tengo que poner velocidad Que es esto 200 de velocidad Me lo pongo Y entonces me tengo que poner En la capa Velocidad Ahí está Speed Vale Cuidado Hostia, esto no es malo, eh Lo de curarte out of combat No me desagrada, eh Joder, me parece mejor que la velocidad ¿No? ¿O qué os parece? Curarme 8k cada 5 segundos Cuando estoy fuera de combate Sale 4k el tier 3 de speed No, pero es el tier 3 de speed malo O sea, el bueno es este Que es el que te da Speed Y te reduce el tiempo de la Hearthstone Yo me he puesto speed porque noto al rogue lento, tío Ya, yo también noto al rogue lento, tío Pero joder, es que este deliche es mazo bueno, tío Nah, full velocidad supongo, ¿no? Venga, va Y me voy a poner ahora, eh Clock velocidad Botas velocidad Y que era lo otro que tenía que tener velocidad Que no lo he pillado Los brothers Wrist ¿Puede ser? Sí 16k Eso a la polla Vamos Dinero Jaja Hookers Vale Botas A ver Cuánta velocidad de movimiento tengo ahora Es que mira que lento va el rogue Es que realmente va lento el rogue, tío Es una pasada Realmente va lento No sé qué le pasa Vale 10% más de velocidad Un 10% más de velocidad Cuidado, eh Cuidado Me acabo de gastar 100k Me suda la polla Y voy un 10% más rápido Oye Cuidado, eh Cuidado Me vale la pena, vamos O sea, me vale la pena Me vale la pena para ir un 10% más rápido Es que me da completamente igual Cuando gastar mi dinero No lo quiero para absolutamente nada O sea, solo lo quiero para eso Literalmente solo lo quiero para eso Just for that Que ya prácticamente he terminado de equiparme O sea, prácticamente no Ya he terminado de equiparme Ya no tengo nada más que farmear Ahora hay que ¿Qué hay que hacer con el rogue? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Hacer míticas? ¿O qué coño haces ahora con el rogue? Es que ese es el problema No hay ranked O sea, no puedo ponerme a colear solo Q Ahora Que voy full No puedo Hay que esperar 10 días, cabrón Es una puta locura esperar 10 días, tío Es una puta locura O gradar el equipo de PvP Ya, ¿y eso para qué coño vale? Esa es mi pregunta ¿Para qué coño vale? Eso El martes No, mentira, Ragnardán Demuéstramelo El martes mete el rank de PvP Una polla El rank de PvP las meterán con la raid ¿No? O las mete la semana que viene Si las mete la semana que viene Sería el tío más feliz del mundo, la verdad Pero eso no va a ser así Es como subir el item level ya La season 1 empezaba el día 12 Claro Empieza con la raid, tío O sea, estamos jodidos Los que queremos hacer PvP Tenemos que esperar 10 días Empapando el aire, tío Empapando el aire Nos tenemos que empapar el aire Y estar aquí esperando Y yo quiero jugar un poco de solo queue, tío Me apetecía, coño Meterme en solo queue Fumar pesitilentes Yo que sé, tío Pero no va a ser posible Subir un alter Ya, pero coño Yo no quiero subir un alter O sea Que sí, que está bien subir un alter Pero que Yo que sé, tío O sea, no A mí no me apetece Yo quiero jugar el rock No quiero jugar No me apetece jugar un mago Ahora Montaneros con alguien Pero para qué No hay rating O sea, nos va a tocar contra gente Súper mala todo el rato Y que no van en equipo Y vale De vez en cuando te va a tocar uno bueno Vale ¿Y qué? Yo quiero jugar con rating, tío Y tener que esperar ahora 10 días Es una bajona, tío A mí me hunde, tío Mentalmente Porque mañana Bueno, mañana es probable que no haga stream Pero pasado ¿Qué hago cuando vuelva? Abro con WoW ¿Y qué hago en el WoW? Vejez Random Que no me valen para nada Porque no vale para nada el item level, tío Es que Para mí han quitado una parte muy importante del juego, tío Al hacer que Que no puedas farmear equipo Para PvP Porque ya lo tienes todo En un momento Es que ya no tienes nada más que hacer Como player, ¿sabes? O sea Para mí esto es una cagada In my opinion, tío O sea, porque Antes yo me tenía que hacer las míticas ¿Por qué? Porque me venía bien Para PvP ¿Por qué? Porque cualquier objeto de mítica Me podía venir bien Porque con los objetos de PvP Cuesta mucho upgradearlos Entonces hacer las míticas Te renta Porque si te tocan unos cuantos épicos Esos épicos Te los eliminas De objetos de PvP Y te obliga a hacer más cosas en el juego Pero ahora Me he hecho Veinte vejez Y ya está Voy full Es que ni veinte vejez he jugado He debido jugar Siete vejez O ocho vejez Y he jugado veinte arenas Y voy full Y cuatro arenas Y cuatro vejez de las grandes El 12 de diciembre Empieza el arranque de PvP El 12 de diciembre Yo ya he dejado el WoW ¿Qué coño hago hasta el 12 de diciembre, tío? Dar vueltas Con el dragón Me pongo a dar vueltas Con el dragón Buscando helicópteros Es que no pueden hacer algo así, tío O sea, a mí ahora Aún me quedarían hacer Todas las míticas Total Pero eso ya no vale para nada en PvP Eso es solo si quieres ir a la raid o tal Y a ver, yo a la raid quiero ir Sí, pero Me quita un nivel de motivación muy grande El saber que el equipo de raid No me va a valer para nada O sea Para mí raidearme vale la pena Pues ya no Me vale la pena tirarle el tier Ya no ¿Qué objetos caen en la raid? Vamos a mirarlo Adventure Guide Dungeons Ay, no puedo mirar los objetos de raid aún ¿Qué item level cae en raid? En heroico y en mítico Porque en normal me da igual En heroico y en mítico ¿Qué item level cae? Es mejor que en 411 Es más de 411 ¿De item level? No creo Es 400 kits O sea, solo por 4 item level Tirarías mítico Solo por 4 item level Cambia la pestaña de raid No me deja No puedo No ves que sale en gris Ah, bueno, claro que no lo estás viendo Sale en gris Sale en gris Hasta que salga la raid O sea, por 4 item level Sí se puede Arriba a la derecha Estas son las dungeons Estos no son las raids Chicos, ¿qué decís? Shift más J para verlo Pero que no, que no Que no se puede, chicos Dragonflight y a raid ahora Pero que no Que no, que no No sale Aquí Ah, vale Ah, vale Que tienes que darle a Dragonflight Primero y luego a raid Ah, vale Hay dos raids ¿Cómo que dos raids? Hay dos raids ¿No? ¿Qué coño es esto? Va a haber dos raids De open Ah, vale Esta será la raid Del Looking for group O algo así Ah, wallbosses Vale Y los wallbosses tiran 3-8-9 O sea, una puta mierda Pues va a ir su puta madre Los wallbosses Te lo digo ya 4-21 Data level Te conviertes en un elemental De aire Que pega hostias en área What the fuck 264.000 de daño Esto tiene que estar nerfeadísimo En PvP Si no Eso tiene que Tener un nerfeo gigantesco En PvP O si no La gente que raid En mítico 200 424 Item level Lol El ticket con más Item level Del juego Son objetos De 4-24 Y 4-21 Y 4-15 O sea, todo es superior O sea, que solamente Te renta raidar En mítico O sea, solamente Te renta raidar En mítico 402 402 411 Solo te renta raidar En mítico Todo lo demás A la basura Todo lo demás 400 411 Como mucho O sea, que solo te rentaría Raidear en mítico Si haces PvP Solo en mítico Porque esto si te renta O sea Esto si te renta Es que no creo que le vaya a dar Duro al PvP Cronata, tío O sea, si tengo que Es que, tío A mí me raya mucho Tener que esperar 10 días Para jugar PvP Yo estoy encantado De jugar Arenas, tío De puta madre Con gente que juegue Podemos sacarnos el Gladys Y yo Si me pongo a jugar arenas Yo doy nivel de Gladys De sobra Joder Del Gladys de ahora De la actualidad De puta sobra Pero es que, tío Es que no tengo ganas De esperar 10 días ¿Yo qué hago estos 10 días, tío? Voy a estar streamando Estos 10 días Ni de coña O sea, ¿qué? ¿Qué hago mañana? Ya estoy full ¿Qué hago mañana? De verdad ¿Qué hago mañana? Es que ese es el puto problema ¿Qué coño hago mañana? O sea, me hago las míticas ¿Para qué? Si es que no me vale Ni la pena raidear Si no hay ningún objeto Que me valga ¿Qué voy a tener que tirar El contenido en mítico? ¿Cuántos voces voy a ser capaz De tirar en mítico Con un grupo? ¿Cuántos? Voces voy a poder tirar en mítico ¿Sabes? O sea Para raidear en mítico Necesito un progres De la hostia, tío Es una puta locura Lo dijiste tú un día Puño, culo, culo Ya, pero es que no Puño, culo, culo, culo Ahora no Joder, que acaba de empezar La expansión Me parece que está mal Eso, tío Me parece que está mal A ver, podemos hacer mañana Las míticas y tal Por ver todo el contenido Pero Es una putada, la verdad Que no puedas rankear ¿Sabes? Hasta dentro de 10 días Es una putada Es mucho tiempo, ¿sabes? Si por lo menos El equipo de honor Costase conseguirlo Vale, lo podría entender Pero no cuesta conseguirlo O sea, el equipo de honor Es un puto cachondeo Es un puto cachondeo Y encima 10 minutos De cola para una VG Wow, tío A las 1.45 de la mañana De un viernes, tío 10 minutos de cola Para que salte una VG No me lo puedo creer, tío O sea, no me lo puedo creer O sea, otra vez Han vuelto a hacer lo mismo Han vuelto a hacer Que El wow Sea Fuera de facciones Fuera del mundo Y en VG Solo te puede tocar Contra la facción contraria Y la horda Se tiene que comer 10 minutos Yo es que No sé ni qué decir, tío Son errores Tan de principiante, tío Son errores Tan de novato Es que no lo entiendo, tío Bueno, me cunde mazo Jugar Twin Peaks Esta es una de mis VGs favoritas Pero es que De verdad No lo puedo entender, colega No lo puedo entender, tío 10 minutos de cola Para una VG Solamente porque han decidido Que la horda Que la horda tiene que jugar Contra la alianza Pero a quién cojones Le importan Las facciones hoy en día A quién coño le importa, tío A quién cojones le importa Méteme contra quien sea, tío Que la cola sea instantánea, tío Méteme contra quien sea Es que me da completamente igual, tío ¿Te crees que la gente va a Intradear VGs normales, tío? En serio ¿De verdad lo crees? No entiendo Me tenía que quitar Dos talentos, creo Me tenía que quitar Este y este Para ponerme este y este Ahí va No 12, ¿por qué me quita 12? ¿Por qué me quita esto? Ah, sí Tener el sprint cada dos minutos A cambio de tener el Wound Poison Improved No, paso 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 de tener el sprint cada dos minutos Paso Sencillamente paso O sea, me muevo lentísimo Paso A ver, mira, mira A ver, MG 10%, sí, sí, sí Sigo teniendo la velocidad de movimiento, tío De puta madre Me cundo que flipas Del 1 al 10 ¿Qué dificultad dirías que tiene jugar bien el Pícaro Shuty? 10 Yo creo que el Roque Shuty en PvP es la clase más difícil del juego De las que más Junto con el Magefire Y con Alguna cosa más Aunque tengo que decir que lo han Facilitado bastante Pero en una arena Yo creo que es el más difícil de jugar De las casas es el más difícil de jugar No te digo la que más Pero Yo creo que es de las más difíciles El Roque Shuty Y jugarlo bien Ahora porque pega mucho y tal Y porque estoy pegándome con gente que no va full Pero cuando la gente va full El Roque Shuty ya no No carbura de la misma manera El Roque Shuty Eres el típico retrasado Típico, típico, típico retrasado Típico, 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 típico Han cogido la flag Tenemos el Berserker de atrás Tienen un Healer aquí curando Free Le puedo hacer OS No tengo Trinket Ah, tiene mucha vida Vamos a parar a este Que quiere ir a por la flag ¿La han cogido nuestra flag? Vale, la hemos cogido nosotros Voy a ir yo a defender atrás, ¿vale? Tenemos que ayudar a que el otro pueda sacar la flag Si no Es increíble lo que aguantan con el mínimo de vida Los estos, típico Espera, espera, espera Espera un momento Me tiraron una smoke por si me gripeaba El, el El este Ay, Dios Que pesadilla de gordo de mierda Gordo forro Hijo de puta Hijo de remil putas Voy a intentar sacar ya la flag Vamos a ver si puedo coger el La hojita de aquí a la izquierda Hay gente esperando, creo En la flag Alianza tiene la de la horda Alguien va a tener que va a quedar ahí En la sala de flag yo creo que va a haber gente Tienen rogues, ¿no? Dos rogues Vale, uno está en combate Los dos están en combate O sea, no deberían tener a nadie aquí entonces ¿Por qué están tardando en tanto en sacar la bandera? ¿Puedo ir volando con la bandera? No sé si puedo ¿Puedo volar con la bandera? No Pues vamos a jugar a ser Dios La verdad No voy a mentir No va a ser posible No va a ser posible porque el rogue Aunque fuese muy malo No cayó en la trampa de De hacerle dance Step Sap Y sap al trinket Sadly Bueno I tried Vale, por lo menos ya sabemos Quien es el retrasado Que ya sabíamos quien era Que es este puto subnormal Que está metiendo las banderas Así que Que sí, que ya te he visto El retrasado Sí, que eres tonto Matad a este notas y ya está Con que este notas no llegue Es el único que se está preocupando Yo me voy a encargar De campear a este tío Este tío ya no Le voy a quitar yo las ganas De coger banderas A ver si alguien puede coger la bandera Eso sí Porque si me encargo yo de esto A este tío le voy a quitar Las ganas de coger banderas De golpe De 37 trinket Ahí lo tenéis Hola, ¿qué tal? Enséñame, DNI ¡Suscríbete! 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 A ver si alguien va por la bandera, porque si no va nadie. Si no va nadie, estamos en las mismas. A ver si no va nadie. 5, 4, 3, 2, 1, hay que meterlo, ahora tenemos 3, me ha hecho gastar los CDs, tío, joder, que mal timing para meter los giros, macho, que mal timing para meter los giros, tío. No, 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 no. No, 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 no. Necesitamos que alguien coja la flag Yo no me puedo encargar de todo, tío Yo me puedo encargar de este tío Y este tío no mete una flag Pero es que... Yo no puedo hacerlo todo, tío Voy a intentar sacar una flag Porque si el pato gano Pero... O sea, si los demás no quieren mover ese tío Poco puedo hacer Voy a one shot a este en otros Es que... Nadie está haciendo nada Para ganar la premia de este Hunter Porque se me ha ganado, ¿eh? En serio Me acabo de comer una puta trampa ahí No puedo perder el tiempo ahí Tengo que intentar sacar la flag Porque si no la saco yo, no la saca nadie ¿Alguien puede venir conmigo, tío? Echarme una mano Que nos acaba de coger otra vez el mismo imbécil la flag Creo que no puedo utilizar las botas de correr, ¿verdad? Con la flag Creo que no puedo Ah, mira, este es español A ver si este me puede ayudar Parame a los que puedas, tío Hay que ir a por la flag Hay que conectar con la flag Si lo matamos, ganamos Si lo matamos, ganamos Si lo matamos, ganamos, tío Go, go, go Yo no tengo Shadow Dance Entrale tú, entrale tú a ese, tío Entrale tú a ese, tío Entrale tú a ese, tío Me meto blind a este, tío Pega, 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 pega Pegad, pegad como locos Está quiqueado Está desarmado Buah, me ha one-shoteado, tío Me ha one-shoteado, tío De verdad Oh, Dios mío de mi vida Me acaba de meter un one-shot un puto Warrior Oh, Dios mío de mi vida Es que ve Qué puto daño hace todo el mundo, tío Estos imbéciles puede que pierdan, tío Pero tendría yo que Moverme por aquí Y ser capaz de meter una flag Y matar a estenotas Es importante matar a estenotas Me pego a los cedes ahora Pilla la flag, pilla la flag Tengo que ir rápido para allá Tengo que tirarme el sprint Me da igual ¿Quién la ha cogido? La ha cogido el, el, el Demon Hunter este Por el otro lado, por el otro lado Tiene que ir por el otro lado Eres español, eres español Por el otro lado Que ahí está toda la fight Ahí está toda la fight No vayas a la fight No vayas a la fight Ah, ese Don't go to the fight Don't go to the fight No vayas a la fight, por favor ¿Cuánta vida tiene? Vale, lo acaban de enganchar Yo te lo paro Te paro a este Te paro a este Te vuelvo a paro a este Te paro a este Le tiro esa duvidole a este Si puedo Hago esa duvidole Me voy Vale, hago banish Ahora te ayudo Ahora te ayudo Ahora te ayudo Corre, tú, tú corre Corre como el demonio Corre como el demonio Corre como el demonio Corre como el puto demonio Que quedan dos minutos A este tío te lo paro yo No No te lo puedo parar, tío No pasa nada La metes, la metes, la metes Va a trinquetear Chipshot al trinquete Lárgate de aquí Lárgate de aquí La metido No la metido No la metido Me cago a Cristo No la metido ¿Qué le pasó? ¿Por qué no la metido? ¿Qué es lo que ha hecho el demon hunter? ¿Qué es lo que ha hecho el hunter? Me gustaría ver la repetición Alguien me puede hacer un clip Qué pena la piedra Le hizo charge el warrior Pero le llegó a conectar el warrior El puto rogue era tan malo El puto rogue este del otro equipo Era tan malo Que no trinqueteó instantáneo Yo no pude tarjetear A los que venían Porque tenía que estar atento A hacerle el chipshot Al trinquete, tío Porque iba a trinquetear instantáneo Y le iba a meter otro chipshot Y no se iba a poder ir el otro La hemos perdido Oh, Dios mío Me quiero ver el VOD, tío Quiero ver el VOD De lo que pasó Oh Ay, Dios Era esa, macho Demon shoteó el warrior Ya, pero Ay, tenía que haber estado yo Más atento también a eso Es que hace mucho tiempo Que no juego vejes, tío Es fallo mío, supongo Es que Es lo malo de jugar con gente tan mala Que es difícil de predecir Es difícil de predecir A jugadores que son tan malos Es difícil Ay, qué mierda No hizo trinquete Es que no sé Por qué tardó tanto en trinquetear Va a trinquetear Chipshot al trinquete Lárgate de aquí Lárgate de aquí Oh, le llegó a cargar el warrior Claro Va a trinquetear Y no trinquetear No entiendo Chipshot al trinquete Lárgate de aquí Lárgate de aquí ¿Qué fue lo que trinqueteó? El DH creo que trinqueteó un zap Nah, no está mal trinquetear un zap Realmente Porque Va a trinquetear Pasa es que Ahí si el DH sí Llega a ser bueno Hubiese esperado a que yo llegase O sea, entonces Yo tiro un abanico Saco al rogue El trinquetea Se pira Yo le meto Chipshot al rogue Trinquetea Le meto blind Y se acabó la partida Pero Lárgate de aquí Nah, le llegó a conectar el otro ¿La ha metido? ¡No la ha metido! ¡No la ha metido! ¡Me cago en Cristo! Una pena, una pena, una pena Nah, el Demon Hunter hizo lo que pudo Está bien O sea, el Demon Hunter hizo lo que pudo O sea, no le puedo pedir que sea Jugador de RPG O sea, es lo que hay Es lo que hay El tío hizo lo que pudo Si hizo lo que pudo Está bien Suficiente Una pena, una pena Tenía que haber jugado yo mejor eso Yo no vi que el Warrior fuese a llegar tan rápido Pero claro, con los Heroic Leap Seguramente haya sacado mucha más ventaja De la que yo contaba ¿Sabes? O sea, seguramente haya sacado más Realmente no me hace falta pillar nada más De equipo, ¿no? 400 de tal Estamos full, chicos Me tengo que poner los Prismatic Socket ¿Qué nos pondremos de Prismatic Socket? Supongo que agilidad, ¿no? Alguna gema gorda de agilidad Alguna gema bien gordita de agilidad Te puede charguear dos veces el Warrior igual Tal vez le dio con el rango al compañero Y luego chargueó por segunda vez Ah, porque tú dices el Interveen Que no es un Charge Bueno, es un Charge a un aliado El Interveen Sí, sí, sí que puede, sí Seguramente esa habilidad la siga teniendo Es una habilidad muy core de Warrior Desde hace tiempo ya Eh... No es aquí No es aquí a donde vamos Es a... Aquí arriba Vamos a ver Gemas A ver, enséñame las mejores gemas 71 de Stamina Y 23 de Mastery 71 de Stamina Y 33 de Hast Estas son las mejores gemas que hay Ah 26 de Hast Y 26 de Verso 102 de Stamina Fire Amber ¿Qué os pondríais vosotros? 33.000 Cada gema 80 Ks Vaya fumada ¿No? Esta es bastante buena La verdad 70 Ks En dos gemas Que barbaridad ¿No? Esto es una puta barbaridad ¿Cómo? ¿Cómo se han pegado esta calentada? O sea 70 70 de Versa 33 de Critical Strike Por 35 Ks Tengo 20 gemas ¿Quieres una? ¿Pero qué tienes? ¿Esta gema Tienes? ¿O qué gema tienes? O sea ¿Tienes esta gema? ¿De versatilidad crítico? ¿De tal? ¿Tienes estas gemas? O sea Fórrate tío O sea Gana dinero como un animal O sea Si esto se vende No creo que se venda Francamente O sea No creo que se venda Por este precio Ni de coño La de Tier 1 Porque soy pobre Sadki Ya Esta tiene que dar Mucho jaste Mucho más que la de Tier 1 ¿Verdad? Mira Esta no vale nada Bueno Nada tampoco Pero Nada No me voy a poner Las de Tier 3 O sea No voy a pagar eso Tengo estas No, no Ya Pero estas son muy baratas O sea Estas me dan igual O sea Yo quería la buena buena Pero claro La buena buena Vale La buena buena es la Radiant Yo creo Mira 60 de Versatilidad 28 de Critical Strike Yo creo que está muy bien Esta Esta gema Es una muy buena gema Yo creo A ver Realmente Lo que más te interesaría Sería Mastering A ver Realmente Lo que más te interesaría Sería Versatilidad Maestria A ver si la hay Porque 75 de Versatilidad Plano No cunde Mastery Versatility Esta es la buena Esa es la buena Mejor más Mastery Poco Mejor más Mastery Poca Versatilidad Mejor más Versatilidad Poca Mastery ¿Verdad? O no Yo creo que sí Vamos Yo creo que sí 60 de Versatilidad O sea Ahora mismo Voy con 21% De Versatilidad Lo cual Está bastante bien Yo creo Y 37% De Mastery Esto fuera del mundo Dentro del mundo De PvP Voy con 49% De Mastery 31% De Versatilidad Cuidado 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 Y me ha vuelto a tocar Mi VG favorita Bueno Mi VG favorita Es Arati Pero bueno Voy a mear Un segundo Cuidado Me 37% Enoso Cuidado Fidado Y me A Mi magia Gracias. Gracias. Buah, tengo unas pintas, madre mía, parezco un auténtico gilipollas. La verdad, no voy a mentir. Dios santo de mi vida. No voy a mentir. ¿Esto qué coño? ¿Es cooldown of sprint reduced by 15%? No entiendo qué blessing es esto, tío. De puta madre. Muchas gracias por jodérmelo a ustedes. De puta madre, tío. Y me quedo sin CDs, yo me cago en tu. Toma por culo. Putos bichos de mierda. Me tenía que haber tirado la poti. Putos bichos de mierda esos, los nuevos, tío, que no sé lo que hacen. Están todo el rato volando y haciendo cosas raras, tío. Me tienen hasta la polla, me voy a comer un donut. Porque estoy hasta los cojones de los gordos y me sometería un cañonazo a los gordos de mierda. Hijos de la grandísima. Me cago en Dios, me cago en Dios. Me como un donut y tú te callas la boca, gordo de mierda. Y me suena la polla. Me cago en los gordos, me cago en los gordos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces, crack? ¿Dónde ibas? ¿A quién sigues? ¿A quién estás siguiendo, tío? Crack. Desaparecen de mi puta vista. ¿A quién coño estás siguiendo, tío? ¡No me sigas! Sígueme en Twitter, si quieres. Pero en la VG no. Cógela tú, cógela tú, el DH. Take. Take, DH. El puto imbécil del Demon Hunter es tonto. ¿O qué coño le pasa? Me voy a quedar cubriendo la flag, por si acaso. A ver... ¿Está bien? Tienen la flag, ¿eh? Voy a ir a... A pillarla, ¿vale? Tú vete a entregar. Voy a cargar mal flag carry, que tengo... Tengo smoke. ¿Qué coño es el caracol ese feo, tío? Me parece asqueroso esa cultura, tío. Vale, este tío está de as... Vale, ahora, ahora. Al DH, al DH, al DH, al DH, al DH. ¿Por qué no me marca los DRs esta movida? Estoy curándome. Puede que sobreviva. Sobrevivo. Una puta cura. Vale. Finlay. Vamos con todo aquí. Me tiro piedra de este... Lock. Nada, me reviento porque soy mucho mejor que vosotros. ¡Está bien! No me voy. No me voy. Me voy. llevar el rango que puto idiota eres que puto idiota eres voy a matar a ese tío 30 veces ahora que puto imbécil de mierda no entiendo por qué me saco creo que si, es porque el totem este de raíces lo puede tirar el donde quiere, verdad y te mete en combate, que puto asquerosidad de skill lo voy a sapear 3 veces le voy a meter 3 stuns le voy a bajar el DR, le voy a volver a matar le voy a volver a matar, luego le voy a volver a matar luego le voy a volver a matar a chupar la imbécil espérate, espérate que esto no ha acabado a vero a ver si algo duela este tío quieto ahí ay que es español este tío joder fuck ay que aburrimiento voy a dejarlo ahí en blind que me maten release o espíritu y lo voy a ir otra vez ahora a vacilar voy a pasarme toda la vez que vacilando a ese tío a ver si llego igual no me renta llegar o si resucitaré instantáneo cuantas veces he muerto esta veje no he muerto mucho espero ay es verdad que el tío me esta otra vez te caes tío claro es que el puto tonto este me quitó la insignia del tonto este porque es español tío y me esta oyendo ay que pesados son los españoles de verdad me da un cringe terrible y es que encima en la veje me estoy cayendo todo el rato no se que coño pasa o sea no se que coño pasa tío no puedo jugar la puta veje tío que coño esta pasando de verdad que desastre de verdad de juego me ha abierto dos woos ay es que cringe de juego de verdad gracias ay os ha comido una paliza ese joder pero si esta aqui es un normal este voy a chuparla es un normal la el 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 ¡Suscríbete al canal! Vale El DR le debe de estar bajando 4,3,2,1 Ya Joder que pesado eres, que ya se que eres español tío De verdad Joder de verdad que puto cringe de jugador Como te llamas Derek tío De verdad Deja de hacer el puto ridículo tonto de los cojones De verdad tronco Que ya se que me estas viendo pedazo de retrasado mental Joder que ya es mas obvio que estas aqui en el directo Tronco relaja un poco tío Deja de hacer el puto ridículo Que no retrasado mental Menos paula aqui Entrega, entrega ¿Donde esta? ¿Donde esta el subnormal este? Echa de un gol Echa de un gol Voy a chuparla subnormal Ya os dije yo que a ese tio le iba a hacer yo la vida imposible No sabe con quien se ha metido Quien siembra vientos recoge tempestades Que la próxima vez no te pases de listo Que la próxima vez no te pases de listo ¿Cómo se duynen啊? Pues bueno Echa el incluyo Estare quê Dejuνε Quien Te Mi Quien 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 Amén. Amén. Me abriré una Coca-Cola, pero... ¿Coca-Cola? ¡Agua! ¡Dame, hombre! ¡Pues vete a acordar de mierda! Ah, me han dado una... Una de estas. Abarca... Un Primer Chaos. Tengo 21 ya. Y ahora siguen dando, pero 150 de honor. Mmm... Que puta barbaridad. Locurón. Esto es una puta locura. ¿Lo entiendes o no? Brutal. Esto es demencial. ¿Qué talla de sujetador usas ya, Shokas? Pues una mucho más grande que la tuya porque tengo unas buenas tetas. Y tú eres una cerda, una perra y una asquerosa. Y siempre me estás tratando mal sin nada, gorda de mierda. Gorda tú. Y cerda tú también. Y esto de regalo, gorda. Dios. A chuparla. Debería esperar toda la semana antes de coger el cofre de esta quest. Supongo que sí, ¿no? Something different. Esta la voy a abandonar porque no la voy a hacer. O sea, let's be realistic. Ahora voy a hacer ni de puta coña, gorda de mierda. Nooo. Nooo. Estoy... Shokas, estoy jugando al Zero Siebert. Vi que te lo recomendaron hace unos días y está muy guapo y es difícil. Seguro que cuando lo pruebes te gustará el rollo Tarkov Pixel. Es buenísimo ese juego. Estuve pensando en jugármelo yo off stream, tío. El... El... El Zero Siebert. Es buenísimo. Ese juego lo vamos a jugar en directo, tío. De hecho, probablemente lo vayamos a jugar pronto. Aquí en directo. Ese juego tiene una pinta increíble. Y es un juego muy de nicho. Es cierto, así de... 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 ¿Esta montura cuánto vale? Vale una pasta, ¿no? Estuve a punto yo de calentarme y de intentar buscarla y comprarla. Pero es que... Me dijo Rubius... Que... Bueno... Me dijo Rubius... No, se lo vi en un clip. No le pregunté, creo. Porque el cabronazo la tiene. El pedazo gordo del Rubius la tiene. Y creo que él pagó... Mil o dos mil o tres mil euros. No me acuerdo cuánto. Y creo que estaba a nueve mil o diez mil euros. Creo que estaba de precio. Una puta locura. Vale, vamos al monk. Vamos al monk. Vamos al monk. Nevermind. Te dejo el duelo, te dejo el duelo. Duélate tú con él. Duélate tú con el de... Con el DK. A ver qué tal te vas. Me cago en Dios. Me ha sacado eso. Pégate tú con él. Pégate tú con él. A ver. Es que el DK aguanta el hijo de puta, eh. El DK... Cuidado. Dios, qué movilidad tiene el Demon Hunter. Qué asco, tío. ¿Qué es eso? What the fuck? Ah, vale. Esos son los CDs, ¿no? Y se los estás lameando. Qué guarro. Se tiene inmunidad. Vale. Te corta. Caja. Me pierdo aquí. Vale. Le deja ahí lameándole. Uh, le metió el fear para lamearle ese daño, ¿no? Está bien. Le mete el fear. Vuelve. Stun. No tiene ya nada que acudir. ¡Dios! ¡Wow! Qué guarro de mierda, chaval. El Melan. Él no hace PvE, eh. Él lamea los CDs como un guarro de mierda asqueroso. Y luego le one-shotea. Qué auténtico guarrazo, la verdad. Le mete el fear. Ahora, ahora el Demon Hunter de DPS tiene el fear también. Bueno, el fear. El... Lo de que te deja ahí como un sap. ¡Wow! Eso es muy tocho, la verdad. Eso es muy tocho. Las cosas como son. Es un buffo brutal. O sea, tiene una cantidad inhumana de CC. El Demon Hunter tiene la cárcel. Que encima la tendrá Improved y durará 5 segundos. Tiene el stun a single target. Tiene el stun en área. Y tiene el fear. Ese. Joder, qué barbaridad de CC. Tiene el Demon Hunter, ¿no? Es muy tocho, la verdad. Su puta madre, tío. Su puta madre. ¿Cuánto CC, tío? Locura. Tiene como 4 stuns. No, 4 no. Tiene 2. Tiene el stun en área. Que le cuesta... Poder runico de ese que tienen. Y tiene el stun de single target que... Tiene rango. Tiene bastante rango. De 4 segundos. Uno es de 4 segundos y otro es de 5. O sea, te puede meter una chain de 7 segundos. O sea... Está bien. Esas arenas son de Ranked. No, no. No, no. Tiene cuanto tú a callar. ¡Luciano! ¡Gordo de mierda, cállate! ¿Cuánto cuesta mejorarse el equipo? No tengo ni idea. Está aquí el... 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 La máquina. Se hace una máquina de mejorar el equipo o algo así, ¿verdad? Miren. Item upgrades. Mirad este, notas. Por ejemplo, este objeto... El arma... 700 cuesta... Cuesta 700 de honor. Hacer una mejora. 700 de honor. O sea Es carito, es carito Es bastante carito Bastante, bastante carito O sea que llevo mucho tiempo viéndote Y hoy he tenido un día horrible y he estado muy sola Y cuando he llegado a casa me has hecho reír Haciendo vejez, muchas gracias por lo que haces Muchas gracias a ti tía por verme Me alegro de que te lo pases bien por aquí Un abrazo y espero que mañana sea un día mejor para ti Demon Hunter con Shadow Priest A ver si puedo sapear al Demon Hunter Si quieres vete al Demon Hunter o no sé Voy a intentar sapearlo Pero no sé si me va a ver Y no comparte DR Vale, estás preparado Oh, y le metiste DR, cabrón No... Yo estoy bien, creo Tienes que sobrevivir, eh Me estoy vendando Sobrevives Algo... Le he metido sapa a esta tía Me cago en su puta madre Tengo el Blind Down Vale, bueno Su puta madre, coño No sabía que podían volar aún Pensé que esa mecánica se la habían quitado Tío Es que... Le sapeé al Priest Pero se la ha quitado Estaba doteado el Priest Yo no le vi ningún DOT O sea, lo sapeí porque intuí que estaría fuera de combate En ese spot Pero... No sé, tío A lo mejor no... ¿Por dónde está? El DOT de la aguja del DH A lo mejor Ah, no, lo ha trinqueteado Vale, no me di cuenta No me di cuenta de que había trinqueteado, chicos No lo escuché No lo escuché, no lo escuché, my God No me di cuenta, no me di cuenta Si lo llego a ver Lo hubiese hecho sape al trinket No pensé que lo fuese a trinquetar De hecho, pensé que no tenía trinket O sea, si llegas a ver que tiene trinket Lo hubiese hecho sape al trinket Pero no me... No me di cuenta, no me di cuenta Pensé que no tendría ni de caña Si las... Si la Season de Arena saliese la semana que viene Yo creo que sí que montaría un equipo A ver, que aún... A lo mejor sí que los monto igualmente A lo mejor los monto igualmente Pero es... Putada, la verdad Tener que esperar Ah... ¿Este qué es? Warrior Discovery de Blood Feather Wow, todo rojo y azul El equipo de Warrior de PvP Este va full este en otras, eh Este tío tiene que pegar duro Va con el trinket de Brock Con Warrior trinket de Brock A lo mejor es novatillo El chaval El chaval Eso no... No tiene pinta de ser muy bueno el Battle Tramp Wow, mola la montura Vale, pues es un Feral O sea que es problemática esta vez Voy a dejar que se pegue Me ha metido el Feral al aire No, si no quiere trinketear Yo estaba haciendo long opener Sin CDs Ha decidido No, te lo dejo Te lo dejo Termina tu coger No sé por qué me quiere pegar a mí el palo, tío Eso que le pasa Que hijo de puta Ahí no le pega Quiere que se salga Que gordo de mierda el Warrior Que gordo de mierda Gordo pelote Gordo pelao Es que es el problema Que en Skirmish te toca a cada uno Que se está fumando petardos Ese tío se ha metido a la arena Sin trinket El Chorno Claro, te metes a la arena Sin puto trinket Y estás completamente fumando Un pelícano Eres bueno, eres Equipos de arena Es mejor a mid o final de season Con el rating más inflado Es cuando es mejor Para pushar gladi Y títulos altos No, no, ya lo sé Lo comenté hoy Al principio del stream Al principio de season Te tocarán MMRs 1 con 1 1 con 2 2 con 1 2 con 2 Contra Peña muy muy traje Lo sé, lo sé Pero no me preocupa O sea, yo creo que a Peña TryHard Se le puede ganar Con un equipo bueno No, no me preocupa Creo que el ROG está lo suficientemente bien Como para poder hacerlo Anyways Es que el día 12 de diciembre No sé dónde voy a estar Es que a lo mejor estoy viviendo En Los Ángeles Es que queda mazo tiempo tío Y que hago 10 días No voy a estar 10 días Jugando al WoW tío Es que Pero porque no tengo nada más que hacer Ya casi Es que es la putada ¿Sabes? O sea A ver Me puedo poner a prepararme Para PvE Pero Es que si el equipo de PvE No vale para nada ¿Para qué voy a hacer PvE? Esa es mi puta pregunta Yo en LK Por ejemplo Hacía PvE ¿Para qué hacía PvE? Para tener equipo para PvE Me vale la pena Pero si no ¿Para qué sirve? Para nada O sea Para mí hacer PvE No me valdría para nada Para absorber Este tío va con 100k de vida Cabrón No te metas con 150k de vida Dos contra dos Hijo de la gran puta De verdad tío Cabronazo Que no te has comprado Ni el equipo de 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 La Action House Gordo de mierda Cabrón No te metas arenas de dos contra dos Con 100k de vida Cabrón De verdad tío Estoy practicando Cabrón Practica en VG No en arenas Pedazo de gordo ¿Qué coño vas a practicar Con 100k de vida? Hijo de puta ¿Qué coño quieres practicar? Te voy a meter una hostia De 120k ¿Qué coño quieres practicar? Pedazo de gilipollas No me pongas de mala hostia No os metáis a arenas De dos contra dos Con 100k de vida Joder Métete en VG Hijo de puta ¿Qué coño vas a practicar? Ay Dios La puta que te parió A ver ¿Cómo matamos a un rogue Y a un DK? Joder Salte, salte, salte Que te va a tirar El gordo de mierda Ah no Igual no tiene el gordo No lo sé Estás atento Que el rogue está por ahí Verás como te sac Espero que me saque a mí Si nos saca alguno Espero que me saque a mí Como te saca a ti Le voy a hacer Sadui Duel Vale, prepárate Le voy a hacer Sadui Duel Puede que lo mate Que no te saque, por favor Que no te saque, por favor Le voy a hacer Sadui Duel No entres No entres Venga, mátalo tú Agobanis No tiene trinket Mátalo tú Está consagrado A ver qué haces Te va a pegar una hostia Que te va a limpiar Atento, eh Mira, mira, mira ¡Pum! ¡Qué buena práctica! Muy buena práctica Has practicado Te lo has pasado bien Es divertido practicar, eh Qué divertida la puta práctica, tío Hostia, es entretenido Muy entretenido Muy entretenida la práctica Te ha venido bien, joder No puedes hacer Chipshot Porque te he desarmado yo también, amigo ¿Cuánto le queda de DR? No lo sé Práctica añadida Es que, tío, cabrón ¿Qué práctica quieres hacer? No puedes hacer práctica con 100k de vida Que yo entiendo que quieras practicar Que me parece bien Pero hazme caso, tío Que coño, que seguramente haya jugado 10 veces más que tú O sea Practica cuando tengas 7 piezas de PvP Ahí vienes arena con 190, 200k de vida mínimo O más No, no En arena tienes que tener mucho más En arena tienes que tener 240k Por lo menos para meterte Si no te van a humillar Te van a vejar Te van a destrozar Te van a hacer el amor por el cañaveral No te lo vas a pasar bien No va a ser divertido De verdad No vas a practicar nada Te van a reventar la puta cara contra el suelo Es que no No ¿Qué coño quieres practicar? No vas a practicar nada Ese tío te acaba de abrir Y te acaba de quitar un 80% de la vida De una skill ¿Qué quieres practicar, tío? Es que no No practicas nada, tío Hazme caso, coño Que sé más que tú Métete en BG En BG no Ni siquiera Yo lo que te recomiendo Es que te metas a Random Epic Battleground Y ahí te farmeas Mazo Honor, tío De verdad En cada BG entras Mira, me tocó Azram Que vale Que dices Que es una mierda igual Es una BG de hace 7 años La rememoras Lo primero que haces Nada más entrar Pum Quest de 1k de honor Entras Te haces la BG Ganes o pierdas Te vas a hacer como mínimo 300, 400, 500 de honor Más 1k de honor de la quest Que no es ganar La quest es Matar 7 bichos Lo haces 1500 de honor Tienes arma Tienes Un anillo Arma y un anillo Por una puta BG De 20 minutos Tío, hazme caso, tío Si te metes en arenas No, eres un puto inútil, tío No haces nada, tío Y te humillan Y es en plan Joder, pues vaya práctica Además el equipo de PvP Se saca muy rápido O sea, es una locura Se saca súper, súper rápido Yo entro con 190 Y las gano ¡Una polla! Te metes 190 Y te metes un one shot Pero que vamos Por muy bien Nada igual que te tires el PS Es que te Vas through PS ¿Sabes? O sea Te meten un one shot Pero que no tiene sentido Es que la movida Es que encima La, la... El equipo escala No solamente es que no tengas item level Es que se pone 410 de item level 411 Ese es el problema Entonces, claro Tu equipo de 300 de item level Es que está bien Es 320, 330 de item level Entras en BG Y el tuyo no escala El de los demás sí Entonces Abur Entonces Abur Yo voy con 30 de item level De versatility Y 50 de... De master ¿Sabes? O sea Es mucho ¿Estás jugando con desarmar? Sí Yo creo que desarmar es muy bueno Tío Es muy útil Tío Porque los mele's te dan un porculo Los warrior y los rogues Los jodes mucho Con el desarmar El desarmar es un porculo El dismantle Es muy bueno Muy muy bueno Em... No sé Yo creo que el warrior No, mejor Voy a hacerle Shaduiduel Vale Voy a hacerle Shaduiduel Ten cuidado Es la movida, chicos Es la movida Le iba a hacer Shaduiduel Pero es que este sacó al pollo, tío Así que dije Mira No voy a gastar 50 de energía Te voy a romper la puta cabeza ¿He metido cola? Creo que no Y para que tanta mastery y tan poca celeridad Yo voy full mastery porque lo que quiero es pegar cañonazos con el eviscerate Y a mi la maestría me da daño en mis remates Por lo tanto es directamente daño en mi eviscerate Es daño de mi eviscerate y pego muchos eviscerates Entonces a mi lo que me interesa es pegar con tal Tengo un poco de haste ¿Por qué? Por este puto trinket, tío Es que no hay otro Es el único trinket que hay Y es de haste Yo no llevaría nada de haste Pero es que me tengo que comer 320 de haste Obligatoriamente Es lo que hay ¿Te quedas después del reinicio? No, no, no Después del reinicio Ah, perdón ¿Te quedas hasta el reinicio? Sí, sí, me quedo hasta el reinicio de calle Pero después ya no O sea, cierro a las 3 porque Si me cierran el servidor, tío Y me voy a quedar 30 minutos de afk Paso Ayer o anteayer Metieron 40 minutos, tío Es una puta madre O sea, no los quiero esperar en directo, ¿sabes? Jugaré después Pero jugaré off stream, ¿sabes? Reinician el server ¿Cuándo esperaste el martes? No, no Yo esperé el martes No, no fue el martes, joder Fue el... Miércoles ¿No? Volvió a haber reset el miércoles Y fueron 40 minutos, tío Por ahí Su puta madre, ¿sabes? No quiero esperarlos en directo O sea, en directo me toca la polla Rogue Warrior Vale Abro yo con... Shadow y Duel al Warrior A ver si... A ver si sacas al Rogue Jugamos medio desnudos Venga Venga, venga, venga ¿Cuánto nos quitamos? Me quito cuatro piezas No, no Quítate las piezas que te hace ir desnudo Quítate, quítate Quítate La head La chest Las sombreras Y los pantalones Así que vamos de todos La head La chest Las sombreras Y los pantalones Vamos Ahí, ahí, ahí Desnudos Vamos Vale, hablo con Shadow y Duel Vale No lo he matado, eh No lo he matado, eh No lo he matado, eh Uy, qué pena Hizo Vanis justo Ah, hizo Vanis justo Ah, fue demasiado Quitarnos a otro equipo Fue demasiado, fue demasiado Te han pegado a ti unas hostias Te han pegado unas hostias Pero unas hostias tremendas, eh Te han pegado unas hostiones Te han pegado unas hostiones Pero terribles Terribles, terribles, terribles ¿Te gustaría que sacasen el WoW en Unreal Engine 5? No sabría qué decirte, la verdad O sea, WoW en Unreal Engine 5 molaría muchísimo Pero Yo creo que es bonito el WoW así, ¿sabes? O sea, a mí el WoW así me parece muy bonito Ya ¿Sabes? Yo no creo que sea muy mejorable Como es el WoW ahora mismo ¿Sabes? O sea Yo creo que ya es bonito así Yo no lo cambiaría, la verdad O sea, podría ser divertido Podría estar bien, pero Yo no creo que sea necesario O sea, yo creo que el WoW tiene muchas carencias Y desde luego ninguna de ellas es gráfica Yo no creo que tenga carencias gráficas Este juego es así a propósito Y está muy bien hecho, tío Mira las animaciones, tío O sea, están muy chulas, tío La Smoke Bomb Una nube ahí de humo, guapa O sea, está guapo, tío El Shadow Step Con el torbellino, tío O sea, está muy bonito el juego Mira la animación de andar, tío Mi personaje nunca está recto Porque es un orco Y si te fijas, mira Nunca está recto Yo voy andando recto Y mira Está como con una pierna adelante Y con la otra de lado Te das cuenta De que una la tiene apuntando para allá Y la otra así para allá Tiene una pierna atrás ¿Sabes? Al ser orco Está como en una pose así muy de ¿Sabes? O sea, mola Está guapo Yo no lo cambiaría A nivel gráfico No lo cambiaría, la verdad A mí me gusta El Gincho ¿Por qué tiene más vida que yo? Es porque llevas el... Ah, porque llevas todo 340 No llevas ningún equipo de Blood Ah, no, no Sí que lleva de Blood No se puso ninguna gema ni nada Va con el tier que llevo yo Ese tier es bonito Vamos a hacer una cosa Abro yo con Shadow We Duel al Hunter Le reviento con todo Lo mate o no Me voy Y le abres tú luego con Shadow We Duel al Hunter ¿Vale? Hacemos eso Tiene Shadow We Duel Tú esperas Y si no lo mato Yo me voy Sales tú con Shadow We Duel ¿Vale? Ten cuidado que van a salir los dos en un bici A ver si... A ver si lo encuentro, ¿vale? Al Hunter Voy a buscarlo Si te saca Entra de tú Chipshot Shadow We Duel Shadow We Duel ¿Vale? Y le pegas al Hunter Vale, va a tirar una Flare por aquí Ten cuidado La va a tirar en la columna Ahí la tienes Ten cuidado Siempre juegan igual Vale, yo creo que estará por aquí, ¿eh? Probablemente No veo ninguna trampa Debería verla, ¿no? Con el Rogue Vale, esto va a ser un Mind Game, ¿eh? El primero que lo enganche es Shadow We Duel El otro que no salga, ¿eh? Chipshot Míralo, míralo, míralo Voy yo, ¿eh? Voy yo ¿Vas tú? Shadow We Duel Oh, tomando el culo Vale, te dejo el duelo Te dejo el duelo de uno contra dos Vale Duro No tiene trinquete ¡Ojo! Las moquesas han sido un poco pochas Shadow We Duel no te hace falta Porque nadie te puede atacar Si Shadow We Duel no es bueno Vale Defensivos Te tanquea, ¿eh? Ten cuidado Reducción del 50% de daño Te viene mucho daño ahora, ¿eh? Ten cuidado Buen Feint Ya no tiene Sebastian Bien, bien, bueno, bueno, bueno Pero no te, no te hacía falta Ni la smoke Ni el Shadow We Duel O sea, esos No te hacían falta En esas situaciones No te hacían falta Porque Shadow We Duel Si hay otro enemigo Si no hay otro enemigo No No, o sea Es gastar energía Pero no No tiene utility Pero bien jugado Bien jugado Lo has jugado bien Aunque nadie le pueda atacar Puede usar las Speys que usa en Inves Inves No es mal Duel Aunque nadie le pueda atacar Puede usar las Speys que usa en Inves ¿Cómo? En Shadow We Duel Estás en Shadow Dancer Oh Oh, no Entonces está bien jugado Ah, no tenía ni idea Tío Es la primera vez Que me, que Que Oh, que interesante Oh, no lo sabía Ah, pues enhorabuena Bien, bien, bien Pues mira Me acabas de enseñar algo Tío De puta madre No lo sabía Tío O sea Y eso siempre ha sido así Es que Claro La movida es que no tienes El bonificador de daño De Shadow Dancer Pero bueno Si no te queda ningún Shadow Dancer Está bien Si no te queda ningún Shadow Dancer Está bien Por 40 de energía Poder pegar un par de Ambush Tal Está bien Ah, pues está Es muy interesante eso Pues mira Es un conocimiento tal Interesante Pero la Smoke No te la salvo La Smoke no Eso no Pero vale Shadow Weep Ok Si se puede hacer eso Entonces está de puta madre Está de puta madre Entonces Pero vamos Que seguro que el Gincho No lo hizo por eso Gincho Di la verdad Lo hiciste por eso O te cagaste encima Di la puta verdad Gincho Di la puta verdad Gordo de mierda Di la puta verdad Gordo de mierda Lo hiciste por eso Me cago en tu puta madre Gordo Mentiroso No, bien jugado Bien jugado Muchas gracias Zed Muchas gracias A Iro Muchas gracias A Alex Canido Gracias a Alex Temata A Kirsha Gracias a Blazing A Nerito Gracias a todos chicos Gracias por apoyar al stream Os lo agradezco mucho Muchas, muchas gracias Un bro Un 3 contra 3 Que tenemos Un Priest Y un TK Vale Osea vamos a jugar Una Walking Death Pero con mi puta madre Fumando porros Bueno no Realmente una Walking Death Sería con Bueno no, si Si yo fuese un Monk Si La Walking Death Se puede jugar Con players Que yo sepa Venga Preparan en Thigways Déjame Déjame sapear Por favor O hay un Demon Hunter Becafrost Y esta es la clase nueva ¿No? Vamos al Demon Hunter Ah, es un Monk Vamos al Monk Vamos al Monk Sapeo al Demon Hunter ¿Vale? Se han nubido Vamos al Gino Vamos al Giler Vamos al Giler Vale Autochipshot Buen silencio Desarmo a este Notas Tengo que hacer una macro Le falta para el DR ¿Vale? Le falta para el DR En cuanto le va Tiene un teleport El gordo de mierda Este también Vale Prepárate para daño Prepara daño Prepara daño Prepara daño Le va blind a este tío Oh Tenía triple DR ¿De qué? ¿Desde cuándo el puto? El puto de cabrón Te mete de DR ¿Desde cuándo el puto de cabrón Te mete de DR? ¿Tienes daño? Chipshot Go, 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 go Oh, pero como aguanta este tío Por favor Tengo coach para ti No, 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 no lo damos matado A este Notas No lo damos matado No lo damos matado Vale, lo de que se pueda quitar los stuns O sea Me parece una barbaridad Lo de Lo de Lo de tres stuns seguidos Sin Sin tal O sea Me parece una puta locura eso O sea Yo lo de Lo de Lo de Lo de la clase esta nueva Me parece una puta barbaridad La verdad O sea No se puede ir a por ella Entonces O sea Es inmune a todos los stuns Yo le estoy metiendo stun, stun, stun Y de repente le meto un stun Y el chipshot le dura Tres segundos Vale Never fucking mind Man Me fumo un petardo O sea O sea Yo no entiendo la clase nueva Bien tío Es una barbaridad La cantidad de 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 Anti-CCs que tiene No entiendo nada tío No entiendo nada No se la da matado No se la da matado tío Hay que meterle CC No se le puede hacer un cambio No es como un monk No es como un priest No es como un Paladín tío O sea No entiendo Tienen el server en dos minutos Ya lo se A ver si me da tiempo Joder una Es un mago tanki Anti-CC Dama-Zosida No no Ya veo ya O sea Me parece una puta barbaridad La verdad Le he tenido que meter Tres chipshots seguidos 120 de energía Me he tenido que gastar Tres chipshots seguidos Porque no tengo purgue ¿Qué hago? ¿Qué coño hago? Le tengo que meter Tres putos chipshots Inmunes Pero ¿Qué cojones tío? ¿Qué cojones? What the fuck tío? Y encima El casteo seguramente sea un casteo físico Que no se pueda cortar ¿Sabes? El del tal Bueno a lo mejor no Pero Qué barbaridad colega O sea me parece demencial Totalmente demencial Al monk me lo he cargado Yo solo Prácticamente Al monk me lo he bajado Yo solo Prácticamente Y aún así Hemos perdido la arena En tres contra dos No sé A lo mejor hemos cometido Un error Haciendo el chase ahí No sé Es demencial Lo de la clase esta Me voy gente Que vaya bien En el Steam Pepobai Nos vemos Licky tío No me va a dar tiempo A jugarla Queda un minuto casi Nos da tiempo A ganar En cuánto tiempo Os lo voy a decir Vale Tenemos ese tiempo 10 segundos De arena Tenemos que ganar En 10 segundos ¿Vale? 10 segundos ¿Me estás oyendo? Yakumishi 10 segundos de arena Tenemos que ganar A un dem A un rogue Y salen los dos En invis No, no No da tiempo A jugarla Los otros dos Si sois españoles Vamos sin invisibilidad Vamos sin invis Porque si vamos Los cuatro en invis Nos da tiempo A jugarla Vamos sin invis Si sois españoles Id sin invis Y nos la jugamos Moneda al aire El primero que abra Se fuma un peta Sal Nos salgas en oso Gordo de mierda Que no Que no da tiempo Pedazo de gordito Sale montura Sale montura Gordo Sale montura Gordo de mierda Que quedan 15 segundos Pedazo de gilipollas No vayas en oso Pedazo de gordo Me cago en la puta Que lo parió Tu turro has sido Un invis Gordo de mierda Y me tira El puto server Me cago Dios Claro es que el otro Era giri O sea El rogue Jugó fair Pero el otro Era un puto giri Que era del servidor Este sinister legion O como se llame Con su puta madre Eh Chicos Muchas gracias por acompañarme El día de hoy Espero que lo hayas pasado bien por aquí Gracias por Acompañarme Una noche más Vamos a cerrar ya Porque si no es una putada esto Mañana No se si habrá directo Vale Voy a mirar a la hora de viajar No se si iré mañana Pasado O otro día No se cual Lo hablaré ahora con mi madre Ahora ya no Pero mañana Eh Y nada Pase lo que pase Gracias por acompañarme Un abrazo a todos Y en principio Nos vemos mañana por la tarde Si no nos vemos Es porque me he ido a Lugo Y volveré el domingo O sea Ni más ni menos O eso el sábado O el domingo Porque el lunes juega a España O el martes Por ahí jugar a España Y ya quiero estar aquí en Madrid Eh Un beso Descansad Gracias por acompañarme Nos vemos mañana En principio Chao Cuídense Chao 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 Chao